Pachacutequín Cayupanqui. María Rostoworowski. La gran historiadora. Pachacutequín Cayupanqui. El más grande hombre. Que la raza aborigen de América. Haya, producido. Marcán. Para la ortografía de los nombres propios nos hemos regido por las formas antiguas, ya que representan un estilo más accesible, al lector. Contenido. Presentación Carolina Tribelli. Prefacio. Informe de la Comisión Técnica de Historia para el Premio Nacional de Fomento de la Cultura Inca Garcilaso de la Vega correspondiente al año 1952. Primera parte. La Confederación Cusqueña. 1 Los Incas desde sus orígenes hasta Yabarhuacac. 2 Los Chancas. 3 El Vencedor de los Chancas. 4 Reinado del Inca Viracocha y Juventud de Pachacutec. V Intaurco y el Ataque Chanca. Segunda parte. La Formación del Imperio Incaico. 1 Primeros Años del Reinado de Pachacutec. 2 Coricancha. 3 Conquistas. 4 La Reconstrucción del Cusco. V La Organización del Imperio. 6 La Sucesión Monárquica y el Correinado entre los Incas. 7 El Correinado de Tupac Yupanqui. Bibliografía. Vocabulario. Fotografías William Sanata. 50 Años Después. Fin del Contenido. Presentación. Presentar el primer tomo de las obras completas de María Rostowolowski constituye una de las grandes satisfacciones que me ha dado ocupar el cargo de directora del Instituto de Estudios Peruanos. María y su obra merecen el mayor de los reconocimientos, por sus aportes académicos, por su continuidad, por su importancia en la formación de nuestros niños y jóvenes, pero sobre todo por lo que María representa, tenacidad, entusiasmo, creatividad y compromiso. María ha recibido grandes distinciones y homenajes en los últimos años, premios, doctorados honoris causa, semblanzas, entre otros muchos reconocimientos públicos a su trabajo. Hace poco la acompañamos a recibir con gran emoción y orgullo el premio Sadrn Perú a la creatividad humana, medalla José de la Riva Agüero y Osma. Durante la premiación recorrimos la excepcional vida y obra de María. Sumándonos a las celebraciones por los premios recibidos por María, el IEP y su conjunto de investigadores nos sentimos honrados de poder homenajearla una vez más, esta vez de manera distinta, iniciando un largo reconocimiento en entregas periódicas que contribuyan a difundir su vasta obra. La publicación del primer tomo de las obras completas de María marca el inicio de dicho homenaje. Este primer tomo está dedicado a reproducir Pachacutequín Cayupanqui, la primera publicación de María, aparecida en 1953. Esta obra viene acompañada de un nuevo texto sobre Pachacutec trabajado por María a lo largo de los últimos meses, que nos demuestra cómo el trabajo del investigador nunca termina. La revisión del texto original de Pachacutec, casi 50 años después revela la validez del texto original, a la vez que nos permite ver cómo la investigadora ha logrado descifrar y profundizar muchas de las interrogantes que le quedaron pendientes hace cinco décadas. Las obras completas de María Rostuorowski nos permiten presentar sus principales trabajos, muchos de ellos publicados de manera dispersa o agotados, en una colección al alcance de los académicos y estudiosos de nuestra historia, así como de los jóvenes estudiantes interesados en el Perú prehispánico. Los textos de María constituyen una valiosa contribución para las generaciones futuras, son textos claves para reconocernos como peruanos y peruanas y para mostrar la importancia de la investigación histórica como un medio de reconocimiento, construcción y aceptación de nuestra identidad. La colección de textos que se incluirán en los nueve tomos de las obras completas abarcan temas que van desde los estudios sobre recursos naturales, poder, género y tecnología, hasta atrevidos textos sobre mitos y psicoanálisis y cuentos andinos para niños. Sus trabajos van desde estudios temáticos y análisis de fuentes, hasta propuestas metodológicas e interpretativas. Las obras completas, cuya publicación iniciamos con este volumen, incluyen publicaciones producidas entre los años 50 y 90, y probablemente al terminar de publicar esta colección, tendremos que agregar un nuevo tomo con su producción del siglo XXI. Recopilar la obra de María y publicarla refleja el compromiso del IEP con la renovación de las ciencias sociales y con la difusión de la producción intelectual en distintas esferas. Objetivo que se cumple con creces gracias a la profusa obra de María, que contiene estudios de temas y zonas geográficas diversas, con enfoques novedosos y audaces. María, única mujer del grupo fundador del IEP, es pieza fundamental de nuestra vida institucional. Sorprendiéndonos siempre con nuevos proyectos e inquietudes, opinando sobre cuánto tema hay en el debate, aceptando entrevistas, recibiendo a decenas de estudiantes y estudiosos que quieren hablar con ella, dando charlas a escolares, visitando nuevos lugares para luego comentárnoslos y conminarnos a que los conozcamos y aprovechemos el tiempo que tenemos para viajar, ver y conocer nuestro país y el mundo, María posee uno de los espíritus más encantadores y joviales del IEP, que se plasma en la decidida apuesta por los jóvenes. Somos muchos los que en el IEP la hemos visto apostar por nosotros, empujarnos para que enfrentemos nuevos retos y responsabilidades. Antes de terminar esta breve presentación, quiero resaltar a la autora. María Rostuorowski es una mujer extraordinaria que nos reconcilia con la vida a cada momento, que nos muestra cómo el entusiasmo, la curiosidad, la tenacidad y el compromiso con lo que uno hace son claves para mantenernos jóvenes y creativos y sobre todo para lograr productos de calidad y trascendencia. La constancia en el trabajo de María, su fuerza y su independencia constituyen un extraordinario ejemplo. Finalmente, sólo mencionar que este homenaje a María es apenas una muestra de lo que ella representa para el IEP y para todos sus miembros. Personalmente, me siento honrada de poder escribir estas líneas, pero sobre todo de poder encontrarla a diario tomando su té verde en nuestra cafetería o trabajando en su máquina de escribir en su austera oficina, de escuchar sus nuevos proyectos y hallazgos, y de compartir con ella una gran amistad. Carolina Trivelli. Directora del Instituto de Estudios Peruanos. Lima, noviembre del 2001. Prefacio a la presente edición. Con la publicación de la segunda edición de la biografía del Gran Inca se cierra el círculo cincuenta años después, más aún si se toma en cuenta el tiempo que tardé en investigar, fichar y escribir la biografía de Pachacutec. En el transcurso de los años he continuado investigando el mundo andino, mi visión se ha enriquecido y mi mayor deseo ha sido tratar de captar y comprender su mentalidad, su pensamiento y su lógica. Cada vez que he profundizado en algún tema, he hallado grandes diferencias con los conceptos europeos, la originalidad de los pueblos del Ande radica en su aislamiento forzoso del resto del planeta. Quizás existieron contactos esporádicos con Mesoamérica, pero las distancias y sobre todo las dificultades de acceso impidieron mantener relaciones fluidas. Los andinos, y con esta expresión me refiero a los habitantes de la costa, sierra y selva, viven en entornos geográficos distintos pero que se complementan entre sí, se necesitan y a la vez se rechazan por sus diferencias. Extrañas circunstancias afectadas por el medio ambiente que dificultan la integración. Debido a estos obstáculos y a los desiertos costeños, las quebradas serranas, las altas cumbres y punas, y las selvas hostiles, los pueblos del antiguo Perú debieron encontrar en ellos mismos la solución al grave problema de vencer los impedimentos que estorbaban la formación y creación de las altas culturas en el país. De ahí que fueron forzados a unirse para domar la compleja geografía, y por ende, el espíritu de cooperación. El hombre sólo no podía subsistir y vencer la naturaleza. A diferencia. del individualismo europeo, la organización comunitaria surgió por la necesidad de sobreponerse a los obstáculos territoriales y confirió un sello propio a las culturas andinas. No en vano el historiador Inglés Toynbee considera la civilización andina entre las originales del mundo. En esta perspectiva se comprende que los cronistas, como hombres del siglo XVI, no entendieran las costumbres prehispánicas y con frecuencia, proyectaran en sus escritos sus propias vivencias y religiosidad, por ello en las oacas y oráculos vieron las manifestaciones del demonio y surgió una incomprensión evidente entre los naturales y los españoles. Citaré la apreciación de un supuesto hechicero recogida en un documento sobre la extirpación de la idolatría entre los indígenas, una campaña que se realizó en el siglo XVII. Según este hombre, los santos de los altares eran meros maderos mudos que sólo protegían a los españoles e incapaces de comunicarse con los fieles, a diferencia de sus huacas que hablaban con ellos. Profundas diferencias, difíciles de superar. Para esta nueva edición decidí mantener íntegramente el texto de la edición de 1953, salvo el caso de evidentes erratas y entre hoy necesarias reiteraciones. Sin embargo, al continuar con mi investigación inicial he encontrado numerosas noticias que me han permitido ahondar en el pasado andino. De ahí la necesidad de escribir una venduma a esta biografía del Inca Pachacutec, ubicado al final de este libro, y de señalar los temas más relevantes para la investigación futura. Todo ello no cambia en nada mi admiración por Pachacutec, el forjador del Estado Inca. MR. Informe de la Comisión Técnica de Historia designando. El Premio Inca Garcilaso de la Vega. Correspondiente al año 1952. A la señora María Rostuorowski de 10 Canseco. Por su obra Pachacutec Inca Yupanqui. Lima, 26 de marzo de 1953. Señor Director de Educación Artística y Extensión, Cultural. S.B. La Comisión Técnica encargada de estudiar y apreciar el valor de las obras históricas presentadas para concurrir a la obtención del Premio Inca Garcilaso a la Mejor Producción sobre Historia o Geografía, peruana, de conformidad con la Ley N. 9614 y Leyes Complementarias sobre Fomento de la Cultura, cumple con presentar a usted el resultado de su examen y deliberación sobre aquellas, el que se ha diferido por ausencia temporal en el extranjero de 2D. Los miembros del Jurado y Urgencia de Ocupaciones de Todos. De los 11 trabajos presentados al Jurado se ha separado los que significan un esfuerzo de síntesis o de críticas sobre materiales históricos conocidos, los que presentan un esfuerzo personal de investigación en fuentes desconocidas y los que aunan el arduo trabajo heurístico con una crítica depurada y una nueva interpretación histórica sobre un tema en general y trascendente. Entre los primeros trabajos se hallan el del señor Miguel V. Medinos Frobert titulado La Expedición Auxiliar de Nuestra Independencia que es un ensayo de carácter conmemorativo sobre el desembarco de San Martín en Pisco, en 1820, en el que se reseña, a base de documentos recogidos ya en las historias peruanas y argentinas. Las primeras operaciones del ejército libertador en territorio peruano, se incluyen los partes del coronel Arenales, pero no se mencionan los muy ilustrativos del oficial español Manuel Kimper, que hubieran completado la descripción del cuadro local en que se desarrolló ese primer episodio de la guerra por la independencia que el autor hace con segura información regional. El estudio del capitán Arturo Castilla Pizarro titulado Atahualpa nació en el Cusco y fue de origen chachapoyano, es un sumario trabajo de 30 páginas, en el que con un exultante sentido regionalista se glosan algunas citas de los cronistas y datos legendarios para sostener la tesis del nacimiento de Atahualpa en el Cusco enunciada por algunos cronistas e historiadores clásicos desde el siglo XVI y con ella la ascendencia materna chachapoyana del inca para la que no faltan indicios y rastros de tradición oral. Don Miquela Martínez, que ha seguido la estela de los caudillos republicanos, trazando las biografías de Gamarra y de Salaberry, presenta en un volumen de 180 páginas la vida heroica de Le Gran Mariscal Don Ramón Castilla, que como sus anteriores esbozos históricos ofrece una síntesis de la vida del Gran Mariscal de Carmen Alto que puede servir a una amplia difusión de esa figura cívica por la claridad y fervor del relato, pero en lo que se refiere al aporte de nuevas perspectivas históricas, carece de información propia y no va más lejos de las pautas marcadas por los estudios anteriores de Gullese y Dulanto Pinillos y las obras generales de historia republicana Don Francisco Ruiz Alarco presenta en dos volúmenes una biografía del sabio Don Sebastián Barranca y una compilación de sus obras. La biografía de Barranca se da en una conferencia del autor de 20 páginas y en una serie de documentos glosados sobre su nacimiento, enseñanza profesoral y muere, con carácter fragmentario Esta compilación como la de las obras dispersas de Barranca Entre las que falta su estudio fragmentos de una gramática, para él Cauquilima, 1876 son de interés para la biografía peruana Mayor importancia ofrecen en el terreno de la síntesis histórica El libro del señor Carlos Zavala Ollague titulado Historia del Perú, editado en Lima en 1951, con 500 páginas, la monografía histórica Sobre derecho indiano titulado tres ensayos sobre el juicio de Residencia, por Augusto, Quintanilla, en 130 páginas a máquina y El corto ensayo de Don Juan Bromley titulado Cauide El libro de Carlos Zavala se propone el empeño, necesarísimo en el campo Cultural, de ofrecer un cuadro panorámico de historia del Perú que Abarque todo nuestro horizonte histórico Es sabido que, aparte de La historia de Marcán, publicada en 1896 y por lo tanto ya bastante Retrasada en sus alcances e informaciones, no hay más historias Generales del Perú escritas por peruanos que abarquen las tres Época sincaica, virreinal y republicana si no son los manuales Dedicados a la enseñanza media donde todavía erigen su autoridad Clásica los textos de Uyese El propósito de Zavala quien ofrece en Su libro, ciñéndose a las pautas del programa oficial de historia Aunque con plena libertad de criterio, una buena síntesis de las Épocas colonial y republicana se malogra, no en un punto a libertad Y originalidad de opinión, que no pueden coactarse, pero sí en Cuanto a la repercusión nacional de su obra y en la estima para él Otorgamiento de un premio de esta índole, por su exclusión deliberada De nuestra vida histórica de las épocas incaica y preincaica Las que a su juicio, sólo se fundan en tradiciones fabulosas y en Conjeturas A este respecto agrega un juicio rotundamente peyorativo Ya no sobre la investigación del pasado prehispánico, sino Sobre la trascendencia de su espíritu en la cultura nueva del Perú Somos los primeros en suprimir a ver de una época confusa cuyos Sucesos, lejos de constituir los orígenes de nuestra civilización han Contribuido en sus consecuencias a estancar nuestro desenvolvimiento Colectivo En el mismo sentido insiste cuando afirma que Dentro de su plan sólo se recapitulan los hechos de los españoles y De los indios con mentalidad y costumbres hispánicas Si bien es Cierto que no cabe interferir en las opiniones ajenas expuestas en Este caso con lucidez y valentía, cabe sí, desde un ángulo científico Reafirmar la validez de la tradición histórica indígena, sustentada Tenaz y minuciosamente por los quipucamayox en la época de los Incas, recogida celosamente por los cronistas castellanos de boca de Los historiadores indígenas y de sus quipus y cantares y confirmada Particularmente en el caso, peruano, por los hallazgos científicos de La arqueología en telas, cerámica y monumentos y en la inmensa e Inexausta beta cultural de la lingüística indígena Los tres ensayos sobre el juicio de residencia de Augusto Quintanilla, seudónimo de un meritorio estudio de nuestras instituciones Indianas, son en realidad tres fragmentos de un estudio Mayor, apenas iniciado, sobre el amplísimo y sugestivo tema del Juicio de residencia, no estudiado aún cabalmente por los tratadistas Del derecho indiano y casi inexplorado en el Perú La elección del tema es, pues un acierto y revelación de una ambiciosa vocación Histórica Los tres ensayos se contraen a estudiar la índole jurídica Del juicio de residencia, su desarrollo y eficacia en la época virreinal Y su prolongación en la etapa republicana En la primera parte el Autor trata de esclarecer la modalidad del juicio de residencia y de La visita a institución análoga, de arriba hacia abajo, que completaba El sistema de responsabilidad gubernativa El juicio de residencia No era, en su opinión, de carácter penal, porque no se buscaba en Esencia el castigo del procesado ni el desagrario de las víctimas Sino una institución de derecho político, que trataba de comprobar Lo malo y los bueno de la administración y convertía al pueblo Colonial en depositario de un derecho democrático En el fondo de Esta institución, medrosamente ejercida en América, ve el autor un Destello del genio de un pueblo individualista, consciente de sus Derechos, el pueblo de Fuente o de Juna En esta parte el autor Demuestra su inclinación a los estudios jurídicos, utiliza a los Tratadistas clásicos de derecho indiano, Encina, Solorzano, Evia Bolaños, Ayala, Matraya y a los modernos historiadores españoles Y americanos como Ots, Pereira, Esquivel Obregón, el chileno Zorrilla Concha, Parra Pérez, pero se nota la ausencia del estudio del Español Céspedes del Castillo El análisis histórico del desenvolvimiento Del juicio de residencia en el Perú, desde Pizarro hasta Abascal Es bastante sumario y de segunda mano, lo que el autor reconoce Con honestidad, sus noticias se limitan a las anotaciones de Mendiburu al término de los gobiernos de cada virrey y gobernador Y a las noticias encontradas en las biografías especiales de gobernantes Cuando éstas existen, como en el caso de Lemos y Chinchón En este resumen histórico se notan deficiencias que el autor puede Comprobar, y seguramente comprobará, con mayor tiempo del que Ha dispuesto, en la obra mayor que ha iniciado y las que cabe señalar De paso, para la historia peruana tienen, por ejemplo, interés los Juicios de residencia de los gobernadores de Panamá, en que se Ventilan los actos preparatorios y las figuras cardinales de la conquista Del Perú, como son los juicios de residencia de Balboa, Pedrarias Y Pedro de los Ríos, que deben figurar, porque la informan Entre nuestros antecedentes históricos, no se consignan las visitas Oficiales o semioficiales hechas a Pizarro por Berlaga, ellas de Guzmán y Espinosa A Pizarro se le siguieron también juicios que Pueden considerarse como de residencia póstuma, que culminaron Con el embargo de todos los bienes de su hija Del mismo Jaes son Los omitidos juicios contra Hernando Pizarro por su actuación en El Perú, con sus condignas pesquisas secretas El caso de Bacare Castro tampoco es analizado con el detenimiento que reclaman las Fuentes históricas existentes, y el autor no parece enterado de las Demasías dinerarias de Bacare Castro Igualmente sumarían los Parece la información sobre el juicio de residencia de Toledo y su Conclusión, como sobre el de Villardón Pardo publicado por Eguiguren Que no se menciona, en lo que respecta a los virreyes del Siglo XVII y XVIII reproduce, por lo general, las noticias de Nendiburu Pudiendo haber obtenido informaciones sobre los juicios de Particularmente Sobre el de Amat, del que se han hecho algunas referencias La última parte del estudio es más original y consigna los Intentos de implantar el juicio de residencia en la República, particularmente En los periodos de Castilla y Echenique, fracasando Siempre en la esfera presidencial el ejercicio de esta saludable institución De da cuenta de sus actos los gobernantes a los gobernados Considerando el autor que, de haberse logrado la implantación de Este sistema, hubiéramos llegado a la perfección democrática Juan Bromley ha escrito sobre Cahuide, nombre presunto del Héroe cierto de la residencia indígena en Saxahuamán, cuando el Sitio de Manco a los conquistadores españoles del Cusco, un breve Y armonioso ensayo que ofrece el interés, el sagaz manejo de las Fuentes y la elegancia formal de sus demás escritos En este ensayo, se propone Bromley acaso como un alarde o juego de erudición Histórica probar una conjetura ingeniosa y difícil, o sea que el nombre Del héroe indio, mal captado en la recifración de la crónica Original no es Cahuide, como dijo Lorente, sino Caribe, con lo que Bromley trata de conjurar con fino instinto histórico el papel que Los antis o Caribe estuvieron en la insurrección de Manco, el problema De nombre de Cahuide aplicado al héroe anónimo de la Pucara Incaica, sólo puede resolverse, como opina el mismo Bromley Acudiendo a la crónica original, que se halla en la Biblioteca Nacional De Madrid, que no dice en manera alguna Caribe No es exacto Que Lorente no viera esa crónica, porque Lorente la pudo consultar Antes de venir al Perú a enseñar y en el viaje, que hizo de 1856 a 1866 para publicar en Europa su obra histórica y editar las memorias De los virreyes existentes en la Biblioteca de Madrid Tampoco es aceptable que el autor cite el Acta Trunca del Cusco Reconstruida en la época de Toledo, cuando se ha publicado en España Y en el Perú el acta completa que se salvó en los papeles de la Gasca Estas dos leves inexactitudes no restan valor al ágil ensayo De Bromley, a quien por sus notables méritos de investigador y Descifrador de los libros de cabildos de la ciudad de Lima, debiera El municipio otorgarle el título de cronista de la ciudad de los reyes Un trabajo de investigación histórica metódico y sobrio, es el Presentado por el Dr. Donatilio Sibirici titulado Historia del Senado 1829-1848 escrito a máquina en 550 Páginas de formato pequeño, a un espacio, con tachaduras, añadiduras Y correcciones a mano que le dan el aire de un borrador El Libro está dividido en once capítulos en los Que después de un estudio Preliminar de la institución senatorial desde Roma al siglo XIX Francés, se sigue la marcha del Senado peruano, consignando, por Orden cronológico las disposiciones constitucionales sobre organización Del poder legislativo, leyes sobre elecciones y circunscripciones Territoriales, nóminas de senadores, cuadros de comisiones De cada legislatura, personal de las mesas directivas, proyectos discutidos Y leyes directas, con un sumario adecuado sobre el ambiente Político correspondiente El plan de la obra es semejante al de la Crónica, parlamentaria de Van Cuarto de los Interrumpidos Anales Parlamentarios de Ovin y Aranda o de la Historia del Senado, de Hallarsa y constituye un Bademe como guía para la historia parlamentaria O política, para la que se ha realizado un útil y diligente esfuerzo El libro basado según parece, principalmente en las actas o Libros del Senado, no trae biografía ni referencia a sus fuentes documentales Ni aborda consideraciones generales de crítica histórica El ilustre historiador don Luis Antonio Ediguren presenta En dos volúmenes de 480 y 448 páginas impresas en la Casa Torres Aguirre, una crónica inédita de Melchor de Paz sobre la Revolución De Tupac Amaru que se halla en la Biblioteca Pública de Nueva York El Dr. Ediguren publica la extensa crónica precediéndola de Un prólogo de 79 páginas, en el primer tomo, y de unas apostillas De 71 páginas al segundo Melchor de Paz, limeño de nacimiento Fue secretario del Virrey Gryor y luego del Virrey Jauregui, como Tal, curioso papelista o coleccionador de documentos burocráticos Al estilo de sus congéneres coloniales Avendaño, López de Caravantes Díaz de la Calles, o el Oidor Matalinares Debido a tal propensión Burocrática coleccionó gran cantidad de papeles sobre la época de Gryor y Jauregui, los visitadores Areche y Escobedo y el levantamiento Indígena de 1780 Infelizmente trató Melchor de Paz coordinar Y sazonar sus documentos oficiales simulando un diálogo entre Carlos Piurano el Viejo y Diego Cusqueño el Viejo, residentes en Lima, en que éstos comentan, desde opuestos ángulos, los partes e Informes que se recibían en la Secretaría del Virrey En la recolección De Paz hay un ingente material de informes oficiales de Corregidores y funcionarios sobre el Estado del Perú en 1780, las Soblevaciones de los Indios, el Estado de Ánimo de Españoles y Criollos, no sólo en el Cusco, Arequipa y las provincias del sur de Virreinato, sino también en Chile, Buenos Aires y, particularmente En la revolución de los Indios del Socorro, en Nueva Granada, de Interés para la Historia Americana Contiene, también, copiosos Informes y cartas sobre la revolución de Tupac Amaru, planes de Esta, operaciones militares, diarios de campaña, relatos diversos De la derrota y represión del caudillo indio y de sus secuaces e Importantes dictámenes jurídicos sobre la condición de los indios Y el trato de éstos, en diversas épocas, como los de Licenciado Altamirano De 1620, el jesuita Diego José Merlo sobre repartimientos De 1741 y Miquel de Feijo o de Sosa de 1778 Por todas estas fuentes Documentales, compiladas por Melchor de Paz, la crónica de éste Será una útil cantera para los estudios de la revolución de Tupac Amaru y para revalorar el sentido y trascendencia de éste Al publicarla El doctor Eguiguren ha prestado un importante servicio a La historiografía, peruana, que revela su incansable tarea de investigador Y hombre de estudio La comisión considera, sin embargo Que no siendo ésta una obra del doctor Eguiguren, sino un hallazgo Documental, debe preferirse para la otorgación del premio a una Obra histórica original entre las presentadas a este concurso El Doctor Eguiguren merece respeto y gratitud por su benemérita Producción histórica, pero su condición de historiador consagrado Requiere no el primicial estímulo a las obras y a las vocaciones Nuevas de los premios de fomento a la cultura, sino una consagración Mayor como la que le ha otorgado el Consejo Universitario de La Universidad de San Marcos, nombrándole profesor honorario a Propuesta del Instituto de Historia, representado en este jurado El trabajo presentado por la señora María Rostuorowski Tovar De 10 Canseco, titulado Pachacutequín Cayupanqui, en 266 páginas A máquina, en gran formato, ofrece los más relevantes méritos, por La originalidad y seguridad de la crítica histórica, profundo dominio De las fuentes documentales y escritas, principalmente de los cronistas Utilización de los datos de la lingüística y la arqueología y De las más profusa y completa biografía peruana y extranjera Une Así, los métodos de la investigación depurada y severa y de la capacidad Para la síntesis renovadora de las concepciones históricas Ajustada a la más estricta compulsa de todas las fuentes y opiniones Emitidas El tema central del estudio de María Rostuorowski es la figura Del Inca Pachacutec, confundida por los cronistas y por los historiadores Que han mezclado en ella los hechos y hazañas de otros Incasú le han arrebatado los trofeos de su extraordinaria personalidad De estadista y de guerrero, conquistador y organizador La Autora confiesa que la lectura de las crónicas del Incario le llevó Hace muchos años al estudio de la figura sugestiva del creador del Tawantín Suyu, le hizo apasionarse por ella y le indujo a buscarla Aclaración de ese momento crucial de la historia precolombina que Significó el triunfo del joven Yupanqui sobre la insurgente confederación Chancá En la apariencia y en el nombre, el estudio presentado es una Biografía del Inca Pachacutec, pero en realidad, por la vastedad del Planteamiento, la profundidad de la información y la discriminación De puntos muy importantes de la historia externa e institucional De los Incas se puede considerar como una historia del Incario Solvente y segura, que puede reemplazar en la consulta historiográfica A la ya envejecida historia de Mar Camí, completar, y aún Rectificar en algunos aspectos, a la sólida y magnífica obra de Riva Agüero sobre la civilización incaica Con justicia a la vez que, con Leal espíritu de estímulo, puede decirse que ha surgido una nueva Autoridad peruana en historia incaica Para estudiar la figura de Pachacutec la autora rastrea, en sus Primeros capítulos, esquemáticamente los orígenes de la confederación Cusqueña y las normas que presidieron su evolución, principalmente Las referentes al sistema de sucesión, clave de la vida política Y social, la organización familiar, las rivalidades de los ayus Y panacas, alianzas matrimoniales, venganzas e intrigas familiares Que influyen en la marcha de los acontecimientos y en el destino Posterior del imperio, de su paciente confrontación de las crónicas Y exhaustivo fichero de hechos e instituciones se desprende la importancia Capital de la cédula familiar, Ayú o Panaca, tanto en la vida Delincario, como en la perpetuación de los hechos históricos María Rostoworowski nos descubre como, a las múltiples banderías de los Cronistas castellanos, pizarristas o almagristas, garcilasistas o Toledanos hay que sumar el legado de pasión de las panacas Cusqueñas La vida primitiva de la confederación cusqueña aparece Como una lucha constante de Ayus en la que adquiere principalmente Importancia la lucha de los primeros hinchis cusqueños Contra Tokay y Kapak, jefe de los ayarmacas que preocupa a aquellos Fundamentalmente hasta el reino de Inca Roca, más tarde es la rivalidad Y la lucha con los chancas, por el señuelo tibio de Andahuaylas Y luego con los collas y por último la guerra entre Huáscar Y Atahualpa que más que un conflicto regional resulta una contienda De enconaras panacas U le señaló, ya la influencia de los ayus En la historia incaica, María Rostuorowski comprueba la influencia De esta historia partidista en la tradición oral de los incas y su reflejo Es la versión familiar cusqueña que recogió Garcilaso En su opinión Garcilaso trata de empequeñecer la figura del inca Pachacutec Por el resentimiento de su panaca materna, que era la de Tupac Yupanqui, con la que provenía de Pachacutec Por esta querella tribal Garcilaso ocultó los hechos del inca rival de su estirpe y le negó El título de vencedor de los chancas, que fue el único cronista que Otorgó, seguido en esto, tardíamente por Cobo y anello olival Pacífico y caudicante inca viracocha La parcialidad flagrante de Garcilaso en contra de Pachacutec la demuestra la señora de 10 Canseco comparando los textos de Polo de Ondegardo y del padre Acosta sobre las momias de los incas descubiertas en la época española Ondegardo y Acosta hablan de las nóminas de Pachacutec y Huayna Capac que ellos vieron y palparon Garcilaso altera deliberadamente Estos textos y en los que se dice que la momia de Pachacutec Ostentaba el ídolo de los chancas en señal de vencedor de Estos y la sustituye por la momia de viracocha que no mencionaron Los cronistas presenciales No sólo atribuyó así a viracocha el triunfo Sobre los chancas sino que arrebató también a Pachacutec su gloria De legislador y disminuyó su figura atribuyendo todas las leyes Dictadas en el apogeo del imperio a Manco Capac La comprobación Es esencial porque desvanece la tesis de que viracocha fuera el Vencedor de los chancas briosamente sostenida por Riva Agüero Sobre la base del relato de Garcilaso y reabre el proceso de la veracidad Delinca historiador ante la flagrante prueba de su infidelidad A las fuentes contemporáneas y ante el cómputo abrumador de las Opiniones de los demás cronistas En la parte central del libro la autora analiza con detención La obra imperial de Pachacutec, su lección de unidad impuesta a las Tribus rebeldes, por el poder militar, la técnica y la cultura y principalmente Por el lenguaje y el camino, cuya falta fue la causa de la Desintegración y efervescencia anteriores Para la autora Pachacutec Fue el tipo del conquistador pacífico, un instrumento de hacedor Y el más grande hombre de la América precolombina El libro presentado contiene además de la biografía de Pachacutec Y del análisis de su reinado, hechos con severo y paciente Método y citas pormenorizadas de los cronistas Algunas aportaciones Sustanciales a la historia incaica Como tales pueden considerarse Sus comprobaciones sobre la extensión del imperio incaico Hasta Pachacutec, su estudio exhaustivo de los chancas que vale Por una espléndida monografía, su análisis del rumbo de las conquistas Incaica se echó, con segura lógica y plena información, su Comprobación de la forma como se realizó la conquista de la costa No como refiere Garcilaso por la vía de los arenales costeños, penosa Para las oestes imperiales, sino por el descenso rápido desde Asientos serranos, como los horas para la conquista de Chincha o De Cajamarca para el Chimú, su capítulo sobre la institución del Correinado o reinado de prueba de los hijos de los incas, que significa El hallazgo de una institución incaica no definida antes, con sus Peculiaridades psicológicas y étnicas y, en general, el cuadro que Trazó de la organización del imperio en el que hay rica cantera Informativa para los que indaguen las costumbres e instituciones Del incario Al lado de estas calidades es justo señalar los pequeños defectos De la obra, propios de un primer trabajo, entre los que estarían Su laconismo excesivo en algunos casos, fruto de la poca expansividad Del lenguaje de la autora, peruana educada en el extranjero Su excesiva reacción contra Garcilaso y en cambio su propensión a Tomar en serio amor y en aceptar algunas tendencias hídricas Como la de la conquista sin sangre ni, crueldad o la del imperio sin Opresión Por estas consideraciones el jurado estima que el estudio Sobre Pachacutec de la señora María Rostuorowski de 10 Canseco Reivindicación de la posibilidad de una historia incaica, segura Y científica, ayudada por el testimonio oral y escrito, la arqueología Y la lingüística y por un intenso sentimiento evocativo, merece El premio Inca Garcilaso de la Vega, correspondiente al año Transcurrido Lima, 26 de marzo de 1953 Raúl Porras Barrenechea Director del Instituto de Historia De la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Manuel Moreira y Pasoldán Delegado del Instituto Histórico Del Perú Alberto Tauro del Pino Delegado de la Sociedad Peruana De Historia La señora María R. de 10 Canseco nos presenta al Inca Pachacutec y Yupanqui bajo todos sus aspectos que son Sorprendentemente múltiples, jefe de ejércitos, organizador de la Economía, reconstructor del Cusco, reformador de la religión Gracias a ella, podemos evocar las etapas de la vida de este monarca Y asistir a su triunfo Estamos felices que este volumen, imparcial y Sólidamente documentado, sea consagrado a la gloria de un Emperador del cual se puede decir sin exageración que parece haber Sido uno de los más grandes que el mundo haya jamás conocido París, 4 de diciembre de 1952 Luis Baurín, autor del Imperio Socialista de los Incas Profesor de la Facultad de Derecho de París Miembro del Instituto de Francia Primera parte La Confederación Cusqueña Capítulo primero Los Incas después de sus orígenes Hasta Yahuahuacac Lo más dificultoso de toda esta materia es averiguar de qué gentes Proceden los indios que habitan estos larguísimos y anchísimos reinos Frank Reginaldo de Lizárraga, Descripción de las Indias La cultura en el Perú es muy antigua, tenemos un pasado lleno de vicisitudes, de imperios que se formaron, tuvieron su esplendor y luego desaparecieron para resurgir, estimulados por nuevos aportes culturales que son hoy día fuente de estudio para los arqueólogos Innumerables leyendas abarcan la misteriosa época de Purumpacha, tiempo desierto y despoblado. La mente del hombre andino quedó asombrada ante los fenómenos, cósmicos y telúricos, que en forma de mitos han llegado hasta nosotros. Época maravillosa cuando los dioses andaban aún sobre la tierra, los animales hablaban y las cumbres, lagos y fuentes tenían un espíritu tutelar. Enorme riqueza la de la mitología peruana, tan original y variada en su forma. En el presente estudio, nos vamos a ocupar del incanato, por la cantidad de datos que tenemos, se puede ya incorporar esta época del Perú precolombino a la historia. Los sucesos que transcurrieron en aquel entonces, fueron cuidadosamente conservados por los incas, por medio de cantares, quipus y pinturas. Recopilados más tarde por un gran número de cronistas, tienen estos datos los propios defectos de su transmisión hasta nosotros. A veces en contradicción el uno con el otro, con un lenguaje, que da desde el casticismo de Garcilaso hasta la jerga quechua española de Oaman Poma, ellos forman una selva enmarañada e interesantísima de la primera parte de nuestra historia. Hemos principiado este estudio hace muchos años, sin seguir de manera especial a ningún cronista. Las conclusiones a las que hemos llegado, son fruto del mismo estudio y de la verdad que a nuestro modo de ver se desprende de él. La llegada al Cusco de Manco Capac, el fundador de la confederación incaica, está envuelta en la leyenda. Es un personaje, que, de haber sido real, ha quedado rodeado por el mito. El personifica una época nebulosa para los mismos quipucamayus, y representa el tiempo cuando tribus agrícolas vagaban en busca de tierras fértiles. Garcilaso nos relata el bello mito de Manco Capac y Mama Okio, su hermana y mujer, salidos ambos del lago Titicaca. Pareja divina que se dirige hacia el norte en busca del valle escogido. Al llegar al cerro de Guanacauri, cerca del Cusco, la vara mágica que tienen en su poder se hunde en el suelo. Es la señal tan esperada, ahí han de fundar un imperio. La obra de esta pareja real será la de los héroes civilizadores de todas las leyendas. Con ellos vino el orden, la cultura y las artes, las cuales fueron enseñadas al pueblo. Esta debe de haber sido la versión oficial del principio del imperio, confeccionada para el vulgo. El origen divino de los hijos del sol estaba rodeado de una aureola de grandeza, el mismo astro, fuente de vida y de luz en la tierra, era su progenitor, el poder se apoyaba sobre lo divino y lo mágico. Menos grandiosa es la tradición de los hermanos Ayar, salidos de la mítica, Acaritampu o Posada de la Aurora. Eran los cuatro hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca, con sus cuatro hermanas y mujeres. No vamos a contar esta tan conocida leyenda, ni referir todos sus episodios hasta su asiento final en el Cusco. Pero si la leyenda de la pareja real, Salida del lago, parece estar confeccionada posteriormente, en la época de auge del imperio, la de los hermanos Ayar relata en forma mitológica todo el éxodo de las tribus a través de los siglos. Fue una migración que tomó mucho tiempo, un movimiento de pueblos agrícolas que recorrían el territorio en busca de campos para sus sembríos. Las primeras tribus invasoras encontraron, al llegar al actual asiento del Cusco, unos antiguos habitantes llamados huayas. En las informaciones de Toledo dijeron ser del pueblo de Tachacuzán que es a las espaldas de San Blas. Muruá menciona a los lares y poques, que juntos con los huayas habitaban el actual sitio del Cusco. Maxule ha invocado la gran área de distribución, en tiempos anteriores a los incas, del idioma Aymara. Los primeros habitantes habrían sido, según él, de esta nación. Por razones filológicas Gijón y Camaño supone, igualmente, que tanto los huayas como los lares y poques fueron Aymaras. Sin embargo Riva Agüero no está de acuerdo con estas suposiciones, inclinándose más bien por un origen quechua. En tiempos muy antiguos el nombre del Cusco fue el de Acamama. Luis Balcarcel menciona un ayu que figuraba en las matrículas cusqueñas en el siglo XVIII, con el nombre de Uruacamana. Sarmiento de Gamboa nombra un oro ayu, se trata quizás de dos agrupaciones distintas, refundidas posteriormente. En todo caso estos ayus, comprendían los primeros habitantes del Cusco. Una antigua fábula del Koyao contaba que en tiempos pasados, después del diluvio, salió un hombre de Tiahuanaco que repartió el mundo de entonces en cuatro partes. A Manco Katak le tocó el Septentrion, al Koya Katak la parte medidional, mientras Tokay recibió el Levante, y Pinawa el Poniente. Esta tradición conservada por los indios Koyas, era distinta a la narrada, por los cusqueños, sobre el mito de los Ayar. Junto con Manco y con el Koya aparecen los inchistokayipinagua, estos figuran como jefes desde la época más remota. ¿Quiénes eran estos curacas que se repartieron el mundo, y que son nombrados espoéricamente en las crónicas, al tratarse de la época más antigua de la historia incaica? Tokay Kapak era el título del curaca o sinchi de los ayarmacas. Luis Balcarcel da a este ayu la etimología de la quinoa silvestre, desabrida, inclusive menciona dos comunidades del mismo nombre situadas una en Chinchero y la otra en San Sebastián. La división puede que haya ocurrido bajo Pachacutec, al reformar el inca los ayus cusqueños. Más seguro era para el soberano, dividir en dos bandos a estos peligrosos vecinos. En efecto, durante siglos tuvieron siempre los curacas del Cusco que sofocar rebeliones y luchar contra Tokayipinagua, hasta que Pachacutec los dominó para siempre, asolando sus pueblos y sometiéndolos definitivamente bajo el poderío de los incas. Los ayarmacas, según Garcilaso, fundaron 18 pueblos los cuales se derramaban a una mano y a otra del camino real de Collasullo por espacio de tres leguas de largo, empacando del paraje de las Salinas. Murua lo sitúa desde Vilcanota hasta los Angaraes. Ahora bien, estos ayarmacas deben haber sido los primeros curacas del Cusco. No se trata de los reyes mencionados por montesinos, sino de los primeros invasores que detuvieron la supremacía de la región antes de que las tribus de Manco llegaran al Cusco. Huamán Poma después de nombrar las cuatro herades del mundo, cuenta que el primer inca fue Tokayi Capac y Pinauacapac, a ellos los nombra como hijos del sol y salidos de Tamputoco. Durante el reinado de Sinchi Roca, menciona el triunfo de este sobre Tokayi, cuyas tierras iban de Saquixaguana hasta Quiquijana. En la descripción del Cusco, el mismo cronista vuelve a insistir sobre que el reinado de Tokayi fue anterior al de los incas conocidos. Santa Cruz cuenta que Manco Capac destruyó a Pinauacapac y venció a Tokayi, desalojándolos probablemente de la región. Murua confirma lo anterior al decir que estos inchis fueron reyes y reinaron antes de los ingas y tuvieron por capitán a un choque chuman. En las informaciones de Toledo encontramos entre los indígenas que declararon ante el alcalde de corte, el 5 de septiembre de 1560, a un Juan de Villalobos Cus y Huamán, de la descendencia de los ingas Capaque, que es de los que mandaron este reino, de la ayu de Tokayi Capaq junto con un Gonzalo Cuserroca Inga, hijo de Tokayi Capaq, cacique principal de toda Ayarmaca el cual dijo ser de la descendencia de los incas. A este ayu lo nombran los cronistas como Ayamarca y otras veces como el de Ayarmaca. Esto se deberá a algún error. Es posible que sin reparar mayormente los cronistas cambiaron a Ayarmaca por Ayamarca, lugar de los muertos, debido a que este ayu celebraba en el mes de octubre o noviembre las ceremonias de Huarachico. Creyeron entonces con gran asombro, que los indígenas a la par que los españoles recordaban a los difuntos en el mismo mes, este quizá haya sido el inicio de la confusión. No conocemos el origen de los ayarmacas, fuera de su propia afirmación de que descendían de los ingas Capaq es un hecho difícil de confirmar. Según Betanzos ellos celebraban el Huarachico junto con los homas, los quibios y los tampus, y tenían permiso de los incas, para horadarse las orejas, pero no para cortarse el cabello. Jijón y Camaño hace hincapié en la importancia que debían temer tanto los homas o los oros y los ayarmacas para conservar en el calendario oficial un mes especial para celebrar sus fiestas. Es difícil, según él, precisar qué elemento étnico representaban los ayus de ayarmaca, siendo sólo posible asegurar que no eran quechuas. Dejaremos a un lado a Toca y Capaq, suponiendo que fue posiblemente una primera dinastía que dominó lo que fue posteriormente el Cusco y que resultó borrada de la historia por los que le sucedieron. Según la leyenda, los hermanos Ayar con sus respectivas mujeres, no llegaron todos al Cusco. En realidad deben haberse establecido, unos después de otros, separados por un lapso más o menos largo. Ellos encarnan tribus enteras, formadas cada una por varios ayus, es sumamente difícil decir hoy día, cuáles de estos ayus representan los descendientes de las tribus invasoras. Nos encontramos ante la dificultad de múltiples orígenes, tenemos en efecto ayus autóctonos como los Guayas, ayus formados por los Ayar, y otros que se fueron estableciendo posteriormente, como el de Sañu, en tiempo de Sinchi Roca. Para mayor complicación, bajo Pachacutec, a varios ayus les fue cambiado el nombre. Para Gijón y Camaño la narración oficial incaica de los hermanos Ayar hubiera sido creada con fines políticos, con objeto de presentar un origen común, de numerosas tribus que en sí no llevaban parentesco alguno. Según él, los Ayar Uchu o Alcabizas, los Ayar Cachi y los Añu hubieran formado una nación aparte, probablemente de origen atacameño, establecida en el Cusco con anterioridad a la llegada de los Incas. Huana Cauri, el lugar donde el mítico Uchu se transformó en piedra, sería su antigua Pacarina y Adoratorio. Posteriormente, los Incas adoptaron los ritos y las creencias de los vencidos Alcabizas Berros Tuorowsky 1969-1970. 1993. Supón Gijón y Camaño que la historia del Cusco se puede dividir en cuatro épocas. Primera. La del predomino Aymara. Segunda. La de la primera penetración Quechua. Tercera. La del dominio atacameño. Cuarta. La de la nueva invasión que trae como consecuencia el nuevo dominio Quechua. La teoría de Gijón y Camaño puede tener una base verídica si tomamos en cuenta la afirmación de Maxule sobre antiguas migraciones atacameñas, a lugares tan lejanos como el departamento de Apurímac, Ayacucho y el Valle del Vilcanota. Riva Agüero se inclina por un origen Quechua, común para todas las tribus. Hace notar la unión entre los ayus de Ayarauca y los de Manco. El nombre del Cusco hubiera sido impuesto por Cusco Huanca, el jefe de los Aucas, el cual murió al tomar posesión de la ciudad. Quizás su muerte favoreció la ambición de los Manco. En los orígenes de los Incas, advierte Hule que la tradición no conocía la diferencia entre los ayus primitivos y los ayus advenedizos, ni admitía tampoco un desarrollo paulatino de la primera población. Los puntos en que los tres hallar se petrifican, el primero en Pacaritampu, el segundo en Guanacauri y el último en el Cusco, representan las diferentes estaciones del viaje. Los indios llamados a declarar, aseguraron que los primeros en llegar al Cusco fueron los Ayarcachí o Sawasiray, luego se instalaron los Ayarauca, siendo uno de sus ayus los Antasayac. Después se avecindaron los Alcabizas, cuyo nombre primitivo era Ayaruchú, los últimos y los que lograron dominar a los demás fueron los Manco. Muchas son las interpretaciones que se han hecho sobre esta leyenda. Imposible nos parece llegar a una solución sobre el problema del origen de las diversas tribus que se instalaron en el Cusco, y el orden en, que fueron avecinándose, sin un mayor estudio arqueológico, llevado a cabo de una manera sistemática en diversas regiones de la sierra, así como un profundo análisis lingüístico de los nombres y de las toponimías. Manco Capac. En Manco Capac está representado todo el pasado un tanto, confuso y nebuloso de la raza Inca. Él personifica la larga peregrinación de tribus agrícolas en busca de tierras de cultivo. Es la unión entre la mitología y la historia. Todo pueblo conserva cuentos y epopeyas, que encubren una realidad sobre sus orígenes y a lejana y casi olvidada. Manco Capac debe haber sido, como dijo Ribagüero un reyesuelo bárbaro, un jefe de bandos invasores y vivió en constantes reencuentros y combates por la posesión de territorios de Pacaytambo y del Cusco. Que sea mítica o existente su persona, no importa, en él está encarnada la lucha por la posesión del Cusco y en su éxodo, el vagar de toda su gente. El Aiyú de Manco era una de las tantas tribus dispersas por el territorio, su jefe que llegó a la tierra anhelada, fue a través del tiempo tornándose en el héroe de todas las andanzas. Si se toma a Manco Capac como un personaje verídico, su llegada al Cusco es tardía y quizás hasta problemática. Varios cronistas nos dan la ruta seguida, se trata de largas pascanas que duran años enteros. Las primeras tierras de las que se apoderaron fueron las de los Guayas, los cuales huyeron ante los invasores, conducidos por su jefe a Poquirao a unas 20 leguas del Cusco, donde fundaron el pueblo de Guayas. Una vez establecidos en esta nueva comarca, se prepararon los Ayar Manco a afrontar a los Aguasiray, pero estos ofrecieron tal resistencia que obligaron a Manco a retirarse. Después de largos meses de preparación volvió a insistir Manco en el ataque, esta vez cayó el jefe de los Aguasiray preso y consiguió su libertad sólo a cambio de sus tierras. Instalado el Ayu en Intikancha, Templo del Sol, cuentan que al llegar, Manco se vistió con todo esplendor y púsose una patena de oro en el pecho y una medalla de oro grande en la cabeza, que ellos llaman, canipo y unos braceletes de plata en los brazos, y mucha plumería de colores en la cabeza y el traje y el rostro muy envinjado de colores. Mucha astucia demostró el jefe para poder sostenerse entre tribus hostiles y rivales. Por ingenio se apoderó de las tierras de otros vecinos, los alcabizas, usando la estratagema de cortarles el agua. Más tarde derrotó al Sinchi, Culumchina y lo obligó a tributarle homenaje. La mayoría de cronistas no le atribuyen a Manco mayores conquistas, fuera de su establecimiento en el Cusco y algo en el circuito de la ciudad. Sólo Garcilaso hace extender sus dominios al río Apurímac por un lado, y al oriente hasta el río Paucartambo, fuera de trece pueblos en el Antisuyo, treinta en el Condesuyo, veinte en el Chinchaysuyo y de treinta a cuarenta pueblos en el Mediodía. Esta expansión territorial es imposible, si se toma en cuenta las dificultades que tuvo que vencer Manco para hacerse señor de Inticancha y tener un dominio relativo sobre sus más cercanos vecinos. El nombre de la mujer de Manco varía según los cronistas, lo más creíble es suponer que tuvo varias o por lo menos dos, de una no tuvo descendencia y de la otra, Mama Okyo o Mama Huaco, tuvo a Sinchirroca. Manco habitó el lugar de los desposeídos Sahuasirai llamado Inticancha, luego dividió la ciudad en cuatro partes, conservando dos de los apelativos antiguos. Ellos eran Quinticancha, Barrio del Picaflor, Chumbicancha, Barrio de los Dejedores, Sairicancha, Barrio del Tabaco, todos nombres totémicos, no habiendo todavía traducción para el cuarto barrio de Yarambu y Cancha. Manco y sus descendientes hasta Capacirupanqui, habitaron siempre en el Inticancha, estando todos los cronistas de acuerdo sobre este hecho. Afirmación sumamente importante, pues demuestra que la Chimapanaca o sea el Aiyu fundado por los descendientes directos de Manco, vivieron siempre en el Cusco Bajo y pertenecieron al bando de Urincusco. Sin embargo a la llegada de los españoles, la Chimapanaca estaba situada en Colcampata, en la parte alta de la ciudad. Es muy probable que se debiera a la reforma de Pachacutec. La continuidad del mando tenía que ser conservada, la usurpación de los Anan Cusco se legitimaba al colocar a la Panaca de Manco en Colcampata. El orgullo del Hijo del Sol, quedaba satisfecho, el progenitor del linaje real representado bajo forma de una estatua, morada en la parte alta. En las grandes guerras y empresas de importancia era su imagen sacada de su cancha y llevada para atraer el triunfo y la victoria a sus hijos. Sinchi Roca. El reinado de Sinchi Roca tuvo lugar en los principios del siglo XII. Ninguna fecha para el Incario se puede sugerir sino aproximadamente. Es el primer soberano que se puede incorporar de una manera segura a la historia. Todavía no lleva el título de Inca, no deja de ser un simple Sinchi electo para la guerra. Nació Sinchi Roca en Tamboquiro, estando su ailio en sus peregrinaciones en busca de campos fértiles. La mayor parte de su vida transcurrió, antes de su final establecimiento, en el Cusco. Fue casado con Mama Coca, de los Ayus de Sañuc, hija de un Sinchi llamado Suti Cuaman, debió ser una alianza que ayudó a la conquista del Cusco. Cieza traslada este hecho al reinado siguiente, añadiendo que rogo, a lo que cuentan, a su suegro, quisiese con todos sus aliados y confederados pasarse a vivir a su ciudad y el señor o capitán de Sañu haciéndolo así, se le dio y señaló para su vivienda la parte más occidental de la ciudad. Jijón y Camaño hace notar que este Ayu debió ser extraño al Incario y que se juntó con la gente de Manco, por vía pacífica. Hombre ya, llegó Sinchi Roca al Cusco, probablemente fue el que capitaneó a los Ayar Manco en la toma de posesión de la ciudad, o quedó elegido por jefe a la muerte de Manco. Quizás perteneció a la Ayu Masca, cabello de Balboa dice que fue el primero en llevar la Masca Paicha, signo de la dignidad suprema y costumbre del dicho Ayu. Además, los Mascas eran Urincuzco. Sinchi Roca no extendió mayormente sus posesiones. Cobo afirma que su señorío no iba más allá de Singa, que es un cerro que está a frontero del Cusco porque hasta este tiempo no se habían querido entrar en tierras apartadas. Con el tiempo logró que algunos huracas principales viniesen a pedirle aceptar a el señorío del pueblo de donde era Naturales. En esta forma fue tomando cuerpo la nueva confederación, formada sobre la base de una ayuda mutua. Los jefes vecinos se dirigían al Sinchi, cusqueño a pedirle su protección en caso de una guerra o si algún peligro los amenazaba, en cambio reconocían la supremacía de Sinchi Roca, al admitir una cierta sumisión. Si bien este hecho marca un principio de autoridad, está muy lejos de ser un dominio absoluto sobre los curacas. Tuvo Sinchi Roca como jefe de los Ayar Manco que luchar con Tokay Kapak, antiguo señor de la comarca. Cuenta Guaman Poma que durante la lucha, le aventó Tokay una pedrada a Roca que le quebró los dos dientes delanteros. El hijo mayor de Sinchi Roca fue indudablemente Manco Zapaka, nacido antes del establecimiento de sus padres en el Cusco, por razones que no conocemos, no sucedió a su padre. La dignidad suprema parece que fue en los principios del incario siempre electiva, costumbre que confundió bastante a los cronistas, imbuidos como estaban del derecho de primogenitura. En la primera época de la confederación, la elección se hacía con un fin de defensa guerrera. El Sinchi era nombrado entre los hombres más aptos para capitanear y defender las posesiones recientemente adquiridas. Manco Zapaka no fue elegido jefe quizás debido a su poca inteligencia. Pasó a formar la panaca de su padre. Entre los indios llamados a declarar, encontramos en las informaciones de Toledo a un Juan Manco Zapaka de Uringusco y de la Iyude Raurao Panaca, de la descendencia de Sinchi Roca. Yoke Yupanqui. Durante el reinado de Yoke Yupanqui, la confederación cusqueña principia a esbozarse, no se extiende aún muy lejos, pero está en embrión. Se puede afirmar que con la dinastía a Uringusco, el Incario no dejó de ser un pequeño estado confederado a diversas tribus y en lucha permanente para subsistir, manteniendo equilibrio entre curacas hostiles, por medio de alianzas. Yoke Yupanqui procuró, con maña, atraerse la obediencia de los señores vecinos. Logró la amistad del curaca de Guaro, cuyo territorio distaba seis leguas de la ciudad, igualmente se captó a Pachachulla Viracocha, hombre dotado de prudencia y habilidad sobresalientes, y Aquiliscache, jefe de los ayarcaches. No siendo el soberano un guerrero, debido quizás a su edad, encargó a su hijo Cusiwaman Chide, el mando de sus ejércitos. Tuvieron que enfrentarse los cusqueños con el temible Tokay Kapak, curaca de los ayarmacas de Tambocunga, perdiendo este curaca la vida en la contienda. Otro éxito fue la dominación de los maras, ayú con Sanguineo con los incas. Todas estas conquistas y triunfos no dejaban de situarse en lugares muy cerca del Cusco, mientras no faltan cronistas que afirman, que Yoke Yupanqui no aumentó sus posesiones, y más bien tuvo el señorío el punto de perder. De nuevo encontramos a Garcilaso en desacuerdo con los demás, ya que designa cuatro grandes conquistas, una de ellas hacia el Coyasuyo, en una expansión de cuarenta lenguas de norte a sur, fuera de veinte leguas al este. Casó este inca, entrado ya en años, con Mamacagua, hija del curaca de Oma, pueblo situado a dos leguas de la ciudad. A igual que la Coya anterior, debía pertenecer a un ayú extraño al de los incas, bastante importante para mantener sus fiestas en el calendario oficial. Este hecho muestra la importancia que daban los primeros jefes cusqueños a las alianzas matrimoniales, era una forma de asegurarse una ayuda basada sobre el parentesco, a la vez que adquirían un mayor número de confederados. Los incas no se casaban con sus hermanas ya que conocemos el nombre de los ayus a los cuales pertenecían las Coyas. Solo con Tupac y Upanqui se inició el matrimonio, con una hermana, asimismo este inca, casó con una hermana de padre. Huayna Capac fue el primero en tomar por esposa a una hermana de padre y madre. En los primeros reinados de los Urincuzco, vemos cimentarse poco a poco la nueva dinastía. Sus dominios no se extendían más allá del mismo valle del Cusco, sus jefes no dejaban de ser pequeños curacas circundados por señores más poderosos que ellos. Los incas lograron mantenerse independientes, mediante intrigas y astucia, lo que les favoreció fue el estado permanente de luchas, guerras y rivalidades que existía entre señores vecinos. Maita Capac. Maita Capac es mencionado por Sarmiento de Gamboa como el cuarto hijo de Yoke Yupanqui, en oposición a los demás cronistas que lo nombran como el único heredero. Nació este príncipe, cuando su padre estaba ya entrado en años. La leyenda se apoderó de su nacimiento y de su niñez, narrando sobre su persona cuentos maravillosos. Es el niño prodigio de la historia incaica, a los tres meses de estar encinta su madre, nace. Para colmo de asombro, a los dos años posee la fuerza de un adolescente. Es un joven Hércules, por su resistencia física, ánimo y valentía. El momento crítico de su dinastía surge justamente durante la juventud de este príncipe. El poder lo retiene un soberano viejo, un tanto decrépito, siendo el heredero un joven, casi un niño. Cobo afirma que Maita quedó huérfano cuando muchacho, sus dos tíos se encargaron de la regencia de la confederación. La mascapaicha fue entonces depositada en el Templo del Sol, aguardando que tuviese el príncipe Edad para ceñirla. Las tribus que no pertenecían a las de los Ayarmanco, encontraron propicio el momento para amotinarse y sacudir el yugo. El descontento iba en aumento entre los primeros habitantes del Cusco, ya que cada día nuevas tierras les eran quitadas, a medida que crecía el poder centralizador de los Incas. Los alcabizas se confederaron a los otros Ayus y prepararon la rebelión. El motivo de la sublevación fue un pretexto, un día Maita estaba cerca de una fuente, cuando se inició el pleito entre los muchachos presentes y el hijo del cinchi de los alcabizas resultó con una fractura en la pierna. Enfurecidos estos últimos, decidieron vengarse y matar a Maita Capac. De noche, lograron entrar al Intican, Cha, morada de los curacas cusqueños. Sorprendido Maita, mientras jugaba bolas, con sus amigos, arremetió con tanta fuerza contra los asesinos, que mató a uno, hiriendo a otros. Esta fue la señal de la rebelión, armándose apresuradamente los dos bandos. El primer ataque fue rechazado por Maita, que logró desbaratar a sus enemigos, pero cuando él no lo esperaba, los alcabizas se rehicieron y volvieron a acometer por tres lados simultáneamente. La repetida victoria del príncipe dio lugar a una tregua, que no tardó en ser quebrantada por los insurrectos. En la tercera refriega, una fuerte granizada dio ventaja a Maita, cayó el jefe de los alcabizas en poder del Inca, y se desbandaron los enemigos confederados. En cuanto al cinchir el movimiento subversivo, terminó sus días en prisión perpetua. Este triunfo afianzó enormemente el poder central. Según el palentino, fue el primer soberano que sujetó y mandó en el Cusco y sus alrededores. Además la noticia de la victoria se extendió, y diversos jefes buscaron la alianza de los cusqueños. La confederación esbozada durante los reinados anteriores, se consolidó bajo Maita Capac. De ser derrotado el Inca, este hubiera sido el final del poderío de los suyos, toda la historia hubiera cambiado de curso. Es de notar que Garcilaso no menciona la rebelión de los alcabizas, sólo nombra grandes conquistas territoriales, que no podían llevarse a cabo con un poder central tan pequeño y amenazado. Quizás tuvo temor de quitar esplendor a los Incas, mostrando el arduo trabajo que les costó adquirir autoridad y poderío. Cálculo erróneo, pues las luchas que tuvieron que librar, mostraron la virilidad de la raza y la superioridad que fueron adquiriendo sobre los demás y sobre el medio. Todo el reinado de este Inca, es un continuo esfuerzo por consolidar el poder. El soberano murió estando sus ejércitos listos para marchar contra los conde suyos. El nombre de la Coya de Maita Capac es incierto, varía según los cronistas. La mayoría la mencionan, como mamá Tancaray o Takucaray, hija del curaca de Coyaguas. Varios fueron los hijos del Inca. El mayor conde Maita, fue según Sarmiento designado por sumo sacerdote, siendo elegido Capacirupanqui. Sin embargo Acosta nombra a Takowaman, como el heredero de Maita, y Herrera menciona entre los suringus con un Inca Takowaman. Aparte de estos datos en los cuales aparece este príncipe como soberano, son numerosas las afirmaciones de ser Takowaman hijo de Maita. Luis Valcárcel citando la obra del canónigo cusqueño Diego de Esquivel y Navia, menciona a los descendientes de la usca Maita Panaca como encabezada por un Takowaman. Llegaría este príncipe a asumir la jefatura de los cusqueños, para ser luego depuesto por Capacirupanqui. No sabemos a punto fijo lo que sucedió, y si Tarkowaman ceñiría la borla, para ser luego desposeído. Aneyo Oliva cuenta que Capacirupanqui no era hijo de Maita Capac, sino de una hermana suya llamada Kuruyayu. El golpe de estado de Capacirupanqui sería quizás una última reacción del matrilineado entrado ya en desuso. En todo caso la sucesión de Maita es, confusa, da lugar a luchas e intrigas. En un estado que llegó con el tiempo a tener una organización tan avanzada, vemos sin embargo las sucesiones tempestuosas, originando con frecuencia golpes de estado y hasta guerras civiles. Capacirupanqui. El primer acto de Capacirupanqui, una vez que tuvo el poder, fue según Murua, asegurarse que ninguno de sus hermanos le quitara la borla. Para lograrlo mató a los que pudo, que fueron nueve. Sarmiento de Gamboa nos cuenta que este inca no llegó al extremo de suprimir a sus hermanos, sino que se contentó con el juramento de que lo dejasen con el gobierno. Cobo nos relata cómo reunió Capacirupanqui a sus hermanos y evitó de ese modo la rebelión. Más tarde, después de la guerra contra los Cuyos de los Andes, mandó atar Coguaman de gobernador a ese lugar con el encargo de enviarle mil jaulas de pájaros de los Andes y de la Puna. Este soberano supo aprovechar la victoria de su predecesor sobre los alcabizas y sus confederados. Con el Cusco y sus alrededores apaciguados y sometidos por la mano firme del Inca, le fue posible salir a conquistar fuera del valle del Cusco, la victoria de Maita Capac había consolidado la dominación incaica en el lugar. Hemos visto que el soberano anterior se proponía hacer la guerra, cuando la muerte lo sorprendió. Los condesullos, temiendo que Capacirupanqui tuviese el mismo propósito, decidieron atacar a los cusqueños primero, con la esperanza de tomarlos de sorpresa. Prevenido a tiempo, el Inca listó a su gente y esperó la llegada de sus enemigos. La batalla fue propicia al soberano, que venció a los condesullos y regresó al Cusco a celebrar su victoria. Los soldados dispersos, no tardaron en rehacerse y volvieron a marchar contra el Cusco, decididos esta vez a triunfar. Capacirupanqui con sus orejones y señores confederados, les infligió una segunda derrota persiguiendo el Inca a los condesullos hasta sus mismas tierras. Garcilaso, como siempre, menciona una larga lista de conquistas en el condesullo, según él, Capacirupanqui habría llegado hasta los Zoras y Rucanas. Ahora bien, estos eran lugares habitados por los Chancas, nación delicosa y poderosa, con el cual no podía medirse la confederación cusqueña todavía incipiente. Igualmente nos cuenta el mismo cronista, que entonces las oestes incaicas llegaron más allá del Koyao hasta Charcas. Para avanzar tan lejos, el dominio absoluto del Koyao era necesario. Tanto el curaca de Atún Koya como el de Chucubito eran temibles enemigos, difíciles de vencer. Sólo bajo Pachacutec, con la confederación agrandada y robustecida por el triunfo sobre los Chancas, fue posible la sumisión del Koyao, así mismo no fue empresa fácil. El Incario, tal como estaba bajo Capacirupanqui, se encontraba rodeado por curacas celosos de su independencia y listos a defenderla. Cóvo lo confirma cuando dice que en tiempo de los Cusco se extendió su señorio muy poco, de suerte que había entonces en el Perú caciques tan poderosos como los Incas, cuáles eran los Chucuito, Atún Koya, Chincha y otros de las provincias de los Llanos. Durante el gobierno de Capacirupanqui, estaba creciendo en ambiciones una confederación que más tarde pondría al mismo, Cusco en peligro, estos eran los Chancas, ellos habitaban en aquel entonces la región de Ayacucho, los Zoras y Rucanas, extendiéndose sus dominios hasta el río Pampas. La rica provincia de Andahuaylas, habitada por los Quechuas, era ambicionada por estos peligrosos vecinos. Al verse estos últimos amenazados por el espíritu expansionista de los Chancas, enviaron sus embajadores al Cusco a rogarlos tuviesen por amigos y confederados. Fueron bien recibidos en el Cusco por el Inca, ya que eran considerados como valientes guerreros. Posiblemente durante el reinado de Capacirupanqui, los Chancas no se atrevieron a apoderarse de Andahuaylas. A la muerte del Inca y durante los disturbios causados por el asesinato del soberano, aprovecharon los Chancas del desasosiego general para hacer suya toda la provincia. El poderío de los Chancas, creciente de día en día, principió a ser desde entonces una amenaza para la confederación cusqueña. Estando Capacirupanqui en conquista fuera del Cusco, dejó a su hijo Quispe Yupanqui de gobernador de la ciudad. De este príncipe se sabe muy poco y sólo lo menciona Neyo Oliva. Arriesgado sería afirmar categóricamente su existencia, de haber vivido, probablemente encontró la muerte en las luchas que sucedieron a la muerte de su padre. Con el cambio de dinastía, su nombre fue quizás borrado de la historia, según la costumbre incaica de suprimir los episodios o los personajes que disgustaban al nuevo señor que ceñía la más capaicha. Personalmente conquistó Capacirupanqui los pueblos de Cuyumarca y Ancasmarca a cuatro leguas del Cusco, con el fin de castigar al curaca que había hecho caso omiso de su deseo de mandarle jaulas con pájaros. En su lugar mandó después a su hermano Tarcobaman. De temor ante el espíritu guerrero de este inca, le envió el cinchi de Ayarmaca a una hija suya llamada Curilpay, con la cual casó Capacirupanqui. Parece que Capacirupanqui, fue primero casado con Chimbo Mama, hermosa y apacible señora. Al poco tiempo enfermó la colla con un mal de corazón que la llevaba a dar gritos, rascarse la cara y morder a las personas que la rodeaban. Ante la enfermedad de su consorte el inca se dirigió al sol, su padre, a pedirle, que le fuese dada otra colla por mujer. Es entonces, posiblemente, que tomó Capacirupanqui a Curilpay por mujer legítima, lo que no le impidió tener numerosas concubinas, ya que Huamán Poma nos dice que era muy enamoradizo. Este mismo cronista nombra a la segunda esposa como Cusichimbo, hermana de la primera colla, probablemente fue sólo una concubina, ya que la mayoría de cronistas mencionan a la hija del cinchi de Ayarmaca. Muruá se expresa de Cusichimbo como una mujer cruel y mal acondicionada, y amiga de banquetes y borracheras. ¿Qué intrigas y pasiones moverían a Cusichimbo a envenenar a Capacirupanqui, dándole ella misma un brebaje en un mate de oro? En medio del desconcierto producido por la muerte del soberano, los Anancusco, conducidos por Inca Roca, atacaron al lugar de Inticancha y desbarataron a los Urín. Posiblemente se trató de una conspiración preparada de antemano, en la cual el asesinato de Capacirupanqui estaba convenido. Cusichimbo fue seguramente la cómplice de Inca Roca, ya que tanto Amampoma como Muruá la nombran como mujer de ambos monarcas. Inca Roca, primer Anancusco. Al tener éxito el golpe de estado de Inca Roca, y proclamarse este príncipe soberano del Cusco, se inició una nueva dinastía, la de los Anancusco. Bajo los primeros incas del Cusco Alto, la suerte de la confederación incaica no varió mayormente, cada nuevo soberano tendrá, al asumir el mando, que dominar los mismos pueblos sublivados, las conquistas se repetirán con cada príncipe, existiendo además entre los ayus rivalidades y querellas. Pero si bien la confederación cusqueña por varias generaciones más no dejará de ser una de las tantas naciones del territorio, se nota con los Anancusco mayores ambiciones. El cambio de dinastía es un hecho, que ya no se discute hoy día, varios historiadores dividen la historia incaica en las dos épocas de Urn y Anan. Nosotros encontramos que la confederación incaica tenía que seguir bajo ambas dinastías en las mismas condiciones, hasta no producirse la derrota de una de las poderosas naciones vecinas. Solo en ese caso podrá iniciarse la expansión contenida y sofocada hasta entonces. En cuanto a la costumbre de dividir ciudades, naciones y lugares en Anan y Urín, parece tener un origen muy remoto. Sarmiento de Gamboa, hablando del tiempo de las Betrías, anterior a los Incas, dice, y en cada pueblo hacían dos parcialidades. A la una llamaban Anansaya, es decir, la banda de arriba y a la otra Urinsaya, que es decir la banda de abajo, el cual uso conservan hasta hoy. Y esta división no sirvía más de para contarse unos a otros por su contento. Encontramos en ciertas ocasiones, restos de esta división aún hoy día en todo el Perú. Numerosos son los lugares o pueblos cuyos nombres principian con la partícula Atún, como el pueblo de Atúncoya en Puno y el de Atúnchaca en Calca. Igualmente existen otras localidades que mencionan especialmente el bando de abajo como Lurinchincha o Lurinuanca. Esta costumbre se extendía en todo el territorio, con anterioridad a la conquista incaica. Tanto los chancas como la mayoría de las naciones sometidas a los cusqueños, estaban divididos en los dos bandos, llegando en algunos lugares a tener una dualidad en el mando de sus ejércitos. En los mitos encontramos ya existente esta demarcación, como en la leyenda del diluvio entre los Cañar y del Norte, iguales alusiones vemos en las tierras yungas y en los Andes. Al cielo le decía Nanampacha o lugar alto, en contraposición a la tierra que era Urinpacha. Garcilaso da origen a esta división. En tiempo de Manco Capac, al poblar el soberano el Cusco, fundó la parte alta de la ciudad, mientras Laco y hacía lo mismo en Urín. ¿Estaría su origen en la creencia de una dualidad femenina y masculina de la tierra o en algún mito cósmico con ambos principios negativos y positivos del universo? ¿Puede igualmente remontarse su origen a culturas o imperios desaparecidos del pasado? Como se comprenderá no trataremos aquí de solucionar este problema, siendo materia para un estudio aparte sobre el particular. Con Inca Roca, aparece por primera vez el título de Inca, no siendo quizás hasta entonces los príncipes cusqueños, más que simples cinchis electos o curacas. Este soberano mostró brío y valor en la osada tarea de despojar a Capac y Upanqui del mando. Conseguido su propósito, tuvo que hacer frente a numerosas rebeliones. No solamente se alzaron los pueblos, que a través de los diversos gobiernos daban siempre que hacer al príncipe cusqueño, si no se trató de verdaderas rebeliones de los ayus congelados a los surincusco. A los primeros que fue preciso vencer fue a los mascas, del bando del Cusco Bajo, que habían cometido algunos actos de hostilidad. Inca Roca les infligió una sangrienta derrota, cayendo su jefe Guasihuaca en manos del soberano, siendo conducido prisionero al Cusco en medio de los aplausos de sus habitantes y de la vergüenza de los mascas. Los curacas de Muina y de Pinawa tomaron también las armas, en un intento para independizarse. En el encuentro con los cusqueños, el cinchimuina pongo resultó muerto y el segundo, guamantopauyo, sin volver a aparecer. Pasó Inca Roca después de la victoria más allá de Muina, hasta Kikijana, a seis leguas de distan compañía. Tuvo igualmente que conquistar el pueblo de Caitomarca, bajo el Inca Viracocha volverá el soberano cusqueño a dar batalla a estos mismos habitantes. Las luchas de Inca Roca más que conquistas territoriales aparecen como guerras dirigidas contra los ayus que formaban o apoyaban la primera dinastía. Bajo este Inca principiaron las guerras con los chancas, las cuales no terminaron hasta el momento decisivo con Pachacutec, cuando la suerte de ambas confederaciones tendrá que decidirse, con la derrota de uno de los dos bandos. Hemos visto en tiempo de Capac y Upanqui, a los quechuas de Andahuaylas pedir ayuda a los cusqueños contra los chancas. Durante el reinado de Inca Roca, tanto Garcilaso como el padre Cobo mencionan a los chancas instalados ya en Andahuaylas. Aprovecharían ellos el cambio de dinastía y los disturbios producidos para destruir a los quechuas. En todo caso, parece que Inca Roca decidió atacarlos por sorpresa, pues estaban los chancas confiados en sus muchas victorias. Al tomar las tierras de los quechuas, principiaban a ser un peligro creciente para los cusqueños. El inca pidió ayuda a sus vecinos los canas y a los canchis, que aún no estaban sometidos y llevó algunas compañías con promesas, parece que mediante recompensas ayudaban a los incas en sus luchas. El ataque repentino de Inca Roca tuvo éxito, los chancas que no lo esperaban se desbandaron. No es de suponer, como afirma Garcilaso, que los ejércitos del inca se hayan paseado hasta los mismos centros de los chancas. Es más lógico creer que se limitarían a la región de Andahuaylas, sobre todo que los otros cronistas que mencionan esta guerra, y por lo tanto no tuvo grandes repercusiones. Pasado un buen tiempo de la anterior conquista, decidió el inca mandar un ejército al antisuyo, avanzando sus tropas hasta Paucartambo y los pueblos circunvecinos y no pasó adelante por la gran espesura y maleza de aquellas montañas. Estas fueron las primeras chacras de coca que tuvieron los incas. A pesar de sus guerras, Inca Roca no destaca como conquistador, no hizo más que las indispensables para asegurar su jefatura. No poseían aún los cusqueños la táctica de conservar sus adquisiciones, las tropas invadían las comarcas enemigas, apoderándose de un cuantioso botón sin preocuparse de anexar definitivamente las regiones subyugadas. Más bien vemos en él al príncipe que se esforzó por consolidar su gobierno, hecho que logró a través de su largo reinado. Es el primer jefe que los cronistas mencionan como preocupado de mejorar la ciudad. Indudablemente la segunda dinastía cusqueña, tuvo mucho mayor sentido de grandeza y de gobierno que los urín. Si Manco Capac fue el fundador de la epopeya incaica, Inca Roca puede considerarse como el precursor de la futura grandeza que aguardaba los incas, siendo Pachacutec el forjador del imperio. Uno de los primeros actos de este inca, fue abandonar Inticancha, que desde Manco Capac había sido la residencia de los soberanos, todos los uríncusco habían habitado allí, quizás la doble función de curaca y de sumo pontífice se unían en el mismo príncipe. Es probable que de ser así, se hayan, querado los urín con el sacerdocio, hasta el reinado del inca Viracocha. El traslado del palacio real, se debía posiblemente a que un anancusco no podía morar en la parte baja de la ciudad o lo haría el inca, con un fin político y religioso. Inca Roca se hizo construir un palacio en lo alto de la población, de allí en adelante cada monarca se edificará una nueva morada aparte no queriendo vivir el hijo en las casas que había vivido su padre. A la muerte del inca, quedaba el palacio, con sus criados, sus vajillas de oro y plata, tal como lo había dejado el difunto monarca. El hijo designado por el soberano, ajeno a la herencia del reino, pasaba con sus demás hermanos a formar la panaca del inca difunto. Tenían la obligación de guardar el recuerdo del padre, en cantares, en quipus y en pinturas, así como el deber de cuidar su momia. En las grandes fiestas salían a la plaza todas las panacas reales, celebrando cada una de las hazañas de sus fundadores, existiendo seguramente entre estas entidades rivalidades y celos. No solamente edificó el inca su palacio, sino que fue el primero que se ocupó de mejorar la ciudad. Cuentan que en esa época el Cusco sólo tenía el agua que suministraban pequeñas fuentes. La incomodidad que traía la falta de un río, hizo que Inca Roca, cuando la ceremonia del Guadachico, rogara al sol, su padre, le dijera en qué forma podía subsanar esta dificultad. Arrodillado, oraba el príncipe, cuando estalló un trueno tan fuerte que de miedo agachó la cabeza, y súbitamente oyó un ruido de agua subterránea. Con gran alegría fue recibida la nueva, y principiaron los trabajos. El canal fue forrado con paredes de piedras y el agua llevada por el medio de la ciudad, para pasar se hicieron, de trecho en trecho, puentes de piedra. Con el agua regaron también una mayor extensión de tierras para las cementeras. Según Garcilaso fue este monarca el que fundó el Yachahuasio Escuela para los Niños de la Casta de los Incas. Todas estas obras no impedían al Inca ser aficionado a los banquetes y las diversiones, Santa Cruz nos cuenta que era gran amigo de bailar y de hacer comidas en la gran plaza del Cusco. Quizás fuera por la influencia de su concubina Cusichimbo, que Huamán Poma menciona como muy alegre, que al Inca le gustaba, cantar música y tocar tambor hacia fiestas y banquetes y tener ramilletes en las manos. Inca Roca casó con Mamá Mica y del pueblo de Guayacanes e hija del Sinchisoma Inga. Tuvieron un hijo, el futuro Yahuaro Acac, sobre el cual se formó la leyenda de que lloró sangre. Ningún cronista nos da tanto detalles sobre el joven príncipe y de cómo lo hurtaron sus parientes maternos, como Sarmiento de Gamboa, aunque el relato es muy conocido, lo contaremos en pocas palabras. Mamá Mica ya había sido la prometida de Tokay Kapak, Sinchi de los Ayarmacas. No sabemos por qué motivo el matrimonio no se llevó a cabo, casándose la joven con el Inca, Cusqueño. Furioso por el rompimiento, Tokay Kapak declaró la guerra a los Huayacanes, originándose de este modo un largo combate. Después de transcurridos varios años de lucha, y cansados los Huayacanes de tan inútil contienda pidieron el fin de las hostilidades, a lo cual accedió Tokay, exigiendo como condición para la paz que los parientes de la colla le entregasen al joven Titú Cusigualpa, hijo de Mamá Mica haya habido con Inca Roca. Los Huayacanes, deseosos de complacer a los Ayarmacas, consiguieron que el Inca les mandara al niño, con la oferta de reconocerlo por deudo y futuro heredero de las tierras maternas. Cobo afirma que Mamá Mica era curaca del pueblo Huayacán, existiendo seguramente el matrilineado entre ellos. Una vez instalado el príncipe entre sus parientes maternos en el pueblo de Mica o Cancha, lo dejaron un día solo en la aldea, pretextando salir a arar sus tierras. Aprovecharon la ocasión los Ayarmacas, para caer de improviso y llevarse al niño. Según la leyenda cuando, para cumplir la orden de Tokay y Kapak, iban a dar muerte al muchacho, lloró el príncipe, y con gran sorpresa de los espectadores, fueron lágrimas de sangre las que corrieron por sus mejillas. Sorprendidos y temerosos por el milagro, no se atrevieron a cumplir la sentencia y decidió el cinchi dejarlo con vida y mandarlo de pastor de sus rebaños. Inca Roca, que no sabía si su hijo estaba vivo o muerto, no se atrevía a atacar a los Sayarmacas, de miedo que mataran al muchacho. Debió Titu Cusigualpa su salvación a una concubina de Tokay y Kapak, llamada Chimborma, natural del pueblo de Anta, la cual tomó cariño al niño y decidió liberarlo de acuerdo con sus parientes. Estando Titu jugando con otros niños, se alejó de ellos hacia un sitio convenido, los Anta lo esperaban y tomándolo apresuradamente se marcharon a su pueblo. Pero no tardaron en ser alcanzados por los Sayarmacas, trabándose una batalla, en la cual estos últimos tuvieron que huir. Un año quedó el futuro Yahuá Rubacac, refugiado con los Anta, hasta que ellos avisaron al Inca y le pidieron en recompensa ser tenidos por parientes de los cusqueños y estar en igualdad con los orejones. A su regreso al Cusco, Titu Cusigualpa quedó nombrado como correinante de su padre con el fin de consolidar su nueva dinastía. Sabia precaución que tenía por objeto evitar las rebeliones y las intrigas que surgían a la muerte de los soberanos. En cuanto a la enemistad con los Sayarmacas, terminó con un doble matrimonio, la hija de Tokay y Kapak, mamá Chiquia, casó con Titu, mientras que una hija de Inca Roca, la ñusta Curioquio, fue mujer de Tokay. Garcilaso niega que hayan hurtado al príncipe, pues asegura que nadie se hubiera atrevido a tal cosa. Pero olvida que en esa época del incario, no existía aún el esplendor ni la pompa con que se rodearon los monarcas posteriores. En aquel entonces los cusqueños no dejaban de ser una de las tantas confederaciones y curacasgos diseminados por el territorio. Además los que cometieron el robo debían sentirse iguales a los incas, sobre todo si tomamos en cuenta que mamá Mica y era curaca de los huayacanes y que los ayarmacas pertenecían a los antiguos señores del Cusco. Difícil sería negar o afirmar la autenticidad del relato, aunque Sarmiento lo cuenta con gran prolijidad y detalle. Entre otros hijos, tuvo Inca Roca a Bicatirao, que se convertirá andando el tiempo, en un gran guerrero y será amigo de armas del capitán Apomaita. El largo y buen gobierno de Inca Roca, había logrado cimentar el poder para los Anan Cusco. Tenía este soberano más que ninguno de los anteriores señores, el sentido del mando y gobierno de la confederación. Yahuahuacac. Este es seguramente el reinado más confuso de toda la historia incaica. No solamente encontramos numerosas contradicciones sino que los hechos que ocurrieron son relatados por los cronistas de manera poco clara. Posiblemente los quipucamayus que conservaban los quipus y pinturas recibieron repetidas veces la orden de borrar de su memoria los acontecimientos pasados. Entrado ya en años, heredó este príncipe la mascaipacha de su padre, sin embargo Sarmiento de Gamboa le da para este suceso la edad de diecinueve años. Nos parece difícil que fuera tan joven, pues era Yahuahuacac el primogénito de la koya mamamikai, ya que en él vengó Tokayikapac su rompimiento matrimonial. Sabemos por otra parte que Inca Roca reinó largo años, casi cincuenta. Al ceñir Titucusi igual palaborla, tomó el nombre de Yahuahuacac, apelativo con, que lo llamaban desde el rapto de los ayarmacas. Era antigua costumbre en el canato cambiar de apelativo varias veces en el transcurso de la vida. Un orejón mudaba dos veces, el primero lo daban a la edad de dos años, al primer corte de cabello, ceremonia que daba lugar a una fiesta especial. El segundo y definitivo, lo recibía durante el Guarachico al entrar a formar parte de la casta de los orejones. Ahora bien, al ceñir la mascaipacha, el nuevo Inca, tomaba un nuevo nombre con el cual se quedaba como soberano, costumbre que se presta a múltiples equivocaciones y confusiones, por ejemplo Yahuahuacac, según Sarmiento de Gamboa, se llamaba cuando príncipe Titucusi igualpa, los quipucamayus le dicen Maitayupanqui y, por último anello oliva le da por nombre el de Atauchuma. Si esa de león, al referirse a este soberano lo llama solo Inca Yupanqui, Yupanqui fue tornándose en el apelativo de todos los soberanos y de muchos orejones de sangre. Lo único que identifica al Inca Yupanqui de este cronista con Yahuahuacac es la mención de si esa de que era casado con mamá chiquilla de Ayarmaca. El primer impulso del príncipe, una vez de soberano, fue vengarse de los huayacanes, que lo habían traicionado cuando niño, pero éstos se humillaron ante él, y recordando el Inca que eran familiares suyos les perdono. Solo Garcilaso califica a este soberano como un ser apocado y tímido, Huamán Poma nos dice que era pequeño de cuerpo y recio y fuerte y sabio, Sarmiento de Gamboa se refiere a él como gentil hombre y de muy hermoso rostro, y Santa Cruz Tachacuti, lo nombra de muy noble condición. En cuanto a sus conquistas, si no fueron muy numerosas, ni tuvieron nada de extraordinario, no fue debido a la cobardía del Inca, como lo afirma Garcilaso, sino más bien a que su reinado fue sumamente corto. Cabello de Balboa, dice, que gobernó poco tiempo y no hizo nada notable de suerte que no tenemos, casi nada que decir de su reinado. Esta última afirmación es la explicación de muchos sucesos del reinado de Yahua Rubacac, pero veamos primero lo que relatan los cronistas del séptimo Inca. Al principio del nuevo reinado, los señores vecinos se alzaban con la esperanza de independizarse, los indómitos hinchis de Muina y Pinawa listaron sus tropas, teniendo los ejércitos cusqueños que sofocar todo intento de rebelión. Eran las eternas sublevaciones contra las cuales tenía que luchar el jefe de la confederación cusqueña. Las guerras de conquistas no las hacían con el fin de dominar totalmente una región, se trataba de meros combates y luchas, en los cuales el cinchi vencido ofrecía tributar y reconocer al Inca del Cusco. Posiblemente no quedaban guarniciones ni tropas en la región, contentándose con el tributo y con un cuantioso botín. Los quipucamayus afirman, que fue Yahua Rubacac belicoso y el palentino nos dice de él que era valiente y que tuvo lo que sus antepasados ganaron. Y el mismo acrecentó otros dos pueblos. Sarmiento de Gamboa le atribuye la dominación de diez pueblos nuevos, posiblemente el séptimo Inca llegó a hacer pequeñas conquistas en los alrededores del Cusco, como todos sus antecesores, y se apoderó de ciertas tierras en el conde suyo, parece que el capitán de los ejércitos en esta empresa fue Bicakirao, hermano del soberano. Como lo dijimos anteriormente, el Inca Yahua Rubacac se casó en vida de su padre con Mamachiquia, hija del Cinchia y Armaca, dando en esa forma fin a la enemistad con Tokay y Kapak. La colla, nos cuenta Guamán Poma, tenía un físico poco agraciado, siendo su rostro largo y enjuto, uno de los pocos detalles que tenemos sobre sus gustos, era su afición por los pájaros, gustándoles numerosos papagayos y palomas del campo. Tres fueron los hijos de la reina. El mayor Paucadayo no fue designado para suceder a su padre, siendo el segundo, Pauat Hualpamaita, nombrado heredero de la borla. Fuera de estos hijos, tuvo el Inca en sus concubinas a Huichotopa, llamado así por el pueblo que conquistó, a Inca Rocay y a Marcayuto, hijo habido en una mujer del pueblo de Huayacán. No les agradó a los Huayacanes la elección de Pauahualpa como futuro soberano, ellos deseaban ver a Marcayuto correinar con su padre, seguramente pensaban tener en esa forma una influencia en el gobierno. Decidieron alcanzar su propósito, suprimiendo al heredero, y con ese fin rogaron al príncipe viniera al pueblo de Paulo, el cual aceptó la invitación y se dirigió a las tierras de los Huayacanes con un séquito de cuarenta orejones. Una vez instalados en Paulo, armaron los Huayacanes una emboscada, asesinando a todos los cusqueños. En represalia el Inca arrasó el pueblo, desterrando a unos y matando a otros. Si bien son numerosos los cronistas que mencionan la existencia de Pauahualpa Maita como hijo de Yahuarhuacac, sólo Garcilaso lo hace figurar durante el reinado de Viracocha, como capitán del ejército y hermano menor del Inca. Quería en esa forma borrar el hecho bochornoso para Garcilaso del asesinato del príncipe. Habiendo pasado un tiempo, decidió Yahuarhuacac reunir un ejército para ir al Coyao, a la noticia de que el Inca pensaba hacer la guerra sangre y fuego acudieron todas las naciones confederadas. Sin embargo, una vez reunido el ejército, no emprendió el Inca la guerra, no llegando a ir los soldados a ninguna parte. Según si esa de León efectivamente se formó en el Cusco un ejército necesario para marchar contra el Coyao, pero la conquista no se realizó, los condes suyos, temiendo que un nuevo triunfo aumentara el poderío del Inca, decidieron sublevarse. Santa Cruz atribuye el descontento entre los súbditos del soberano, a nuevos impuestos y tributos ordenados por Yahuarhuacac, para el sostenimiento de su casa. Alzáronse los naturales, tomando las armas y deshaciendo los caminos, es entonces, según si esa que los condes suyos conspiraron, y aprovecharon para llevar a cabo sus planes. Durante una fiesta en la cual el Inca estaba algo bebido, uno de ellos se acercó al monarca y le asestó un golpe sobre la cabeza. Turbado, Yahuarhuacac se levantó diciendo, ¿qué hiciste, traidor? Esta fue la señal convenida, los de condes suyos se lanzaron matando a todos cuantos podían. El Inca, viendo que se trataba de una conspiración, quiso refugiarse en el Templo del Sol, pero fue en vano, no tardó en caer asesinado. El alboroto y desconcierto en el Cusco fue grande. Las mujeres, espantadas, gritaban aterradas. Los culpables hubieran saqueado la ciudad, si una tempestad con truenos, relámpagos y mucha agua del cielo no hubiera alejado a los traidores. Quizá tuvieron temor a una reacción de parte de los cusqueños, y prefirieron regresar cuanto antes a sus tierras. Pasado el primer momento de estupor y restablecido el orden, se reunieron los orejones para ver quién iba a suceder en el poder. Pauat, Hualpamaita, el heredero, había sido asesinado anteriormente por los hoyacanes, igual suerte no habrían corrido en los últimos acontecimientos los demás hijos del monarca. Porque teniendo ya huaro acá varios vástagos, dicen Muruá y Cieza, que no dejó hijo alguno. Claramente menciona Cieza una división en la opinión entre los orejones, en la reunión llevada a cabo para elegir al nuevo jefe, unos deseaban que no hubiesen más incas, y que fuese gobernada la confederación por destacados miembros de ella, mientras otros sostenían que sin un cinchi, todo lo ganado se podía perder. La discusión iba acalorando el ambiente, cuando una mujer de los Anan Cusco dijo, ¿en qué estáis ahí? ¿Por qué no tomáis a Viracocha Inca, pues lo merece también? Estas palabras determinaron la elección de Viracocha. Si bien esta versión del final del reinado de Yahuarhuacac, es tan apartada de la corriente, será quizás por la costumbre de encubrir la verdad, y sólo, contar los hechos que placían a los soberanos posteriores. A los incas que sucedieron al séptimo soberano, les convenía decir que Viracocha era hijo de Yahuarhuacac y borrar completamente la huella de la sublevación con el fin de preservar la continuidad del poder y evitar el ejemplo a las futuras generaciones. A primera vista la versión de Cieza sobre el asesinato de Yahuarhuacac puede parecer dudosa, pero la veracidad del cronista y la sinceridad de toda su obra hablan a favor del él. Por otra parte, bajo el séptimo Inca, la confederación estaba atravesando un momento difícil. Los incas habían logrado a través de varias generaciones acrecentar, poco a poco, su autoridad sobre los demás curacas y cinchis, y por lo tanto es comprensible que éstos se revelaran en un esfuerzo, para sacudir su yugo. Bajo el fuerte gobierno de Inca Roca, las tribus turbulentas, después de un primer ensayo de sublevación, se habían mantenido tranquilas. Al cambiar de soberano renació entre los cinchis un movimiento libertador, ahora bien, si el Inca no tenía toda la firmeza necesaria, es posible que su reinado fuera sacudido constantemente por guerras, rebeliones y complots. Es exactamente lo que le pasó a Yahuarhuacac, de no ser así, jamás se hubieran atrevido los hoyacanes a asesinar al príncipe heredero, ni los condes suyos a matar al soberano. Hasta que la confederación no afirmó bajo Pachacutec de una vez por toda su supremacía y dominio, los cinchis vecinos se consideraban con iguales derechos que los incas cusqueños, y por lo tanto trataban continuamente de rebelarse. La confederación cusqueña atravesaba en ese momento una época difícil, llena de incertidumbre, que facilitó el trágico fin de Yahuarhuacac. En apoyo a la tesis de Cieza, hay varios hechos dispersos, uno de ellos es la reunión de ejércitos que ordenó el Inca para la conquista del Coyao, que sin embargo no se llevó a cabo, acontecimiento comprensible si se acepta la versión de Cieza y la muerte repentina del soberano. En segundo lugar, el asesinato de Yahuarhuacac y por lo tanto su cortorreinado explicaría el motivo por el cual no tuvo tiempo de construirse su cancha, aparte a la de su padre, según la costumbre de los Anan Cusco, no habiendo noticias sobre la ubicación de la morada de Aikayipanaca, fundada por sus descendientes. El tercer punto que nos hace sospechar el poco tiempo que duró el gobierno de Yahuarhuacac, es que tanto Bikakirao como Apomaita, los mejores generales del Inca Bikakirao, actuarán al lado del joven Pachacutec en la defensa del Cusco cuando el ataque Chanca. Si hemos de creer a Sarmiento de Gamboa, Bikakirao fue hermano de Yahuarhuacac y fundador de la panaca de su padre Inca Roca que llevaba su mismo nombre. En cuanto a Apomaita, no fue este general, como lo supone Marcan, hermano de Viracocha, sino que pertenecía a la descendencia del Inca, Capakirupanqui. En efecto, sabemos que el padre de Apomaita fue Aposaca, hijo a su vez de Capakirupanqui y de una de sus concubinas. Esto significaría que Viracocha fue, a la par que sus generales, contemporáneo de Yahuarhuacac, y que no había entre ellos una generación de por medio, iniciándose con él una nueva dinastía, hecho que explica muchas confusiones y dudas que existen alrededor del reinado de Yahuarhuacac. A la caída de Yahuarhuacac, según Cieza, los chancas se volvieron a apoderar de Andahuaylas, probablemente durante el fuerte gobierno de Inca Roca, no se atrevieron a atacar de nuevo a los quechuas. Con la anarquía en el Cusco, volvieron a ocupar sus posesiones en Andahuaylas. Capítulo segundo. Los chancas. Repetidas veces, en el curso de la historia, tuvieron los cusqueños sus luchas con los chancas. El objetivo de su pleito era la posesión de Andahuaylas, región rica y de buen tempel. La ambición desmedida de ambos los llevaba a choques frecuentes para extender sus dominios. Obscura lucha que debió prolongarse a través de largo tiempo. Durante el reinado del Inca, Capakirupanqui, los quechuas de Andahuaylas pidieron la ayuda de los cusqueños para contener la amenaza de invasión de los chancas. Pero al morir el soberano, aprovecharon los chancas para atacar a los quechuas y apoderarse de toda la provincia. No sabemos si los cusqueños mandarían un ejército en auxilio de sus aliados o si sufrirían alguna derrota. Solo podemos hacer conjeturas, ya que los cronistas cuentan como durante el reinado del Inca Viracocha, Andahuaylas comprendía la región entre el río Pampas y el río Pachachaca, habitada por los chancas. La subsiguiente conquista tenía que ser la de los dominios mismos del Inca y de su capital. Antes de abordar el ataque al Cusco, y señalar la ruta seguida por los capitanes chancas, veamos de dónde se decían proceder, cuál era su hábitat primitivo, y sus posesiones geográficas. Bajo la denominación chancas se encierran diversas tribus instaladas hacía poco tiempo en Andahuaylas, cuyos dominios eran principalmente la cuenca del río Pampas. Garcilaso hablando de ellos dice que los antepasados de aquellas naciones vinieron de lexas tierras y conquistaron muchas provincias hasta llegar donde estaban. Muy pocos son, desgraciadamente, los datos que se han conservado hasta nosotros sobre las tradiciones y leyendas chancas. Así como los incas señalaban por lugar de origen las míticas ventanas de Tampú, Toco, los chancas decían haber salido en tiempos muy antiguos de las lagunas Urcococha y Choclococha. Era la pacarina de donde habían aparecido sus primeros padres. Murua relata una leyenda sobre el origen del nombre de Choclococha. En qué tiempo sucedieron los hechos que vamos a narrar, es difícil decir, pero deben seguramente remontarse a una época lejana. En el pueblo de Huancabelica había un cerro que los naturales llamaban Vilca, cuya etimología significa sagrado. Allí tuvo lugar una batalla entre dos capitanes, apellidado el uno Huancabelica y el otro Huamán. Los pocras tenían al halcón por animal sagrado. Después de un encuentro sangriento, salió derrotado el capitán Huancabelica, en memoria de quien pusieron el nombre de Huancabelica a dicho lugar. Los guerreros del jefe vencido, huyeron llevando consigo sus cargas de maíz. Por la prisa y el miedo que tenían, echaron sus fardos en una laguna llamada Hacha. En el verano siguiente, debido al exceso de calor, se secó la laguna y las semillas brotaron produciendo hermosos choclos. Desde entonces el lago tomó el nombre de Choclococha, lugar que se encuentra cerca del actual pueblo de Castro Virreina, a una altura de 4950 MSNM. Tomando en cuenta la elevación, es un poco difícil, pensar que allí llegó a crecer el maíz. El pueblo antiguamente llevaba el mismo nombre que la laguna. Otro dato relacionado con la misma laguna es narrado por Arriaga. Durante la procesión de Corpus, llevaban los naturales de la región dos corderos de la tierra vivos en unas andas, y los sacrificaban a las lagunas de Choclococha y de Urcococha, diciendo que las llamas tuvieron su origen y salieron de ellas. Los chancas tenían por animal sagrado al puma, Garcilaso cuenta haber visto en el Cusco, para una fiesta del Santísimo Sacramento, unos hombres de esta nación bailando con la cabeza del animal cubriéndola de los lanzantes. Relacionados con las leyendas y creencias, están los ídolos chancas. Diseminadas y fragmentadas son las noticias que sobre ellos encontramos en las crónicas. El celoso extirpador de idolatría que fue el padre Arriaga, menciona la famosa huaca de Saño Mama. Estaba formada por diversas tinajas llenas de chicha. Más o menos en tiempo del Corpus, la sacaban en medio de grandes regocijos. El cántaro más grande estaba vestido como una mujer, luciendo tupus de oro. El padre Calancha menciona un ídolo en Conchuco llamado Chanca. Es difícil encontrar qué parentesco lo unía con la nación que nos interesa, pero quizás fue abandonado por Anco Guayo en su precipitada huida hacia los bosques. Era un ídolo de piedra con figura de persona. En una época determinada le hacían grandes fiestas, durante las cuales celebraban su matrimonio, con una joven de suma hermosura. La muchacha se convertía en sacerdotisa, guardando virginidad toda su vida. Iguales figuras de piedra se encontró Pachacutec durante su conquista del importante centro de Vilcasuaman. Siete era el número de ídolos, representando curacas y labrados en piedra negra. Eran los protectores del lugar y se hallaban en Guamanyi. Recaredo Pérez Palma cuenta la creencia actual de los habitantes de la provincia de Fajardo en un demonio llamado Guamanyi protector del ganado, y que reside en los cerros, peñas y bosques. En Huanta, el espíritu guardián es el Illan, habita en los cerros nevados. Antes de ver la situación de las numerosas tribus chancas, y la de sus confederados, veamos lo que puede significar la palabra chanca. La etimología de esta voz varía según los autores. En los antiguos diccionarios, encontramos los siguientes datos. 50. Bertonio Aymara. Chancca, hilo de lana. Chancca, tutulaca, oscuro u oscurida. Chana, hijo nacido a la postre. Fray Domingo de Santo Tomás no menciona ningún vocablo parecido. González Holguín. Chancca, chancasanca, ver. Bambolear, andar temblando. Chanchani o sansami, ver. Ir saltando. Chancca, nom. Pierna. Mosí. Chancan, muslo o pierna o cuarto de pierna. Para Riva Agüero, la voz chanca significa recientes, advenerizos o inestables. Según Recaredo Pérez Palma, chanca es la parte del cuerpo en que conjuncionan las extremidades inferiores y el sexo. Derivan de chanca las palabras chancala y chancasapa con las que se apodan a las personas altas y por extensión a las de buena estatura. Los chancas se llamarían a ellos mismos en esa forma o sería un opodo dado por los quechuas o los cusqueños? Quizás pertenecían a una raza más alta que la de los incas y tendrían acaso una manera especial de caminar. En todo caso los chancas de Andahuaylas eran parientes cercanos con las demás tribus que habitaban la actual provincia de Ayacucho. Garcilaso nos cuenta que bajo el apelativo chanca eran comprendidas varias naciones, como los Ancouayu, Utunzuya, Uramarca, Vilcas y otras. Márcame las posesiones geográficas de las tribus que formaban el imperio de los incas, sigue a Garcilaso cuando menciona los ayusque, comprendían la nación chanca. Estas serían, según él, los Ancouayu, los Utunzuyas, los Urmarcas instalados en el Valle del Pampas, los Micas en la meseta que está arriba de la orilla izquierda de este río, los Pocras en los valles que circundan la actual ciudad de Ayacucho, los Iquichanos en las montañas al norte de Guanta, y los Morochucos en Cangallo. Igualmente nombra a Marcam a los Tacmanes y a los Quiñuayas, pero sin dar sus posiciones geográficas. Garcilaso menciona estos mismos como habitantes entre Abancay y la cordillera Nevada. Navarro del Águila en su interesante libro sobre las tribus de Anccobayoc da a la confederación chanca mayor extensión territorial, pues los alía a los Huancas, al mismo tiempo que supone una mayor importancia de los Ayus Pocras. Según este autor, la llamada Gran Confederación hubiera comprendido la nación chanca propiamente dicha, los Pocras y los Huancas. La nación chanca hubiera sido integrada, por las tribus de Andawailas, Rucanas y Soras, siendo la provincia de Andawailas la más importante. Según las relaciones geográficas de Indias, los Rucanas se dividían en dos parcialidades, la de Anan Rucana y Urin Rucana, esta división en dos bandos era una costumbre muy difundida en todo el territorio. Cada repartimiento tenía su curaca y conservaba sus dialectos propios, que la crónica llama Awasimi. El Awasimi o Awasimi eran los idiomas de los naturales, fuera del lenguaje oficial o Runasimi impuesto por los Incas, significaba igualmente idioma de los antepasados de los primitivos. El principal de esta provincia antes de la dominación incaica se llamaba Condor Curi, que significa Condor de Oro, y el de la otra parcialidad era Yanquilla. En tiempos más remotos, hubo otro jefe con el nombre de Caxangario Espina Azul. La etimología de Rucana es dedo tanto en Runasimi como en Aymara. Para Navarro del Águila, Rucana viene de Rucac Colucac, Cargador, Transportador, Arriero. El tributo que daba esta provincia en tiempo incaico, era justamente de Cargadores de las Andas Reales. A los Rucanas los llamaban pies de inga y gozaban de mucho respeto. Llevaban como distintivo en la cabeza a una onda blanca y colorada. La tercera provincia importante de los chancas sería Soas, cuyo antiguo idioma fue el Aymara. Adoraban a un cerro nevado llamado Caruarazo. El vocablo Sora proviene para Navarro del Águila de Suré, tomándolo no como avestruz sino como una pariuana, ave que abunda en la laguna del mismo nombre. Los chancas mantenían constantes guerras con los Zoras. Según el ingeniero 50. Fowler la cumbre de Pumacahuanca, que es el Divortium Aquarum entre Ayacucho y el río Pampas, fue la frontera entre las tribus Pocras y las de Uramar Carandahuailas. Lorente menciona a los fieros chancas que vinieron a lanzar a los quechuas al sur de Pachachaca, después de haber predominado cuando no dado su sangre a los Pocras de Huamanga, a los Eucones y Soas, confinantes con Ica, a los Vicas de Cangayo, a los Uyas de Huancabelica y a otras tribus menos numerosas. En cuanto a los Pocras, que ocupaban la región de Ayacucho, estaban formados por las tribus de Huamanga, por los Iquichanos, los Vicas Suamanes y los Yunkatampu. La relación de la ciudad de Huamanga se refiere a los antiguos pobladores, como indios que se llamaban Guanyacondores y que tenían allí sus cementeras. Como veremos más adelante, los Pocras tenían por animal sagrado al halcón. La misma relación afirma que los Pocras se apellidaban por unas hierbas que aquí se dan, y era costumbre de los indios tomar derivación para sus poblaciones de las cosas que les parecían señaladas. En el lexicón de Fraide de Santo Tomás encontramos, Pocro, era para semilla, o verdura. Sin embargo Navarro del Águila da la etimología de, Eliazo, Calichal, rocas volcánicas. La capital Huamanga, en cuya formación geológica predominan los terrenos calcáreos y la venisca compacta, estaría de acuerdo según él, con el hábito de tomar por nombre lo que más les llamaba la atención. La etimología de la ciudad de Huamanga viene de Huamanfraide de Santo Tomás, o Leguin que significa halcón, la partícula cac sería tierra, ubicación, provincia. Coordinando ambos términos sería tierra de halcones. Lo cual es probable porque este rapaz fue el totem de los pocras que se apellidaban Huamancuna o Huamanrunacuna. En cuanto a la voz ayacucho, provendría de Ay, mortuorio, sepultura de muerto fraide de Santo Tomás y Kuchuk, rincón. Sin embargo Navarro del Águila encuentra más bien que Kuchok, sería degollador, autopsiador, nombre surgido por la costumbre de victimar a los prisioneros que caían en sus manos y el hábito de cabezas de trofeo. Los Iquichas formaban parte de la nación pócra, y ocupaban lo que es hoy día la provincia de Huanta. En cuanto a este último vocablo no provendría de Huanto, hamaca de indios fraide de Santo Tomás ni de Huante enfermedad de bubas, sino que significaría en dialecto Iquichano Huantar, valle humbroso, región selvática, un nombre que corresponde al lugar. En último lugar tenemos a la tribu de los Vilcasuamanes cuyo nombre se traduciría como Halcón Sagrado o Santuario de Halcón. Lugar que tuvo en todo el tiempo gran importancia, las ruinas existentes atestiguan de su pasado esplendor. Una vez conquistado Vilcasuaman por los Incas, fue la sede del visitador imperial Alotocuibicoc, quien gobernaba 40 leguas de tierra, desde Uramarca, antiguo nombre del río Pampas, hasta Cos. Sobre esta región encontramos en la relación de Pedro Carvajal, el dato que, todos los indios de esta provincia son indios advenedizos, traspuestos por el inga del Cusco, excepto los indios del curato de Guampalpa, Guarás, Cochas y Guamanmarca, que estos son taquihuas naturales de estas provincias de Vilcas. Según hemos dicho más arriba, los huancas formaban parte de la misma confederación, pero la unión no debe haber sido grande, ya que no tomaron parte en el ataque al Cusco. De lo contrario su superioridad numérica les hubiera asegurado la victoria. Para Marcan, la región de los huancas comprendía las tribus de los Sausas, huancabelicas, yaxapalancas, pumpus, chucurpus, ancaras, guayas y los yaullos. Sin embargo Dávila Briseño menciona a los yaullos como independientes y en continuas guerras con todos sus vecinos. Navarro del Águila se inclina a creer, por razones lingüísticas, que los huancas ocuparon lo que es hoy día el departamento de huancabelica. Las tribus que formaban esta nación serían, según él, los huancabelicas, Tayacasa, Ancara y Huaytara. En resumen podemos decir que la gran confederación chanca ocupaba, más o menos, lo que hoy día corresponde a los departamentos de huancabelica, Ayacucho y Apurímac. Si bien podemos señalar aproximadamente las regiones habitadas por los chancas y sus confederados, más difícil es resolver su lugar de origen. Mucho se ha discutido acerca de su procedencia quechua o aymara, el problema no parece tener una fácil solución. Riva Agüero encuentra que los chancas eran tribus pastoriles, más o menos emparentadas con los collas, su pugna con los quechuas es un caso de la eterna lid entre los seminómadas de las tierras altas y frías con los agricultores de las templadas. Markham cree que el dialecto chanca estaba íntimamente ligado con la lengua hablada por la gente de Chincha y Suyo, más al norte. Navarro del Águila apoya un origen aymara, basado sobre troponimías y un 60% de raíces aymaras. Las relaciones geográficas de India señalan el aymara como el antiguo idioma de los soas, posiblemente el guawasini de los rucanas era un dialecto afín. Middendorf supone una gran área de distribución del aymara, tan al norte como Cundinamarca en Colombia, un hecho probado por las toponimías. Igualmente sugiere que los collas vinieron del norte hacia el sur, estableciéndose estas tribus en el altiplano. Maxu le ha demostrado que el aymara fue el idioma más extendido en el Perú antes del imperio de los incas, sufriendo una sistemática, persecución de parte de los cusqueños. Según él, en Vika Suaman, hablaban el aymara aún en el siglo XVI. Lo mismo ocurriría con los zoras, rucanas, huancabelicas y huantas. Pebenbenuto Murieta, en su libro El lenguaje del Perú, ha fijado el área dominada por este idioma. El aymara estaba para el más difundido de lo que comúnmente se cree. Se hablaba en toda una larga faja de tierras altas desde Canta hasta Cochabamba, comprendiendo las regiones de huarochirí, yaullos, huancabelica, lucanas, los horas, huamanga, cangayo, quilla, cailloma y la meseta coyabina. La difusión de la aymara coincide, para Jijón y Camaño, con la de las artes tiahuanacenses y la destrucción de la hegemonía serrana, así como la formación de estilos locales se explicaría por las huellas de la cultura atacameña, en lugares tan distantes como el Cusco. Más tarde, la propagación del runa simi es inseparable del auge del imperio de los incas. Según Villar Córdoba, el idioma aymara se extendió de sur al norte de la cordillera marítima, siendo hablado en Canta, Cajatambo, Yaullos, Huarochirí, por los primitivos pobladores de Chancay, Lima y Cañete. La ola migratoria aymara tuvo su punto de partida en el altiplano Perú-Boliviano. La gran área abarcada por esta lengua convierte a la aymara en el idioma dominante de la época preincaica. En el siglo XIX, José Barranca descubrió en el pueblo de Tupé, en la provincia de Yaullos, el idioma kauquí o acaro. Después de estudiarlo, lo consideró, como un dialecto proto-aymara. Max Zule afirma que el kauquí es puro aymara, mientras Villar Córdoba supone que, el kauquí es un dialecto especial de los regnícolas andinos de Lima, muy semejante al uro y puquina de la olla del Titicaca que precedió y quizás dio origen al idioma aymara, siendo su verdadero nombre acaro. Es prematuro afirmar nada definitivo acerca del kauquí, lo que sí parece probable es su gran arcaísmo. Si nos hemos dejado llevar a mencionar este dialecto, encontrado aún en uso en un lugar tan distante del área ocupada por los chancas, es porque fue hablado, según Villar Córdoba, por los kauquis de Castro Virreina, de Huancabelica y en los Choucordos. Ahora bien, los chancas se decían proceder de la laguna de Choclococha, situada justamente en esa región. Por ese motivo nos parece indicado verificar las toponimias y los patrimonios chancas con el idioma kauqui. Villar Córdoba encuentra que la olla del Mantaro, al otro lado de la cordillera occidental marítima, en la sección interandina del departamento de Junín, sería posiblemente el escenario geográfico de sucesivas inmigraciones de la región de Lucayali, procedentes de las selvas de Cham Chamayo, Pichis, Perené, Satipo y aún del Posuso. Al mismo tiempo encuentra a un íntimo parentesco entre los kauquis de Yaullos y las tribus de origen Arawak. Los chancas tenían la costumbre de dividir los poblados y los ayus en las dos parcialidades de Anan y Urín. Así los Anan, chancas descendían de Uscovilca, mientras los Urín consideraban a Ancovilca como su antepasado. Entre los chancas existió la dualidad en el mando de las tropas, y cada parcialidad poseía su propio jefe. En los ejércitos chancas mencionados por Betanzos, encontramos los nombres de varios generales que tuvieron a su cargo la conducción de las tropas. Igualmente, mantuvieron los ejércitos el doble mando. En la crónica referida hay mención de tres conquistas emprendidas simultáneamente, una se dirigió al conde suyo, la segunda marchó a la región del Ande y por último, la menos importante fue dirigida contra el Cusco. Al estudiar detenidamente las etimologías de los nombres de los jefes chancas, encontramos que en su mayoría tienen su origen en el Runasimi. Este hecho se puede deber a una traducción por parte de los cusqueños, adaptada para los cantares, o a una gradual asimilación chanca del Quechua, como consecuencia de su conquista de Andahuaylas. Hemos visto que los fundadores de la confederación chanca fueron Huscovilca y Ancovilca, la estatua del primero era llevada a las guerras de importancia, así como los incas conducían la de Manco Capac. Para Riva Agüero, la etimología del jefe del bando de arriba sería, Huscu, salvaje, y Vica, sagrado. Wiener le da el significado de Huska, Naimara, demasiado. Nosotros nos inclinamos por la voz propuesta por Navarro del Águila de Husco, gato cerval, y Vica, sagrado, basándonos en los siguientes diccionarios. Etimologías de Husco. Fraide de Santo Tomás. Huscoyo, gato cerval. González Holguín. Huscu, adj, tímido, salvaje, chuncho. Huscoyo, gato montés. Mosí. Huscoyo, gato montés. Huscoyucuni, agacharse como gato o estar agachado. Etimologías de Vica. Fraide de Santo Tomás. Wilca, bomba. Wilca, seringa. Ayu o Wilca, linaje, generación o familia. Curioso es constatar que Ayu tiene a veces el mismo significado que Wilca. González Holguín. Wilca, adj, ídolo y todo lo sagrado. Wilca, nom, árbol cuya fruta es amarga y purgante. Mosí. Wilca, árbol que su fruto como chochos es purga, etc. Wilca, los nietos. Wilca, se dice de cosa sagrada como vaca. 50. Bertonio. Sol, intío, según los antiguos, Wilca y Mara. En cuanto a Anka o Wilca, el fundador de Urin Chanka, debe haber sido igualmente el progenitor de la Ayu de Anko Bayu. Efectivamente, Garcilaso nombra a dicha parcialidad como una de las integrantes de la nación Chanka. El jefe que después de la derrota condujo sus huestes a los bosques impenetrables de la selva, pertenecía probablemente a este Ayu. Por ese motivo sostenemos, que no se trataba solamente del nombre de una persona en particular, sino que también el de una parcialidad y un Ayu, importante dentro de la confederación Chanka. La etimología puede explicarse tanto en Aymara, como en Runasimi, siendo más probable la primera. 50. Bertonio Aymara. Anko Yawa, fuerte. Anko, blanco. Uayu, peñas, que están juntas con los cerros, o en Pampas Raza, y también suelen tener algún nicho. Ayu, parcialidad de indios, más propio es Ata. Ata, casta, familia, Ayu. Así tendríamos que Anko Uayu significaría en Aymara el Ayu blanco, tomando al blanco como un color religioso, como lo supone Riva Abuelo y Maxule, o bien la parcialidad de las peñas blancas. En Runasimi encontramos. Frayde de Santo Tomás. Anko o Anko, nervios. González Holguín. Anko, adj cojo. Anka, adj el cojo. Uayu, non cántaro, medida de chicha. Mosí. Anku, nervio, o cosa dura de cortar o de comer. Anku Sapa, nervioso. Anku, cosa cruda, verde no madura. En cuanto a los demás capitanes chancas, damos a continuación sus nombres, con sus etimologías. Los jefes Malma y Rapa se dirigieron juntos al conde suyo. Riva Abuelo da a Malma la etimología de Magma o Tinaja. En los diccionarios encontramos. Frayde de Santo Tomás. Magma, Tinaja Grande. González Holguín. Magma, Tinajón. Magna Runa, gran borracho o bebedor. Magnu, color colorado para teñir, grana fina. 50. Bertonio Aymara. Marcma, Tinaja Grande de poco cuello y también gran bebedor. Umata Kisa Magma Kitawa, eran un gran borracho, un gran tinajón. Quizás Magma haya sido un apodo debido a su gran afición a la chicha. En cuanto al vocablo Rapa, para Riva Abuelo querría decir Rama o Ala. Efectivamente en los diccionarios vemos. Frayde de Santo Tomás. Rapi, hoja de árbol. González Holguín. Rapra, rama de árbol o ala de avenida. Rampac, el que conduce y guía. Rapani, verbo de ramar. En Aymara no hay vocablos que principien con la letra R. Sin embargo, encontramos que Betanzos llama a este capitán igualmente como Irapa. 50. Bertonio. Irata, barretear para sacar metal o tierra para barro con cincel o escoplo. Irtata, acertar tirando. Este último vocablo nos parece el más acertado. Hacia el Andesuyo marcharon las tropas de los generales Yana Vilca y Teclo Vilca. Ambas etimologías no ofrecen dificultades en su interpretación. Yana, negro, Vilca, sagrado y Tiquiu, altura nevada. Por último la tercera expedición, dirigida hacia el Cusco, fue capitaneada por Tumay Huaraca y Astu o Astu Huaraca. El jefe encargado de negociar la rendición de Viracocha fue Guaman Huaraca. Es curioso que los tres llevaran el nombre de Huaraca, que como veremos es un vocablo puramente del Runasimi. Esto podría deberse a la influencia del ambiente quechua de Andahuaylas. Tumay no proviene seguramente de Tumi, Cuchillo, sino de Tuma, Adj Andariego, Cimarron Holguín. Tumay Cosarica, Andariego. 50. Bertonio. En cuanto a la voz Huaraca, significa Onda en los tres diccionarios de quechua que citamos. En Aymara Onda para tirar escoragua, tirarla escorabata 50. Bertonio. Tendríamos en ese caso Tumay Huaraca, la Onda Andariega. En cuanto a Astu, sería la onda que se muda a todas partes fraide de Santo Tomás y Holguín. No nos queda por ver más que el lugar de donde partieron los ejércitos chancas en su marcha hacia el Cusco. Betanzos, el cronista que nombra a los jefes de esta nación, menciona auscovica como natural del pueblo de Paukaray o Paukaray, situado a tres leguas de Parcos. Si esa pasó por Parcos, camino a Huamanga, y nos describe el lugar en esta forma, antes de llegar a este pueblo de Parcos, en un despoblado pequeño está un sitio que tiene el nombre de Pucara, a donde antiguamente hubo palacios de los ingas y templos de sol. En este lugar hay tanta cantidad de piedras, hechas y nacidas de tal manera, que de lejos parece verdaderamente ser alguna ciudad o castillo. En el diccionario de Stiglich, encontramos un Paukara, situado en la sierra de Parcos y a cuatro leguas de Parcos Tambo. Durante el reinado de Pachacutec, después de la conquista que efectuó el Inca a los Zoras y Rucanas, marchó hacia Paukaray y Rumiyuasi, cerca de la región habitada por los Huancas y Tayacazas. En cuanto a la ruta seguida por los ejércitos chancas, en su camino hacia la capital incaica, si esa asegura que se dirigieron primero a Curampa, donde asentaron su campamento. Después de un tiempo pasaron a Cochacasa y atravesaron el río Abancay. A marcha lenta llegaron a los altos de Vilcacunca, destruyendo todo lo que hallaban a su paso. En este último lugar decidieron esperar, y mandaron sus mensajeros al inca Viracocha, instándolo a que se sometiera. Históricos desfiladeros, donde los cusqueños opusieron una resistencia a Hernando de Soto en 1533. Allí los cuarenta jinetes de de Soto pasaron una noche angustiosa rodeados por los indios. Hubieran perecido sin el refuerzo mandado por Almagro y seguidos de cerca por el gobernador en persona. Dejaremos a los chancas en estos históricos lugares, para ocuparnos del reinado del inca Viracocha. Capítulo 3 El vencedor de los chancas El problema más importante de toda la historia incaica, es el de confirmar que Soberano tuvo el mérito de derrotar a los chancas. Es una cuestión primordial, pues con el triunfo de los ejércitos cusqueños se inició la incontenible expansión incaica. El rechazo de las tropas enemigas, en las puertas de la ciudad, fue el momento decisivo del incanato. ¿Sucumbiría el poderío incipiente de los curacas cusqueños o saldría robustecido y fuerte, consciente quizás por primera vez, de lo que le era posible lograr? En la historia de los países, como en la vida de las personas, existen siempre horas en que se juega el porvenir de una nación o el futuro de un ser. Al principio del siglo XV, el ámbito del Cusco y el de sus alrededores se tornaba estrecho y pequeño para toda la ambición y deseo, largo tiempo contenidos, de la confederación cusqueña. Sin embargo, su anhelo de conquistas se encontraba detenido por sus poderosos vecinos, al mismo tiempo que le faltaba la organización de sus posesiones, haciendo infructuosas las victorias obtenidas por sus jefes. Hasta la llegada de los chancas a Carmenca, a las puertas del Cusco, la confederación incaica no era más extensa ni más poderosa que las diversas naciones que la rodeaban. Cada valle, cada cerro, tenía su curaca o su cinchi elegido para la defensa. Interminables guerras y rencillas mantenían todos los pequeños señoríos en un estado permanente de lucha contra sus vecinos. Las guerras llevadas a cabo por los soberanos cusqueños, son mencionadas a unas cuantas leguas de distancia de la metrópoli, repitiéndose constantemente en sus tradiciones los mismos nombres de «los enemigos». Con cada inca se vuelven a iniciar las mismas luchas, la tierra ganada una vez, era luego perdida para ser recuperada tiempo después. Entre los diversos señoríos, se notaba sin embargo algunos más fuertes que, con el transcurso de los años, iban logrando absorber a sus vecinos más débiles, quizás se trataba de un deseo inconsciente y oscuro hacia la unidad territorial. Estas naciones eran justamente las que impedían a los cusqueños extender sus posesiones. En el Coyao luchaban entre sí, por la supremacía, los dos principales jefes de la región, el Capac de Atuncoya y el de Chucuito, sin contar con el señor de Asángaro. Hacia el occidente, el poderoso curacasgo de Chumbivicas y el antiguo señor de Chincha, impedían toda expansión, cusqueña al mar. Al norte, los chancas, tras repetidas victorias sobre sus comarcanos, venían ensanchando sus dominios. La expansión chanca iba en aumento, tenían forzosamente como próxima meta que enfrentarse a la confederación cusqueña. El triunfo chanca sobre los incas hubiera cambiado toda la historia de Sudamérica precolombina, el imperio tal como lo conocieron los españoles, no hubiera llegado a ser, y difícil es prever el giro de los acontecimientos. Si comprendemos la situación que existía en aquel entonces, es explicable que la victoria de los cusqueños tenía que transformar la confederación. Una brecha que daba abierta en el círculo de vecinos hostiles. Conducidos los incas por un jefe audaz, de inteligencia superior, podían valiéndose de bien organizadas expediciones, derrotar, uno tras otro, a los señores más importantes. El camino quedó listo para la expansión que se tornó entonces incontenible. El prestigio que semejante victoria confería a los incas, debió ser enorme entre los cinchis y curacas comarcanos. No sólo tratarían muchos de ellos de confederarse a los cusqueños, sino que la alianza con ellos fue seguramente estimada y buscada, el camino quedó abierto para la expansión que se tornó entonces en explosiva y violenta. Robustecida y rodeada de prestigio, la confederación cusqueña, se encontraba lo suficientemente poderosa para atacar sin tardar a los chancas en sus mismos dominios, hazaña con la cual no podía soñar anteriormente. Una vez sometidos y vencidos los chancas en sus propias tierras, no había nada que podía detener la transformación de la confederación en un imperio. Las victorias se sucedieron unas tras otras cayendo bajo el poderío incaico los curacas de Chincha, Mala y Pachacamac. Siendo los ejércitos cusqueños lo suficientemente fuertes para atacar el Koyao y someterlo, la expansión se tornaba cada vez más incontenible. No sólo era ya una necesidad sino una realidad. En unos cuantos decenios quedaron sometidos los pueblos del Chincha y Suyo, y el norteño curacasgo del Chimo. Esta vez las nuevas adquisiciones fueron conservadas gracias a la organización y administración implantadas en todas las naciones. El imperio estaba formado, sólo un hombre de genio podía haber conducido a los suyos a la cumbre del poder. En el transcurso de los tiempos vemos aparecer de tarde en tarde, en el mundo, grandes conquistadores que con su aparición cambiaron el curso de la historia. Ahora bien, si tomamos la guerra contra los chancas como el momento decisivo para la formación del imperio, y el punto de partida del auge del Incario, es natural que el jefe que llevó su nación a la victoria y que organizó sus nuevos dominios fuera la figura más importante de la historia incaica. Quien fue el vencedor de los chancas es el punto más discutido de todo el Incario, y es también la parte donde los historiadores, sobre todo los modernos, no se pueden poner de acuerdo. Por otro lado es sumamente difícil, pronunciarse categóricamente por cualquiera de las dos soluciones, sin hacer un estudio a fondo de los hechos. ¿Podemos acaso dejar en la duda el momento álgido del incanato, sin tratar de solucionarlo? Es imposible seguir la solución sugerida por Lorente, que da también el padre Cobo, de atribuirles a ambos monarcas los mismos hechos y victorias. No creemos tampoco que hayan ocurrido transferencias de tradiciones en los cantares, debido a que la fuerte personalidad de Pachacuteco pacara a todos los demás reinados. En las crónicas existen demasiados detalles sobre este preciso momento, no habiendo tal confusión. La opinión unánime es que Pachacutec fue el vencedor. En un análisis de los acontecimientos que se sucedieron en aquel entonces en el Cusco, encontramos que quien originó todo el embrollo fue Garcilaso. Pero antes de profundizar en la materia, es lógico preguntarnos de dónde surgió esta controversia. Es imposible que los guardianes de los quipus y tradiciones no recordaran los episodios, aún cercanos, cuando la conquista de Pizarro. Ahora bien, la mayoría abrumadora de cronistas se refiere a Pachacutec como el héroe de la guerra, habiendo una sorprendente uniformidad en las afirmaciones, cosa rara en las crónicas. Por lo tanto, el error no está en los quipucamayus ni en los antiguos cronistas que recopilaron, los datos sobre el incanato. Son los historiadores modernos que negándose a aceptar las noticias dadas por los más fidedignos cronistas, siembran el desacuerdo y la duda. La historia incaica está basada, para nosotros, sobre las noticias llegadas a través de los cronistas, es decir que nuestra única fuente de información son sus escritos. Cuando surgen contradicciones, lo que ocurre con frecuencia, no nos queda otro camino que el medir el crédito y la autenticidad del que afirma tal o cual hecho, así como indagar sus fuentes de información ante una afirmación, múltiple y fundamentada, no nos queda otro remedio que aceptarla, pues de lo contrario nos guiaríamos por caprichos, y las conclusiones a las que llegaríamos no serían válidas. 1. Cronistas que atribuyen la victoria sobre los chancas a Pachacutec. Cieza de León, de Tanzos, Las Casas, Ondegardo, Sarmiento de Gamboa, Acosta, Gutiérrez de Santa Clara, Jesuita Anónimo, Santa Cruz Pachacuti, Cobo, Herrera, Calancha y Román y Zamora. 2. Cronistas que atribuyen la victoria sobre los chancas a Viracocha. Garcilaso, Cobo y Anello Oliva. 3. Cronistas que no mencionan esta guerra, pero que dan algún dato indirecto. Murua menciona la existencia de Urco, y las conquistas de Pachacutec en Vilcas y Jauja, Molina el Cusqueño atribuye a Pachacutec la visión del Hacedor, Cabello de Balboa habla de dos guerras de Yupanqui contra los chancas, el palentino menciona a Pachacutec como el conquistador de Vilcas, un importante centro chanca. Para mayor claridad, hemos dividido los cronistas que se ocupan de este asunto en tres grupos, que son los siguientes. En la primera columna, figuran trece cronistas de los más importantes y fidedignos, todos ellos afirman, que la victoria fue de Pachacutec. El Inca Yupanqui de Cieza de León, no podía ser otro que Pachacutec, ya que en diversos pasajes de su crónica encontramos explicaciones sobre el Yupanqui al cual se refiere, como cuando dice, que Inca Yupanqui, hijo de Viracocha Inca le acrecento de riqueza se refiere al Corican, Chay un poco después que, en tiempo de Inca Yupanqui se acrecentó de tal manera que cuando murió y Tupac Inca su hijo, hubo el imperio, quedó en esta perfición. No hay duda posible, el Inca Yupanqui, hijo de Viracocha y padre de Tupac, fue el noveno soberano y el Pachacutec de otros autores. Con frecuencia encontramos que los cronistas nombran a este monarca solo, como Yupanqui, explicando que añadió a su nombre el apelativo de Pachacutec. En la segunda columna aparecen solo tres cronistas que le dan a Viracocha Inca la victoria sobre los chancas, entre los cuales Cobo escoge el cómodo recurso de atribuirla a ambos monarcas, no teniendo, por lo tanto, ningún valor su afirmación. El segundo es Anello Oliva, del cual dice Raúl Porras, su historia de los Incas, no obstante la nitidez mental del jesuita, es confusa y enmarañada. Los hechos de los Incas conocidos tradicionalmente y aceptados por el consenso de otros cronistas, aparecen arbitrariamente barajados, atribuyéndolos a unos, hechos de los otros, o incorporándose sucesos inéditos, todo lo cual debe provenir del caos mental del caduco y senil informante indio del jesuita. El informante indio del padre Anello Oliva fue el Kipukama Ayucatari de Cochabamba, siendo posiblemente más bien quiteño, como hace Encapié Porras. La opinión de Catari es que Viracocha y Pachacutec fueron una misma persona, atribuyendo al primero la sumisión de los chancas sin mencionar el ataque al Cusco. La poca veracidad que se puede prestar a Catari, descarta a este cronista como a un informante de peso, siendo Garcilaso el único cronista que nos queda. Por lo tanto fue él quien dio la versión de ser Viracocha el triunfador de los chancas, y con su crónica se inició la duda sobre estos acontecimientos. En cuanto a la tercera columna, aparecen en ella los cronistas que no mencionan a ninguno de los dos monarcas como vencedores, pero dan ciertas noticias indirectas. Sería la ignorancia lo que llevó a Garcilaso a dar una versión, tan distinta de los demás cronistas o deliberadamente cambió el curso de los acontecimientos? Tuvo conocimiento, sin embargo, de varias crónicas, entre otras la de Acosta y la crónica del Perú de Ciesa, y aún así negó categóricamente Garcilaso los hechos expuestos por estos últimos o bre el triunfo de Pachacutec. Otro encubrimiento se refiere a las momias reales halladas por Ondegardo, donde es más visible su deseo de ocultar los hechos. ¿Qué motivos llevaron a Garcilaso a narrar los hechos de manera tan diferente a los demás autores? ¿Ignoraría a los sucesos o seguiría una pauta que se dio a sí mismo de demostrar a los españoles un incanato tachado de virtudes, llevándole su cariño hacia los incas a irrealizar el imperio de sus antepasados a disimular las derrotas y las manchas, a ignorar los vicios y defectos, a ponderar las virtudes y excelencias? Los comentarios reales son una magnífica epopeya, llena de detalles sobre la vida durante el incanato, pero están muy lejos de ser un relato verídico. Si observamos detenidamente su obra, vemos que Garcilaso ocultó sistemáticamente las luchas y revueltas, las muertes violentas, las traiciones y las bajezas humanas, quitó vida y veracidad a su relato, convirtiendo a los incas en seres blandos, llenos de mansedumbre. Los soberanos cusqueños fueron ante todo seres humanos, con sus defectos y cualidades, sus errores, virtudes y vicios. Los comentarios reales no nos ofrecen una historia palpitante de vida, sino una utopía que sólo pudo existir en la imaginación llena de cariño y de añoranza del inca historiador. Lo atenuante de Garcilaso como perteneciente a la casta privilegiada del Perú precolumbino, es que procedió de acuerdo con su espíritu, siguiendo el precepto de borrar de la historia todos los hechos bochornosos así como a los soberanos que no estuvieron a la altura de su cargo. Habiendo principiado a ocultar ciertos hechos, no le quedaba más remedio que cambiar el curso de los acontecimientos. Los comentarios reales no resisten un análisis, es imposible que historia alguna se desarrolle de un modo tan perfecto. La vida de los incas se desenvuelve entre la mansedumbre y el amor, en todo tiempo los pueblos conquistadores han dominado a sus vecinos por la fuerza y las armas. ¿Qué información podía tener Garcilaso después de tantos años de ausencia de su ciudad natal? Sus fuentes no fueron acaso los cronistas que pudo conseguir, cambiándolos según su antojo. Forzosamente las crónicas escritas en el mismo lugar de los hechos, recurriendo a lo que recordaban los naturales, tenían que estar en la verdad. Antes de seguir adelante veremos lo que pudo llevar a Garcilaso a desvirtuar el ataque chanca, cambiando exprofeso la historia incaica. Hay una incongruencia en la forma como habla Garcilaso del príncipe Viracocha cuando niño, lo pinta perverso y malo, con inclinación hacia la crueldad. Su padre, el inca Yawarro Akak, estaba apenado por la condición áspera de su hijo porque con la edad antes crecía que menguaba la ferocidad de su ánimo y su mala inclinación, todo lo convertía en la misma poncoña. Además temía el soberano que un loco, por ser iracundo y vengativo, destruyese con el cuchillo de la crueldad lo que todos los incas pasados, con la mansedumbre y beneficios, habían reducido a su imperio. Atormentado el soberano por la mala índole de su heredero, decidió mandarlo de pastor de los rebaños del sol a las altas punas. Ahí, de buenas a primeras, este ser francamente perverso y cruel, con instintos inquietantes para quien debía gobernar con el tiempo, se torna en el elegido por los dioses para una revelación. Por último se convierte en el instrumento de la salvación, ya que recibe la orden de impedir el desastre que se cernía sobre el imperio. Dominados los chancas y elegido soberano, nombra Garcilaso a Viracocha como un inca bueno y apacible. Al derrotar a los chancas mandó soltar los presos a fin, que libres regresaran a sus tierras. Principio completamente contrario a toda nación triunfante, ni los países modernos con toda su cultura, olvidan los agravios cometidos por los enemigos vencidos, menos lo haría un pueblo donde existía la costumbre, contada por Guamampoma, de hacer de la cabeza de los traidores un mate para beber chicha, de los dientes y muelas, gargantillas, de los huesos, flautas, de los pellejos, tambores. Nada se desperdiciada del enemigo. No fue la pasión de los españoles lo que los llevó a contar semejantes hechos, sino el mismo Guamampoma que era indio. Nada ganamos en la historia al no enfrentarnos con la verdad. Al idealizar al ser humano, corremos el riesgo de equivocarnos, el hombre ha sido y será cruel por muchos miles de años todavía. La manera en que narra Garcilaso la niñez de Viracocha y la poética visión del fantasma nos lleva a decir con R. Leviller que fue el precursor de la historia novelada. Toda la manera de presentar los hechos, llegando Garcilaso a alterar la historia, debía obedecer a poderosos motivos, siendo ellos numerosos en este preciso momento del incanato. En el imperio, tal como lo describe Garcilaso, no había lugar para los hechos verídicos, no se podía conciliar el estado idílico de los incas con el asesinato de Pahuagualpa Maita, el heredero de Yahuaroacac, la violenta muerte de este último, la posible elección de Viracocha y sobre todo el depravado incaurco, suprimido de los cantares y de los quipús. Al borrar una parte tan importante de la historia incaica, tenía Garcilaso que cambiar totalmente su curso, cuando, falseándola completamente, obedeció quizás el precepto incaico que el vulgo no podía enterarse de los defectos y de las debilidades que hacían de los miembros de su casta dirigente, hombres iguales a los demás. Procedió Garcilaso con todo el deseo del bien de los incas y dentro del espíritu de ellos, siendo esta su mayor justificación. Fuera del espíritu de casta que obligó a Garcilaso a negar el triunfo de Pachacutec, había quizás otro sentimiento no menos fuerte que lo empujo hacia una versión distinta. A primera vista puede parecer extraña la idea, pero para analizar los posibles sentimientos de Garcilaso tenemos que compenetrarnos en la psicología del incanato, en sus costumbres y tradiciones. Uno de los móviles que pudo sentir Garcilaso y que lo llevó a una interpretación distinta, fue posiblemente un odio entre los descendientes reales, es decir, entre las panacas de los incas. Si suponemos con Sarmiento de Gamboa, Cieza, Cabello de Balboa, Santa Cruz Tachacuti, que la madre de Atahualpa no fue una princesa quiteña, sino una ñusta del Cusco llamada Toctococa, del linaje de Pachacutec, cambia con este solo hecho todo el panorama de la lucha entablada entre Atahualpa y Huáscar, ya no se trataría de una guerra entre el sur y el norte del imperio, sino de una lucha interna entre panacas reales. En Sarmiento de Gamboa vemos que al morir Huayna Capac, el orejón encargado por el inca de la sucesión fue Cusitopa Yupanqui. Al dirigirse este último a Tumibamba para entregar la borla a Ninan Kuyochi, lo encontró ya fallecido. Entonces decidió, de acuerdo, con Mama Rawa Okyo, que el hijo de esta princesa sería el soberano. Se adelantó la paya al Cusco, con el fin de avisar a los principales orejones la última voluntad de Huayna Capac, cumpliéndose en la capital el rito de la entrega del poder Huáscar. Mientras tanto, Cusitop Ayupanqui con otros dignatarios del linaje del inca Pachacutec y familiares maternos de Atahualpa, conducían con toda pompa la monía del último soberano al Coricancha. Atahualpa, que quizás, planeaba ya una rebelión, se excusó de acompañar al séquito de su padre, un hecho que enfureció a Huáscar. No parece haber sido este príncipe un hombre atinado, pues en vez de mostrar agradecimiento a Cusitop Ayupanqui, que le había dado la borla, y del cual recibía muestras de fidelidad, lo acusó de incitar a Atahualpa a la rebelión en Quito. Ordenó el soberano dar tormento a Cusitop Ayupanqui, a los demás orejones que lo habían acompañado. Al no confesar ningún delito, los mandó matar. Esto disgustó profundamente a los del bando de Atumayyu contra Váscar, iniciándose en esta forma el odio y enemistad entre los miembros de este Ayyu y Huáscar. Entre los orejones, las panacas eran importantes y aunque descendieran de un mismo antepasado, se consideraban como núcleos independientes y autónomos, sin tomar en cuenta los lazos cercanos que podían unirlos unos a los otros. Las panacas reales formaban agrupaciones que, con el transcurso de los años, llegaron a obstaculizar la vida del incanato. Cada momia real era rodeada por sus deudos y mujeres, se dedicaban a fiestas y borracheras. Al querer Huáscar cambiar esta costumbre, se granjeó la enemistad de los Ayus. Iniciada la lucha entre Atahualpa y Huáscar, como acabamos de referir, llegó Huáscar en un momento de arrebato a querer desnaturalizarse del bando de los Anan Cusco, al cual pertenecía su hermano. En plena guerra fratricida, los generales de Atahualpa se ensañaron contra la panaca real de Tupac Yupanqui, a la cual pertenecía la madre de Huáscar. La momia de este inca fue profanada y quemada, hecho insólito que debía enemistad para siempre a los descendientes de Pachacutec y de Tupac. Ahora bien, Garcilaso por su madre, como el mismo lo cuenta descendía del inca Tupac Yupanqui, por orgullo hacía su rama materna no pudo el inca escritor mostrar la lucha entre los hermanos rivales. Esto explicaría quizás el motivo por el cual el cronista trató por todos los medios de empequeñecer la figura de Pachacutec, reverenciada, por los atahualpistas, y de restarle méritos. Una prueba de la afinidad de Atumayyu y Atahualpa, la encontramos en Betanzos. El cronista que recogió casi intacto un cantar sobre Pachacutec, fue casado con Doña Angelina, novia de Atahualpa, y recibió seguramente sus informaciones de los parientes de su mujer. En Acatac una holista de monarcas que reinaron que nombró al principiar su relato, no figura Huascar, el hermano desposeído por Atahualpa. Puesta en duda la buena fe de Garcilaso referente al reinado de Pachacutec y suponiendo que quizás actuó bajo la influencia de las antiguas querellas entre los ayus reales, veremos los hechos que deliberadamente pareció ignorar. Numerosos son los datos que aparecen en las crónicas sobre Incaurco, el hijo de Viracocha, quien fue en vida de su padre declarado heredero de la Mascapaicha. No solamente no podemos negar su existencia, sino que siempre lo nombran los cronistas como hijo de Viracocha y no de Yavá Rubacac, no existiendo nada que compruebe la suposición derriba abuelo de que este príncipe fuera hijo de Yavá Rubacac. Si hemos de estudiar el incanato valiéndonos de las fuentes que nos han dejado los cronistas, debemos por lo menos atenernos a ellas. A este Inca, no solamente lo menciona Herrera como noveno soberano, coronado en vida de su padre, sino que encontramos su retrato con todas sus insignias reales entre los reyes incas de la portada de la década quinta de su historia general. Se supone que estos dibujos los recibió Garcilaso en 1603, de sus parientes del Cusco. En efecto, los descendientes de Sangre Real dirigieron una petición al rey pidiendo que los exoneraran de tributos. Daban su genealogía y para mayor demostración enviaron pintado en una vara y media de tafetán blanco de China, el árbol real desde Manco Capac a Vaina Capac, venían los incas pintados en su traje antiguo. En las cabezas traían la borla colorada y sus orejeras, y en las manos sendas partesanas en lugar de cedro real, venían pintados de los pechos arriba, y no más. Es posible que Antonio de Herrera, siendo cronista mayor y teniendo acceso a los archivos reales, encontró esta pintura y la reprodujo en la década quinta. En la historia de la guerra contra los chancas, es imposible suprimir la persona de Urko, es un personaje importante, con un rol bien marcado en los episodios de entonces. Una de las pruebas de Garcilaso sobre la autenticidad de su relato, es el nombre de Viracocha que tomó el octavo soberano después de su triunfo sobre los chancas, valiéndose del fantasma o visión que tuvo cuando pasteaba los rebaños. El nombre de Viracocha no tenía nada de extraordinario, como lo supone Garcilaso, y bien pudo este príncipe no ver ningún espectro y tomar este apelativo. De ser tan extraño el nombre de Viracocha no hubiéramos encontrado otros personajes que lo llevaron. Entre los que firmaron la fe de la proana de la historia de Sarmiento de Gamboa, ante el escribano Álvaro Ruiz de Navamuel, figura un don Diego Viracocha Inga de treinta y cuatro años y de la descendencia de Huayna Capac. Con Pachacutec en el Cusco, a la llegada de los chancas, quedó con él un Viracocha Inca Paucar, mientras en tiempo de Yokeyupanqui vemos a un Curaca Pachachulla Viracocha. En toda época del Incanato encontramos el nombre del octavo soberano, aunque no fue común, ni una rareza. Quizás este Inca escogió este apelativo con el propósito de afirmar su elección, como años más tarde pensaba hacerlo Atahualpa al escoger como nombre de soberano el de Tiz y Capac. El mayor afán de Garcilaso fue el de encubrir la verdad acerca de las momias reales, que le enseñó Polo de Ondegardo antes de su partida del Cusco. La momia de Viracocha fue encontrada en Saquijaguana por Gonzalo Pizarro quien la mandó quemar. Los indígenas tomaron las cenizas y las pusieron en una tinaja, conservándolas con gran respeto y cuidado, años más tarde fue descubierta por Polo de Ondegardo. La misma suerte corrió la momia de Tupac al ser quemada por Calcuchima, encontrándose las cenizas en Calispuquio junto con su guauquio doble. En cuanto a la momia de Pachacutec la encontró, como es sabido, Ondegardo en Tococache, lugar donde había sido trasladada de su sitio original en Patayacta. En Tococache había mandado edificar este inca un templo al trueno, que él había escogido por doble. Al referirse Ondegardo a la momia de Pachacutec, dice lo siguiente, cuando descubrí el cuerpo de Pachacutinga Yupanguinga, que fue uno de los que yo envié al Márquez, a la ciudad de los reyes que está huambalsamado y tan bien curado, como todos vieron ayer con él el ídolo, principal de la provincia de Andahuaylas, porque la conquistó este, y la metió debajo del domino de los ingas cuando venció a Barcubilca el señor principal de ella, y le mató. Este ídolo chanca hallado al lado del cuerpo de Pachacutec, prueba que fue este soberano el que venció a los chancas. En la crónica de Cobo encontramos la confirmación de la costumbre existente de conservar el soberano que conquistaba una provincia los ídolos de la región, pasando a la muerte del inca a manos de la Iyuopanaca real del mismo monarca. Acosta menciona igualmente el descubrimiento de la monia de Pachacutec por un legardo la cual hallo trasladado de Patayacta a Tococache, donde se fundó la parroquia de San Blas. Estaba el cuerpo tan entero y bien aderezado con cierto betún, que parecía vivo. Los ojos tenían hechos de una telilla de oro, tan bien puestos, que no le hacían falta los naturales, y tenía en la cabeza una pedrada que le dieron en cierta guerra. Estaba cano y no le faltaba cabello como si muriera aquel mismo día, habiendo más de 60 u 80 años que había muerto. Es curioso el detalle que cuenta a costa de la cicatriz que llevaba en la cabeza la monia de Pachacutec. Tanto cabello de Balboa como Sarmiento de Gamboa firman ambos de una herida que recibió el inca durante una guerra. Hecho que sirve para confirmar y reconocer la monia del noveno monarca. Otro hecho que sirve igualmente para identificar al soberano en cuestión, es su cabello cano. Es sabido que la raza india se vuelve canosa solo entrada en años, numerosos son los datos sobre la edad avanzada, más de 80 años, que tenía Pachacutec al momento de su fallecimiento, hecho ampliamente confirmado en las informaciones de Toledo. Ahora bien, los datos que nos suministra Garcilaso son totalmente distintos. De las tres momias masculinas que vio en la posada de Polo de Ondegardo, menciona a la una como perteneciente a Viracocha, la segunda a Tupac Yupanqui y la tercera a Wainakapac. Según él, el licenciado Polo le enseñó las momias, dándole, como es de comprender, los nombres de ellas. Ondegardo no pudo dar a Garcilaso los nombres que él menciona en los comentarios reales, ni se puede alegar a favor de Garcilaso que después de muchos años de haberlas visto se hubiera olvidado y confundido los nombres, ya que tuvo, cuando escribió su libro, la crónica de Acosta, la cual él menciona, sin decir nada del cuerpo de Pachacutec. A la momia nombrada por los otros cronistas, como la de Pachacutec, la señala Garcilaso sin más ni más, como siendo la de Viracocha, haciendo con los cuerpos de los difuntos soberanos, lo mismo que había hecho con la victoria sobre los chancas y la derrota de estos últimos a las puertas del Cusco. Tanto el cuerpo de Viracocha como el de Tupac fueron quemados, y por lo tanto no podía haberlos visto en la posada de Ondegardo ni le había dado esta versión el licenciado tan distinta a la que encontramos en su crónica. No cabe duda que las momias vistas por Garcilaso fueron la de Pachacutec y seguramente la de Amaru Yupanqui, siendo la tercera la de Huayna Capac. Una vez más engubre Garcilaso intencionalmente la verdad, debido seguramente a que el cuerpo de Pachacutec estaba guardado con el ídolo chanca y era una prueba de que había vencido a este pueblo. Si bien el soberano que nos interesa sobresale de entre todos los demás incas por su genio y sus conquistas, es difícil suponer que todos los cronistas se hayan confundido, sobre todo si tomamos en cuenta las diversas fuentes a las cuales acudieron, no faltó en el Cusco miembros de los ayus relacionados con Viracocha. En cuanto a la declaración de los quipucamayus de Baca de Castro, basada sobre los antiguos quipus, serían según Riva Agüero, las más seguras, pero en ellas no encontramos ninguna mención sobre la victoria de Viracocha sobre los chancas y por lo tanto no podemos tomar a los quipucamayus como apoyando la tesis de Garcilaso. De gran importancia son los valiosos datos que nos suministran las informaciones de Toledo, en ellas declararon varios curacas y jefes de la región chanca, que por su origen debían estar bien informados sobre los hechos pasados. Nos limitaremos a citar a unos cuantos, no habiendo ni uno solo, que mencione a Viracocha como el conquistador de la región. Así vemos que Juan Chanca Vilca, cacique de Parinacochas, de 93 años de edad, y don Pedro Asto, cacique de Lurinchanga, de el repartimiento de Andahuaylas, de 80 años, nombran ambos a Pachacutec y a su hijo Tupac como los conquistadores de Andahuaylas, Soras y Bamanga. Igual declaración prestaron don Spobal Guarnan Arcos, cacique de Andahuaylas, don Antonio Guarnan Cucho, cacique de Chirua, y don Baltasar Guarnan Yamoca, hijo de un cacique del repartimiento, de Soas, de ser Pachacutec el que subyugó la región. Estos datos tomados en 1570 en diversas partes del país, como Huamanga, Vilcas, Lima Tambo y el Cusco, dan en tan diversos lugares los mismos resultados. La mayoría de los indígenas llamados a informar, tenían edad avanzada y habían conocido el imperio o por lo menos recordaban aún lo que sus mayores contaban de los tiempos pasados. Ahora bien, la posesión de las tierras del Cusco a Huamanga era la inmediata consecuencia de la derrota chanca, ya que la victoria no podía ser completa, ni la paz duradera, hasta dominar los incas los centros y posesiones chancas. Por estos motivos Pachacutec no demoró la guerra contra los Zoras, Lucanas y Huamanga, apenas asegurado su nombramiento de soberano del Cusco, concentró sus tropas y marchó a combatir a los chancas en sus dominios. Por las razones expuestas nos permitimos afirmar que Pachacutec, y no Viracocha, fue el que salvó el Cusco de la dominación chanca. La consecuencia inmediata de su victoria fue la expansión incaica y la formación del imperio. Capítulo IV. Reinado del Inca Viracocha y juventud de Pachacutec. Elegido Viracocha como sucesor de Yahuarhuacac, se hicieron los preparativos para la toma de las insignias reales. Este inca, cuando príncipe se llamaba Atuntopa, pero al recibir la borla debía, según la costumbre, escoger otro nombre con el cual quedaba ya definitivamente. El octavo soberano adoptó el de Viracocha, hemos visto a otros personajes usar el mismo nombre, y por lo tanto no era este un apelativo único en su género. Diversas son las versiones, según las crónicas, que explican los motivos que lo llevaron a esta elección. Según Sarmiento de Gamboa, estando el príncipe en el pueblo de Urco, soñó una noche con el dios Viracocha, a la mañana siguiente reunió a los orejones y les contó lo sucedido. Su gobernador, un tal Valparimache, le aseguró que era un signo de aventura para él y sus descendientes y los saludó diciéndole, o Viracocha Inga el apelativo con el cual quedó para siempre. Otros afirman, que durante las ceremonias del Guadachico tomó el Inca la protección del dios Tixi Viracocha. No faltan cronistas que vieron en este nombre algo maravilloso, llegando hasta suponer que era un hombre blanco con barba y que llegó de Allende el mar. Si esa de león, tan prolijo en sus informaciones, no podía dejar de averiguar tal suceso. Preguntó a varias personas principales y le respondieron ser burla pues Viracocha Inca nació y fue criado en el Cusco y su nombre se lo pusieron por nombre particular, como lo tiene cada uno. Quizás este príncipe quiso dar mayor realce a su elección, tomando el nombre de la divinidad. Es curioso notar que Atahualpa había escogido por nombre soberano el de Tixicapac. Necesitaban, probablemente, ambos soberanos dar mayor fuerza y prestigio a sus reinados, con ese fin eligieron apelativos que los relacionaban con sus dioses, justificando de ese modo el uno su elección y el otro la guerra civil. A las ceremonias de la entrega de la Mascapaycha acudieron los jefes y confederados de las naciones vecinas. Santa Cruz Pachacuti nos cuenta la llegada de Chuchi, Capac de Atuncoya. Este poderoso señor se rodeaba de gran esplendor, y estaba acompañado por un numeroso séquito. Traía consigo a su ídolo, en unas andas deslumbrantes de riquezas. En estos despliegues de lujo, el Capac de Atuncoya le decía al soberano cusqueño. Tú eres rey del Cusco. Yo soy rey del collar veremos, comeremos, hablaremos, que nadie hable ya. Yo soy rico en plata yo soy rico en oro de viracocha el hacedor yo soy adorador yo del sol adorador. Siguiendo una costumbre muy antigua, el inca tomó junto con la borla una ñusta por mujer. Los cronistas coinciden en que esta ñusta fue mamarruntu, natural del pueblo de Anta, siete de este matrimonio debían hacer, entre otros hijos, el futuro Pachacutec. La prueba la tenemos en las informaciones de Toledo. Entre los naturales llamados a declarar en Yucay, el 2 de julio de 1571, se presentó Pedro Pongos y Huepaucar, natural del pueblo de Anta, dijo tener ochenta y un años y que su abuelo fue tío de Pachacutinga Yupanqui hijo de Viracocha, porque su hermana del dicho su abuelo fue mujer del dicho Viracocha inga y madre del dicho Pachachutinga. No habiendo mayores datos, nos veremos obligados a tomar esta declaración como la partida de nacimiento del príncipe. El número de hijos de Viracocha es, como siempre, muy difícil de afirmar por las contradicciones de los cronistas y el número de concubinas que solían tener los soberanos. Pero es de suponer que Pachacutec fue el tercero cuarto hijo de la Coya, siendo el mayor inca roca, el segundo top Ayupanqui, el tercero Pachacutec y el último Kataki Yupanqui, que llegó a ser, con el correr de los años, uno de los mejores generales de su hermano. Pocas son las noticias que tenemos sobre la Coya Mamarruntu. Solo Wamampoma nos cuenta que fue melancólica y bizarra mujer tan humilde que no asistía a las fiestas y bailes. Poco sociable, le gustaba rodearse de enanos y jorobados, es curioso notar que Pachacutec una vez soberano, recogió a todos estos seres en una casa y siempre se ocupó de ellos. El gusto de la Coya por estas criaturas deformes, se debería quizás a su carácter acongojado y triste. Poca o ninguna influencia tuvo Mamarruntu sobre su marido. Como veremos más adelante, Viracocha nombró sucesor suyo a Urco, habido en una hermosa concubina, a la cual amaba mucho, llamada Curitchulpa, de la Ayyú de Ayahuilla. En cuanto al segundo hijo de la misma mujer, Inca Soco, fue nombrado jefe de la Panaca de su padre, en lugar de sus hermanos. En efecto, vemos que el Ayyú formado por los descendientes de Viracocha se llamó Soxopanaca, tomando el nombre de su fundador. Entre los indígenas que declararon ante el notario, a fin de atestiguar la relación de Sarmiento de Gamboa, encontramos un Martín Quechua Cucu, de la Panaca de Viracocha. Años más tarde, cuando el enemigo trató de apoderarse del Cusco, Urco y Soxo acompañaron al Inca Viracocha en su retiro, mientras los hijos de Mamarruntu se quedaron en la ciudad apoyando a Pachacutec. Tal era el ambiente y las relaciones familiares, en las cuales transcurrió la juventud del futuro soberano. Nació Pachacutec en el Palacio de Cusicancha o Casa de Regocijo, fronterizo al Templo de Coricancha. Con el tiempo, este lugar quedó como laboratorio de sus descendientes que comprendían los de la Ayyú de Iñacapanaca. Siguiendo la costumbre incaica, cuando simple príncipe, tenía Pachacutec el nombre de Cusiyupanqui cuyo significado es príncipe dichoso. Su infancia debió ser como la de cualquier joven noble de la época. Nadie mejor que Garcilaso puede contarnos cómo transcurría, ya que debió ser muy parecida a la suya. Luego que nace a la criatura la bañaban con agua fría para envolverla en sus mantillas y cada mañana que le envolvían la habían de lavar con agua fría, y las más veces puesta al sereno. Y cuando la madre le hacía mucho regalo, tomaba el agua en la boca y le lavaba todo el cuerpo, salvo la cabera, particularmente la moller, que nunca le llegaban a ella. Decían que hacían esto por acostumbrarlos al frío y al trabajo, y también porque los miembros se fortaleciesen. No les soltaban los bracos de las envolturas por más de tres meses porque decían que, soltándose ellos antes, los hacían floxos de bracos. Tenían los siempre echados en sus cunas, que era un banquillo mal aliñado de cuatro pies y el pie era más corto que los otros para que pudiese mecer. El asiento o lecho donde echaban el niño era de una red gruesa, porque no fuese tan dura si fuese tabla, y con la misma red lo abracaban por un lado y otro de la cuna y lo liaban, por no se cayese de ella. Al darle la leche ni en otro tiempo alguno no los tomaban en el regado ni en bracos, porque decían que haciéndose a ellos se hacían llorones y no querían estar en la cuna, sino siempre en bracos. La madre se recostaba sobre el niño y le daba el pecho, y el dárselo era tres veces al día, por la mañana y a mediodía y a la tarde. Y fuera de estas horas no les daban leche, aunque llorasen, porque decían que se habituaban a mamar todo el día y se criaban sucios, con vómitos y cámaras, y que cuando hombres eran comilones y glotones, decían que los animales no estaban dando leche a sus hijos todo el día toda la noche, sino a ciertas horas. La madre propia criaba a su hijo, no se permitía darlo a criar, por gran señora que fuese, si no era por enfermedad. Cuando era tiempo de sacarlo de la cuna, por no traer los embracos les hacían un hoyo en el suelo, que les llegaba a los pechos, aforrambandos con algunos trapos y viejos, y allí los metían y les ponían delante algunos juguetes en que se entretuviesen. Allí dentro podía el niño saltar y brincar, mas en bracos no lo habían de traer, aunque fuese hijo del mayor curaca del reino. Ya cuando el niño andaba a gatas, llegaba por el lado o el otro de la madre a tomar el pecho, y había de mamar de rodillas en el suelo, en pero no entrar en el regazo de la madre, y cuando quería el otro pecho le señalaban que rodease, a tomarlo la madre en bracos. Destectaban lo de los dos años arriba y les trasquilaban el primer cabello con que había nacido, que hasta entonces no tocaban en él, y les ponían el nombre propio que había de temer, para lo cual se juntaba toda la parentela, y elegían uno de ellos para padrino del niño, el cual daba la primera tisrada al ahijado. Las tiseras eran cuchillos de pedernal, porque los indios no alcanzaron la invención de las tiseras. En pos del padrino iba cada uno por su grado, de edad o dignidad, a dar su tisrada al destetado, y habiendo tresquilado, le ponían el nombre y le presentaban las dádivas que llevaban, unos ropa de vestir, otros ganado, otros armas de diversas maneras, otros le daban basiczas de oro o de plata para beber, y estos sabían de ser de la estirpe real, que la gente común no los podía tener sino por privilegio. Acabado el ofrecer, venía la solemnidad de beber, que sin él no había fiesta buena. Cantaban y bailaban hasta la noche, y este regocijo duraba dos, tres o cuatro días, o más, como era la parentela del niño. Sabemos por Sarmiento de Gamboa que Cusi tuvo un hallo llamado Mirko y Mana. ¿Qué misión tenía al lado del joven príncipe? Probablemente no sólo estuvo encargado de la custodia del niño, sino que lo inició en el manejo de las armas, un adiestramiento que terminaba con las fiestas del Guadachico, al ser admitido el joven en la casta de los orejones. Cuando tuvo Cusi la edad necesaria, entró al Yachabás y a seguir los cursos destinados sólo a los jóvenes nobles. Tanto Garcilaso como Murua mencionan la existencia de este colegio, fundado por Inca Roca y más tarde ampliado por Pachacutec. Durante cuatro años estudiaban el runasimi, las leyes, la historia y los quipus. Terminada la instrucción quedaban listos los muchachos para las ceremonias del Guarachico. Estas fiestas se celebraban en el Cusco en el mes de diciembre, y abarcaban toda una luna. Según Molina, en cada pueblo se llevaba a cabo la ceremonia en distinto mes, los indios de Ocola hacían en septiembre, y los de Ayarmaca en octubre. La costumbre de horadar las orejas a los jóvenes de la casta noble y someterlos a todo un ritual, que comprendía pruebas de resistencia física y de valor, era una tradición muy arraigada en todos los ayus que formaban el clan de los Incas. Desde Manco Capac, y probablemente de mucho tiempo atrás, se efectuaba tal práctica. Más tarde, durante el reinado de Pachacutec, estableció este monarca todo un ceremonial sumamente complicado, dando en esa forma mayor esplendor a los actos. En esta ocasión tomaban parte no sólo los jóvenes que tenían rango y edad para ello, sino los padres y parientes, divididos en las dos parcialidades de Urín y Anan Cusco. Se iniciaban las fiestas con los sacrificios obligatorios a la huaca de Guanacauri, para luego cortar a los jóvenes sus cabellos. Durante todo un mes se sucedían bailes rituales y peregrinaciones a los lugares sagrados del Cusco, con sacrificios de animales y libaciones de chicha, mientras los jóvenes cumplían severos ayunos. Cada día eran sometidos los nobeles señores a pruebas distintas, entre otras eran azotados para probar su estoicismo frente al dolor, luchaban en dos bandos y tomaban parte en una carrera, distinguiéndose los primeros en llegar a la meta. Al finalizar las fiestas se efectuaba la entrega de las huaras, pequeños pañetes muy ajustados, y se procedía a ahora dar las orejas a los nobeles. Terminado el huarachico, eran considerados los jóvenes, como mayores de edad y podían participar en las expediciones guerreras y en la administración de la confederación. El príncipe Cusino tardó en tomar parte en empresas militares, bajo la dirección de los sabiles generales Apomaita y Bicakirao. Desde muy joven mostró el príncipe sus extraordinarias condiciones. Sarmiento de Gamboa nos dice que sus jefes tenían buena esperanza por el valor que mostraba en su florida adolescencia. El mismo cronista cuenta que era cusillano y afable y daba fuera de esto muestras de ánimo y de altos pensamientos. Betanzos asegura que era mancebo muy virtuoso y afable en su conversación, era hombre que hablaba poco para ser tan mancebo, en no ser ella en demacia de manera, sino con mucho tiento, y muy amigo de hacer bien a los pobres, y que era mancebo casto, que nunca le oyeron que hubiese conocido mujer, y que nunca le conocieron los de su tiempo decir mentira y que pusiese cosa que dejase de cumplir. Todas estas cualidades lejos de complacer al inca su padre, lo llenaron de envidia y fastidio por no tenerla surco su hijo pre-electo. Pero dejemos al joven Yupanqui en sus primeras refriegas y batallas, mientras repasamos someramente el reinado del inca Viracocha. Poco tiempo después de su advenimiento, se preocupó Viracocha de añadir nuevas conquistas a su confederación. Reunido su ejército se dirigió hacia Yucayí Calca. Fácilmente subyugó la región y en el último lugar mandó posteriormente edificar un palacio, en el cual pasó los últimos años de su vida. Tuvo igualmente la tarea de dominar las sublevaciones de sus confederados. Para ello delegó a sus capitanes a Pomaita y Bikakirao, la misión de derrotar a los rebeldes, éstos estaban peligrosamente cerca del Cusco, como los Paca y Cacha en el valle de Pisac, a tres leguas de la ciudad. Nuevos motines estallaron, cuando los siempre rebeldes pueblos de Muina y Pinagua se unieron a los Cazacancha y Rondocanchu, en contra de los Incas. Más tarde los Ayarmacas y los Guayparmarcas siguieron el mismo ejemplo. Todos fueron sometidos a los cusqueños, y el Inca emprendió la conquista de Caitomarca. Mientras estaba el soberano ocupado en esta tarea, llegó de la capital la alarmante nueva de cómo un hermano del difunto monarca se había sublevado en el Templo del Sol. El insurrecto tenía asegurada la complicidad de algunos miembros de los Urincuzco, la antigua dinastía reinante. Los revolucionarios mataron al gobernador de la ciudad, así como a sus acompañantes, y se apoderaron del Cusco en medio del pavor de los habitantes. Pasado el primer momento y no encontrando eco en los demás orejones, el rebelde tomó miedo al ver fracasado su propósito y se dio muerte ingiriendo un veneno. La confederación cusqueña estaba lejos de ser, en aquel entonces, un todo homogéneo. El poder central no se había aún impuesto de manera definitiva en la región más cercana. Sarmiento de Gamboa menciona, en la misma ciudad, la permanente pugna, entre el arrabal de Carmenca y el de Cayocache. Sin embargo la mayor dificultad que tuvo Viracocha durante su reinado fue con los sacerdotes. Es de notar que los incas de la dinastía Urincuzco, habitaban todos ellos el mismo Inticanchao, Templo del Sol. Por ese motivo no se ha encontrado en el Cusco el lugar de sus moradas. Con los Anan, se produjo un cambio, el curaca o jefe no volvió a habitar el templo. Como lo supone Riva Agüero, la primera dinastía fue probablemente teocrática, sus caudillos fueron simultáneamente jefes y sumos pontífices de la confederación. Al llegar los Anan poder, se rompió esta tradición y se formó entonces la división de cargos, por un lado el dominio, en manos del Capac y por otro el sumo sacerdote. Quizás los Anan al apoderarse del curacasgo dejaron al principio a los Urín con el sacerdocio. Cobo nos dice que no siempre los incas desde que comenzó su imperio estuvieron firmes e invariables en su religión fueron añadiendo y quitando muchas cosas. A medida que la nueva dinastía iba afianzándose en el poder, deseó el jefe el dominio absoluto. Quizás fue Viracocha el que dio el paso definitivo y designó a un deudo suyo en la jefatura del sacerdocio, hecho que explicaría la rebelión narrada por Cieza, y que estalló durante la ausencia de Viracocha. Ella fue apoyada por los miembros del bando bajo del Cusco. En algunas crónicas encontramos alusiones a las dificultades que tuvo el Inca, con los sacerdotes. El jesuita anónimo menciona el poderío y riqueza de los ministros en tiempo del octavo soberano, y los motines y disturbios que fomentaron. El apacible monarca, demasiado afable, tuvo sin embargo que luchar contra la creciente ambición del sacerdocio. Huamán Poma cuenta que el Inca pretendió quemar los ídolos y huacas, impidiéndole mamar un total hecho. Estos y otros motivos llevaron a los ministros a entenderse secretamente con los chancas, cuando ellos amenazaron el Cusco. Más tarde, después del triunfo de Pachacutec sobre los peligrosos enemigos, tuvo el nuevo soberano que proceder a diversas reformas religiosas y a la destitución de numerosos sacerdotes. Todos estos disturbios muestran la difícil tarea de Viracocha y la herencia de sublevaciones que le legó Yahuarhuacac. ¿En qué modo afectarían a Cus y Yupanqui tales sucesos? ¿Meditaría sobre la necesidad de un poder central fuerte y organizado? Si bien no podemos asegurarlo, los acontecimientos que presenció dejaron en él una huella profunda. Logrado el apaciguamiento momentáneo de su confederación, se ocupó el Inca de edificar casas, de aumentar sus chacras y cementeras, y en plantar árboles de molle y quiznuales. Fue también industrioso e inventó nuevas ropas y labores, que llamaron Viracocha Tocapo. Mientras tanto, en la región del Coyao, había dos jefes rivales, el de Atuncoya y el de Chucuito. Cadi, el curaca de Chucuito, había logrado vencer a los canas y apoderarse de sus tierras. Pero no se atrevían los dos rivales a enfrentarse el uno al otro, prefiriendo ambos asegurarse la amistad de Viracocha. El Inca ofreció a los dos su apoyo, prometiendo secretamente ayuda a Cadi, con ese fin principió a juntar gente de guerra. La ruta que siguieron los cusqueños hacia el lago Titicaca, fue la del río Ovilcanota, pasaron por Urco, Quiquijana, Convepata, etc. Los canchis les ofrecieron escasa resistencia, y una vez derrotados no continuaron en su lucha. En cuanto a los canas, el Inca les aseguró su amistad y su deseo de paz. No solamente dejaron pasar las tropas incas, sino que les proporcionaron abastecimientos en Ayaviri. Según Garcilaso, habría entonces mandado edificar Viracocha el templo de Tixi Viracocha, cerca del que es hoy día el pueblo de San Pedro de Cacha. Innumerables son las referencias sobre este templo en las crónicas, y de su existencia durante la remota y mítica época de la Purumpacha. Riva Agüero supone que el templo fue construido no como quiere Garcilaso por el octavo Inca, sino desde edad inmemorial. Mientras avanzaba Viracocha hacia el Coyao, el curaca de Atún Coya, que se había enterado del arreglo secreto del Inca, decidió librar batalla al de Chucuito, antes de la llegada de su aliado. El combate se libró en Paucar Coya y después de una encarnizada lucha, Cari quedó victorioso. Al recibir las nuevas se apesadumbró el Inca, ya que pensaba sacar provecho de la discordia. Cerca de Chucuito se reunieron ambos jefes, dándose muestras de cordialidad. Poco tiempo permaneció Viracocha con el curaca y antes de emprender el camino de retorno, se juraron eterna paz, poniendo como símbolo de su amistad un quero de chicha sobre una peña, el cual fue llevado al templo por los sacerdotes en medio de bailes y taquis. Notemos bien que esta expedición al Coyao no terminó en conquistas, fue una manifestación de paz, una alianza entre dos confederados. De regreso al Cusco, donde Inca Urco había quedado de gobernante, anunció Viracocha su intención de retirarse a su palacio de Calca y de dejar a su hijo Urco de soberano. Antes de relatar el cortocorreinado de Inca Urco, nos detendremos a ver la extensión territorial alcanzada hasta entonces por los cusqueños. Viracocha y todos los demás incas que le precedieron, no habían dejado de ser jefes y curacas del Cusco. Betanzos lo dice explícitamente cuando menciona a los 200 señores caciques que existían a 50 leguas del Cusco en tiempos de Viracocha. Cada uno de ellos se titulaba el Capac de su señorío, y luchaba con sus vecinos para subyugarlos. Lo mismo hacían los cusqueños, peleando repetidas veces con los mismos curacas comarcanos, adquiriendo nuevos territorios para perderlos luego, según la capacidad del Inca y la fortuna que tenía en las armas, les faltó retener sus conquistas mediante una organización adecuada. Por eso Betanzos y Cobo nos dicen que los señores y caciques de los pueblos vecinos al Cusco no estaban sujetos. Pedro Pizarro dice que Viracocha sólo dominaba 30 leguas alrededor de la ciudad. La escasa extensión territorial alcanzada entonces por los cusqueños, la confirman las casas, Cabello de Balboa, Sarmiento de Gamboa, Ciesa y Muruá. Acosta dice que su señorío por gran tiempo no se extendió más de cinco o seis leguas al derredor del Cusco. Sólo Garcilaso y los Quipucamayus, relatan grandes extensiones adquiridas bajo Viracocha. Hemos visto en el capítulo anterior los motivos por los cuales rechazamos la versión garcilasista sobre el reinado del octavo soberano, para adoptar la opinión de la gran mayoría de cronistas. Efectivamente, un gran número de dudas y confusiones en la historia incaica son el fruto de la crónica de Garcilaso, quien quiso presentar el incario, como un gobierno ideal. Los incas tuvieron todas las pasiones humanas, y al dominar a los demás y superar las dificultades que ofrecía el medio, lograron una cultura única en su género, no igualaba, en ciertos aspectos, por pueblo alguno. La historia inca no necesita, para ser grande y admirable, que la trastornen omitiendo, quitando o cambiando episodios, con eso logran quitarle vida, sabor y tornar a la casta viril de los orejones, en seres amorfos, blandos y llorones. La otra crónica que sostiene la gran extensión territorial alcanzada por Viracocha, es la de los quipucamayus. Comparándola con las demás, aparece una visible tendencia a exagerar la obra del octavo inca. Quizás los quipucamayus fueron efectivamente, como lo supone Riva Agüero, los encargados del recuerdo del reinado de Viracocha, hecho que explicaría la atribución de tantas conquistas a este soberano, y la falta de mención de la guerra contra los chancas. No es sospechoso que estos guardianes de la historia inca y sobre todo de la vida de este soberano, ignoren por completo el ataque chanca y el peligro a que estuvo sujeto el Cusco. ¿Podían acaso estos episodios no grabarse en sus memorias y en sus quipus? El deseo de encubrir la verdad nos hace suponer que fueron los guardianes del recuerdo del inca Viracocha, y por este motivo disimularon la verdad bajo una larga lista de conquistas supuestas, al mismo tiempo que pasaron por alto un episodio de la historia, tan bochornoso para este monarca. La lucha contra los chancas fue el momento culminante de toda la epopeya inca, con su triunfo dejaron los cusqueños de ser una confederación para trocarse en un imperio. La victoria fue la clave para entender todos los sucesos venideros. Para los cusqueños no hubo más que dos alternativas, la sumisión bajo la bandera chanca o su propio encubrimiento y expansión incontenible. El imperio inca data de este memorable encuentro. Si el triunfo lo hubiera obtenido Viracocha, gran recuerdo hubieran conservado de él sus descendientes y sus quipu camayus, al ser lo contrario pasaron por alto este episodio. En este momento de su historia, la pequeña confederación inca estaba rodeada al norte por los chancas, que dominaban andahuaylas, los oras y los rucanas. Hacia el mar, la detenía el antiguo, curacasgo de Chincha y el señor de Chumbivilcas. Al sur, los canas y canchís, jefes independientes, formaban alianzas o se enemistaban con los cusqueños, según las conveniencias del momento. Más allá, los curacas de Atuncoya y de Chucuito, eran inquietantes por sus codicias y ambiciones. Por último, al lado este, los bosques delante formaban una barrera hostil e infranqueable. En aquel entonces la confederación inca sólo era uno de los tantos señoríos que luchaban entre sí, separados por altísimas cumbres, por ríos, tumultuosos y vastos desiertos. Únicamente un hombre extraordinario, no sólo, como conquistador sino como organizador y legislador, con un maravilloso dominio de los demás, podía cumplir la tremenda hazaña de unir un territorio tan vasto y darle un sentido de imperio. A Viracocha y a Urco les faltó capacidad y valor. Capítulo V. Inca Urco y el ataque Chanka La existencia de Urco, el hijo de Inca Viracocha es innegable. Pretender suprimirlo es rechazar toda la historia a Inca. Como hemos dicho anteriormente, todas las noticias que han llegado hasta nosotros sobre el Incario las tenemos por las crónicas. Ahora bien, si los cronistas de mayor crédito confirman un hecho, ¿cómo atrevernos a negarlo, sin irremediablemente negar de un golpe la veracidad de todas las fuentes? Nos quedaríamos sin historia. Para facilitar la tarea de analizar los datos, veamos el cuadro siguiente. Cronistas que mencionan a Urco como hijo de Viracocha. Cieza de León, de Tanzos, Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa, Murúa, Gutiérrez de Santa Clara, Herrera, Santa Cruz Pachacuti, Huamán Poma, Quitucamayus, Cobo. Cronistas que mencionan a Urco como soberano. Cieza de León, de Tanzos, Sarmiento de Gamboa, Santa Cruz Pachacuti, Herrera. En la primera columna figuran once cronistas de mayor importancia que mencionan a Urco como hijo de Viracocha. Para sostener la existencia de este Inca, no nos apoyamos en un dato suelto sino en las primeras autoridades. No hay un solo indicio, como lo supone Riva Agüero, de que este príncipe haya sido hijo de Yahuarhuacac. En cuanto a la segunda columna, se refiere a los que nombran a Urco como soberano. El silencio posterior sobre él fue el castigo por el abandono del Cusco. Fuera de los datos explícitos, encontramos algunos datos sobre los episodios que ocurrieron durante su cortocorreinado. Acosta dice que el principio de las victorias de Pachacutec fueron que un hermano mayor suyo, que tenía el señorío en vida de su padre, y con su voluntad administraba la guerra, fue desbaratado en una batalla que tuvo con los chancas. Otros cronistas como Las Casas y Román y Zamora, nombran a Pachacutec como hijo menor del Inca Viracocha y defensor de la ciudad. El padre Calancha cuenta que Pachacutec quitó a su padre y hermano mayor el reino, aunque Garcilaso dice que el que quitó el reino a su padre fue el Inca Viracocha. Como hechos dicho anteriormente, aparece Urco en la portada de la década Quinta de Herrera como soberano, con todas las insignias del poder. Cieza, el más prolijo de los cronistas, cuenta cómo los orejones no querían hablar de los hechos de Inca Urco, ni que digan que alcanzó la dignidad del reino, y así vemos que en la cuenta que de los quipos y romances tienen de los reyes que reinaron en el Cusco, callan este, lo cual yo no haré, pues al final mal o bien, con vicios o virtudes, gobernó y mandó el reino algunos días. Habiendo decidido Viracocha retirarse, se fue al valle de Yucay y envió la borla para que fuese entregada a Urco, según la costumbre. Luego Inca Urco entró a hacer los ayunos y otras religiones conforme a su costumbre, y acabado, salió con la corona, y fue al Templo del Sol a hacer sacrificios, y se hicieron en el Cusco a su usanza muchas fiestas y grandes borracheras. Inca Urco quedó desde entonces corregente de la Confederación, recibiendo el acatamiento y respeto de sus súbditos. Betanzos lo confirma cuando dice, trallase en andas y hombros de señores y salia a la plaza, sentabase en asientos de oro, tenía tirasol hecho de pluma de avestruces teñidas de Colorado, bebía en vasos de oro, ansimismo eran las demás vasijas del servicio de su casa de oro. Una vez que se vio Urco de Curaca de la Confederación, se entregó a placeres y vicios, sin pensar en gobernar. Pronto desagradó a los orejones por su conducta y se granjeó la indignación del ejército por su manera de ser despectiva. Pasaba la mayor parte del tiempo en diversas casas de recreo que tenían los incas, en la vecindad de la ciudad. Era tan vicioso y dado a lujurias y deshonestidades, que sin curar de ella, se refiere a la colla su mujer se andaba con mujeres bajas y con mancebas, que eran las que quería y le agradaban, y aún afirman que corrompió algunas de las mamaconas que estaban en el templo, y era de tan poco honra, que no quería que se estimasen. Y andaba por las más partes de la ciudad bebiendo, y después tenía en el cuerpo una arroba y más de aquel brebaje, provocándose al vómito, lo lanzaba, y sin vergüenza descubría las partes vergonzosas, y echaba la chicha convertida en orina, y a los orejones que tenían mujeres hermosas, cuando las veía, les decía, Mis hijos, ¿cómo están? Dando a entender que habiendo con ellas usado, los que tenían eran del hino de sus maridos. Edificio ni casa nunca lo hizo, era enemigo de armas, en fin, ninguna cosa buena cuentan del sino ser muy liberal. El descontento iba creciendo a medida que la incapacidad de Urko se hacía cada día más resaltante. Apomaita y Bikakirao, los dos jefes del ejército del inca Viracocha, principiaron a desear que la elección hubiese recaído sobre otro príncipe, en lugar del depravado Urko. Cusi Yupanqui les parecía el llamado a ser soberano por su capacidad en mando y sus aptitudes guerreras. El alma de la conspiración era el capitán Apomaita, quien pertenecía a la descendencia del inca, Capacirupanqui. Si hemos de creer a Sarmiento de Gamboa, el padre de Apomaita, fue Aposaca, hijo a su vez de Capacirupanqui y de una concubina. Una de las razones que movían a este general, eran sus secretos amores con una concubina del inca Viracocha, llamada Cacchonchicia. 9 El capitán temía la ira y la venganza del viejo monarca, si llegaba a descubrir su falta. La pena de muerte era el castigo que lo aguardaba. Tal era el estado en que se encontraba el Cusco, cuando llegaron las nuevas de la proximidad de las tropas chancas. No tardaron en llegar las noticias de que el ejército enemigo se había detenido en Vilca Cunca. Iban los chancas confiados en sus hazañas pasadas, sin temor de encontrar oposición alguna. Asentaron allí su campamento, aterrorizando la comarca y preparándose para tomar posesión del Cusco. El pánico se apoderó de la ciudad, nunca en su historia igual peligro la había amenazado. El viejo inca, dominado por su concubina Curichulpa, se convenció de que toda lucha era inútil ante el empuje de los chancas. Viejo y cansado, le faltó fuerzas para resistir. Además los invasores deben de haber tenido la reputación de crueles y sanguinarios. En cuanto a Inca Urco dicen que se reía del desasosiego general y sólo pensaba en la huida y en un cómodo retiro. La duda y el desaliento se apoderaron del consejo de orejones, al ver a sus soberanos dispuestos a dar obediencia a los chancas. Viracocha decidió abandonar el Cusco y refugiarse en Chita, con sus dos hijos, Urco y Soxo, sus mujeres y su séquito. Al difundirse esta nueva, el desconcierto no tuvo límites en la ciudad. Todo estaba casi perdido y las esperanzas eran muy escasas. Es entonces cuando el joven príncipe Cusi Yupanqui, de veinte años de edad, decidió quedarse y defender su ciudad. Cusi se dirigió a su padre, en un último intento para retenerlo, le reprochó su decisión de abandonar todo y le dijo, como padre, ha cabido en vuestro corazón aceptar un consejo tan infame de dejar el Cusco, ciudad del sol y de Viracocha, cuyo nombre vos tomasteis, cuya promesa vos tenéis que seréis gran señor, vos y vuestros descendientes. Y esto dijo, aunque mozo con ánimo osado de hombre de mucha honra. El inca le respondió que su poca edad no le hacía medir ni el peligro ni sus palabras. A lo cual respondió Cusi que podía ir el inca donde bien le parecía, que él no se movería del Cusco. Así fue como el joven Cusi tomó el mando para la defensa, con este hecho mostraba no solamente su valor y arrojo personal, sino que supo imponerse como jefe a los generales veteranos de su padre y lograr la fidelidad de su hermano Roca. Su autoridad no fue discutida siendo tan joven, y tornóse en el caudillo de la resistencia. Como hombre inteligente, comprendió el príncipe que debía organizar la defensa de la ciudad. Inmediatamente despachó mensajeros a todos los vecinos del Cusco, pidiéndoles que viniesen a luchar al lado de los cusqueños y en pago de sus servicios les ofreció tierras y privilegios. Muchos curacas contestaron que tenían el poderío Chancay y su terrible venganza, negándose a mandar tropas. Otros fueron llegando con sus gentes de armas, pero quedaban al margen de los preparativos, no osaban declararse por ninguno de los dos bandos temiendo la furia de vencedor. Los canas y los canchis marcharon con los cusqueños, después de repetidos ofrecimientos de retribución y no por vía de señorio. Con Cus y Yupanqui quedaron en el Cusco su hermano mayor Roca, hombre valiente y brioso, los dos generales del ejército de Viracocha, Apomaita y Vikaquirao. Este último era hermano de Yahua Rocaqui fundador de la Panaca de su padre Inca Roca. Igualmente acompañaron a Cus y los orejones Kiliscache Urco Huaranga, Chimachau y Patayupanqui, Viracocha Paucarinka y Mirko y Manayo del Príncipe. Mientras tanto los jefes, Astu Huaraca y Tumay Huaraca, representantes de los dos bandos Urin y Anan, Chanka, después de haber hecho los sacrificios necesarios para congraciarse las divinidades, siguieron avanzando hasta Ipsubamba. Los primeros mensajeros que enviaron al Inca, habían regresado con la nueva que Viracocha ofrecía dar obediencia y que deseaba comer y beber con los dos, caudillos. Los chancas temiendo que esta noticia encubriera alguna treta, mandaron como mensajero a un capitán llamado Guamano Araca, el cual fue bien recibido por Viracocha, que le reiteró su sumisión, y le afirmó estar ajeno a los preparativos guerreros de su hijo Cusi en el Cusco. Sabido por los caudillos chancas que sólo un joven, apenas salido de la adolescencia, pensaba combatir con ellos, le enviaron decir que le daban tres meses para prepararse, pues tendrían así más placer en vencerlo. Yupanqui respondió altivamente a los jefes enemigos, asegurándoles que prefería morir defendiendo el Cusco, ya que no había nacido para someterse a nadie. El príncipe decidió esperar a los chancas en el mismo, Cusco. Probablemente no quería, con el número limitado de gente que tenía enfrentarse a sus enemigos en campo abierto, de esta manera la defensa resultaba más fácil. En las afueras de la ciudad, mandó cavar grandes hoyos, cuidadosamente tapados, a fin de que en ellos se cayesen los soldados chancas. En espera del ataque, se llevaban a cabo grandes sacrificios y plegarias. Quizás se celebró la ceremonia del Itu, que tenía lugar, sólo en casos de gran necesidad. El príncipe Yupanqui se entregó a ayunos y oraciones, y estando un día en su surpuquio, en gran aflicción, tuvo la visión de un ser como el sol, que lo animaba a la defensa y le ofrecía la victoria. Volvió entonces el príncipe al Cusco, seguro de la ayuda de sus dioses. Para reanimar a los suyos, cubrióse la cabeza con una piel de puma, símbolo de fuerza, arengó a todos en la plaza donde se encontraba la piedra de la guerra, asegurando el éxito de la lucha. Encargó Kusia Kilikachi, uno de los jefes que quedaron con él, la misión de espiar el movimiento de las tropas chancas. Pronto se supo que avanzaban hacia la ciudad, seguras de no hallar defensa. Yupanqui apostó sus soldados, bien disciplinados, en el contorno del Cusco y esperó el ataque. Estando los chancas ya cerca de la ciudad, se escabulló Kuliskachi de entre ellos, y llegó dando voces de alarma y diciendo, arma, arma, inga Yupanqui, que los chancas vienen furiosos. En efecto, del alto de Carmenca aparecieron los chancas, dando gritos y alaridos, iban con sus caras pintadas de negro y de ocre, con sus largos cabellos aceitados y menudamente trenzados, agitando sus lanzas. Corrían en desorden sosteniendo en lo alto al ídolo uscovica, que no dejaban en ninguna empresa de importancia. Un estremecimiento de terror debe de haber corrido por las filas incas. Pero Kusiyupanqui estaba alerta. Por dos lados atacaron los chancas, y en ambos hallaron con gran sorpresiva resistencia. En el barrio de Chocos Cachona, estaba una mujer de Sinchi llamada Chañancuricoca, la cual peleó con tanto brillo que hizo retroceder a los enemigos. En cuanto al príncipe, se lanzó al ataque a la cabeza de un pequeño grupo por el lado de Carmenca, donde estaba el grueso del ejército Chancas. Los incas luchaban con la furia de quienes defienden su suelo y su libertad. Pronto se mezclaron los dos ejércitos en un ataque cuerpo a cuerpo, los chancas con lanzas y flechas, los cusqueños con ondas, porras y macanas. Y mientras esta lucha se llevaba a cabo, en los cerros, que rodeaban la ciudad, muchos curacas vecinos estaban de espectadores, inciertos y vacilantes, esperaban para atacar que la victoria se inclinase para uno de los lados. Ya el día avanzaba y la lucha seguía reñida, los incas habían retenido el avance, pero no lograban rechazar a sus contendores. Aquí intervino lo maravilloso y lo divino, que no podían faltar en un encuentro épico. Cuentan que el viejo sacerdote del Templo del Sol, un tío cercano de Cusi, llamado Topauanchire, hizo unas hileras de piedras y les puso flechas y porras. De lejos parecían soldados armados que resguardaban el lugar. Cusi, pasando por allí, creyó que eran soldados y les dijo, ¿qué hacéis allí, hermanos, cómo es posible que en esta ocasión estáis allí muy sentaditos? ¡Levantaos! ¡Oh! Milagro, las piedras purraucas se tornaron en fieros soldados y se lanzaron al combate. Entonces es cuando el príncipe Yupanqui decidió abrirse paso hacia el ídolo Chanca, llamado Uskovica, que solían traer en una anda en los grandes encuentros. Con gran presteza, derribó Cusi a los enemigos en torno suyo hasta que consiguió apoderarse del ídolo. A los gritos de victoria de los incas, los espectadores apostados en las cumbres vecinas decidieron mezclarse en la refriega y apoyar a los cusqueños. Los chancas viendo su ídolo en manos enemigas se desmoralizaron y se dieron a la fuga. Dos leguas los persiguieron los incas, haciendo en ellos gran matanza. Los que se salvaron se reunieron en el pueblo de Itzubamba. En el Cusco la alegría por esta victoria, tan inesperada, era enorme, los invencibles chancas habían sido derrotados por el joven Yupanqui. El prestigio del príncipe fue inmenso, lo llamaron Pachacutec, el que trastorna la tierra, y luego quisieron que su joven caudillo celebrase su triunfo pisando el cuantioso botín chanca, así como a los principales prisioneros. Era costumbre que al regresar un capitán victorioso, fuese al encuentro del soberano y extendiese en el suelo las prendas más valiosas que había conseguido, junto con los jefes enemigos caídos en su poder. Luego, le rogaba al inca, que se levantase y diese unos cuantos pasos sobre el botín en señal que reconocía y aceptaba los triunfos de su subalterno. Al mismo tiempo, al hacerlo, tomaba el soberano posesión de las tierras ganadas, que se convertían de hecho en bienes suyos. Por eso el príncipe Yupanqui cogió el ídolo chanca, las más ricas vestiduras, las joyas de oro y plata, y las vistosas plumerías, y en una anda se fue con todo aquello a donde se encontraba Viracocha. Con él iban a Pomaita, Bicakirao, Quiliscachirco Guaranga y gente armada. No tardaron en llegar donde estaba Viracocha y ante el inca asombrado, le tendió Cus y sus trofeos y le rogó que siendo él, el soberano, tomara posesión de todos los bienes. Incrédulo, Viracocha no podía creer lo que le contaba el príncipe e hizo llamar al capitán Chanca o Amanuaraca, que estaba tratando con él los términos de su sumisión, para que reconociera los objetos expuestos ante él. Al ver los despojos, el Chanca, comenzó a llorar y se echó a tierra junto con los demás prisioneros. Pero Viracocha no quiso tomar posesión de los bienes que le traía Yupanqui e insistió en que Urko fuese el llamado a recoger el fruto de la victoria, como tocaba a su corregente. Cus y Yupanqui se negó rotundamente a aceptar tal propuesta, la encontraba ofensiva e indigna para él. Viendo el viejo inca que no lograba convencerlo, y temiendo que Urko perdiese la sucesión y el mando de la confederación, pensó de qué manera podría eliminar a Cus y. Es posible que fuese el mismo Urko, quien deseaba la muerte de su hermano, pues le resultaba un rival peligroso. El prestigio alcanzado por Yupanqui, junto con su capacidad, hacían de él el hombre llamado para suceder a Viracocha. Urko temió que la hazaña le quitase el mando. Al suprimir a Cus y, podía aprovechar de su victoria y retener la mascapaicha. Secretamente preparó una emboscada, Yupanqui sería asesinado cuando estuviese solo. Con su padre en el cuarto donde estaba depositado el botín, mientras su gente caería en una celada en el camino de regreso al Cusco. Con todo cuidado despachó soldados a esconderse en los pases abruptos de las serranías. Pero la partida, por cuidadosa que fue, no dejó de llamar la atención de los capitanes de Yupanqui, que le avisaron del peligro que corría. Por precaución se rodeó inmediatamente el príncipe de doscientos soldados armados, capitaneados por Apomaita, mientras despachaba con gran sigilo unos cincuenta hombres, de dos en dos, cubiertos por mantas oscuras detrás de la gente de Urko. El que iba de guía, no tardó en encontrar a los soldados de Viracocha, escondidos entre altos pajonales y arboladas. Al descubrirlos, dio la señal convenida, que era arreglarse la atadura de sus ojotas. Mientras tanto Yupanqui, al ver que el Inca no cambiaba de opinión y que seguía insistiendo en que fuese Urko el que pisara el botín, preparó su regreso al Cusco, teniendo conocimiento de la celada. Dividió su gente en tres regimientos, dos iban escondiéndose por los montes, a ambos lados de la ruta, mientras él iba por el camino principal. Estando todo listo, emprendieron el retorno al Cusco. Al llegar al lugar preparado por Urko para la emboscada, fueron recibidos por una lluvia de piedras. Pero estando avisados de lo que les esperaba, nadie fue tomado de sorpresa y se resguardaron del ataque. Solo cayó herido uno de los, cargadores de landa del príncipe. Cusco se lanzó al combate dando el grito convenido de a ellos, a ellos. Salieron, entonces, los soldados de Yupanqui que iban escondidos por las cumbres y se aventaron sobre la sorprendida gente de Urko. Fácil les fue desbaratar a los soldados de Viracocha y retornar sin más tropiezos a la ciudad. Cusco no guardó rencor a su padre por esta treta y más bien envió a su capitán Bikakirao a fin de rogar al viejo soberano, de regresar al Cusco. Viracocha rechazó la propuesta y decidió construir un pueblo en el valle de Calca, radicándose en este lugar hasta el fin de sus días. De regreso a la ciudad, mandó Yupanqui reunir todo el botín, y separando lo mejor lo ofreció al dios Viracocha, junto con muchos sacrificios, en agradecimiento por la victoria concedida. Todo lo demás lo repartió entre los que habían tomado parte en el ataque, y lo hizo con magnificencia de gran señor. Su manera de retribuir los servicios prestados agradó a la gente y sabido esto por varios curacas, vinieron a ofrecerle su sumisión. Muchos orejones que servían al inca Viracocha, viendo que el príncipe se mostraba magnánimo, regresaron al Cusco. Yupanqui recibió a todos con el rostro alegre y disculpó su deserción, diciendo que habían cumplido las órdenes del inca. Pasado unos días, los chancas que estaban en Ichubamba principiaron a recuperarse y enviaron mensajeros a sus pueblos, pidiendo refuerzos. Los jefes chancas no perdían la esperanza que con las tropas descansadas tornarían a atacar el Cusco y se apoderarían de él. Los espías incas, encargados de vigilar los movimientos enemigos, no tardaron en informar al príncipe de este propósito. Cusiyupanqui decidió atacar el campamento chancas sin tardanza, antes que llegaran sus nuevas tropas. Ahora la situación de los cusqueños era muy distinta. Su ejército había aumentado considerablemente, esta vez los curacas confederados no vacilaron en prestar ayuda, convencidos como estaban de la capacidad del príncipe Cusiy. Además, los incas se habían impuesto por su coraje y su arrojo al vencer un ejército tan temible, muy superior numéricamente a ellos. El entusiasmo y la confianza logrados por la reciente victoria animaban a todos. En marchas forzadas, salió Yupanqui del Cusco en busca de los chancas. Avisados estos del rápido avance del Inca, no tuvieron tiempo de levantar su campamento y de tomar mejores lugares de defensa. Según Sarmiento de Gamboa, el segundo encuentro tuvo lugar cerca de Itzuramba, mientras Garcilaso menciona el campo de batalla donde muchos años después Gonzalo Pizarro enfrentó a la gasca. Betanzos. De acuerdo con Garcilaso, nombra a Jaquijaguana como el escenario del combate, el cual tomó después de la lucha el nombre de Yaguarpampa, por la cantidad de sangre que corrió aquel día. Ambos ejércitos se encontraron el uno frente al otro. El Incaico, listo para el ataque, estaba dividido en cuatro regimientos capitaneados respectivamente por Apomaita, Bikakirao, Kiliskachi y Kusi. Los chancas confederados con los de Jaquijaguana, estaban llenos de arrogancia. Mandaron decir a Inca Yupanqui que todavía podía declararse vasallo, pues ahora, tenían los cusqueños que medirse con ellos en un campo abierto, una situación muy distinta del ataque a la ciudad. A lo cual contestó Kusi, volved, hermano y decid a Astoyguaraca, vuestro cinche, que Inca Yupanqui es hijo del sol y guarda del Cusco, ciudad del Tix y Viracocha Pachayachachic, por cuyo mandado yo estoy aquí guardándole ahí sin esperar respuesta alguna. Avanzaron los ejércitos incas con todo ímpetu sobre sus enemigos. Se lanzaron los dos adversarios en un violento encuentro, chocando y embistiéndose cuerpo a cuerpo. Largo tiempo lucharon sin conseguir ventaja alguna. El sol estaba ya cerca de su ocaso, cuando Yupanqui, que peleaba con Astu Baraka, consiguió de un hachazo cortarle la cabeza. Luego mandó ponerla en una lanza, con la de Tumayo Baraka que ya había muerto, y las mostraron al resto del ejército. Viéndose los chancas sin caudillos, no pudieron seguir luchando y se dieron a la fuga, seguidos de cerca por los incas. Esta vez Yupanqui estaba decidido a aniquilar a sus enemigos y no dejar que se rehiciesen. Por todos los desfiladeros los persiguieron, trabando escaramuzas y peleas. Durante varios días continuó la apresurada marcha de Yupanqui, sin dar tregua ni aliento a sus enemigos. No tardaron en llegar hasta el río Apoyimac, donde tuvo lugar un encuentro en el mismo río. Seguramente los chancas defendían el paso del río, en un esfuerzo por ganar la orilla opuesta y ponerse a salvo de los ejércitos cusqueños. En una emboscada preparada por los chancas, cayó herido por unas galgas el general Vikaki Rao. Al darse cuenta de la gravedad de su estado, cuenta Santa Cruz Pachacuti, que ordenó que allí lo dejaran. Luego mandó a huecar el tronco de un árbol y dio órdenes para que después de muerto metiesen su cuerpo en él. Hasta Andahuaylas persiguió Cusi lo que quedaba de las fuerzas chancas y las destruyó. Sólo entonces decidió regresar al Cusco. En el camino se detuvo en Jaquijuana, donde los naturales vinieron temerosos de las represalias, por haberse unido a los chancas. Yupanqui les perdonó y mandó que se cortasen los cabellos, como correspondía a orejones que eran. El retorno fue victorioso para los ejércitos incas cargados de botín. Entró Cusi al Cusco con gran pompa y magnificencia, después de tan sonados triunfos. Mandó el príncipe los presos y los trofeos donde estaba su padre. Esta vez Viracocha accedió al ruego de su hijo y pisó los despojos, pero no quiso ir al Cusco a la celebración de la victoria, se excusó alegando su edad avanzada. Después de los sacrificios a los dioses, por el éxito guerrero, y del reparto del cuantioso botín, hizo Yupanqui aparecer ante él a los principales prisioneros a fin de darles un castigo severo que sirviera de escarmiento por la osadía del ataque del Cusco. En el alto de Carmenca, en el lugar del primer encuentro, fueron ahorcados los jefes enemigos, delante del ejército reunido. Luego hizo construir un galpón a manera de tumba, donde fueron puestos los cuerpos de los hinchis chancas. Las cabezas fueron ensartadas en unos palos, mientras los cuerpos henchidos de cenizas o de paja, parecían tocar tambor en sus propios vientres. Prohibido fue a cualquiera acercarse a ellos, así quedaron hasta que entraron los españoles al Cusco. Conquistadores antiguos como Alonso Carrasco y Juan de Pancorbo, los vieron y se lo contaron a Ciesa. Hecho el castigo, dio Yupanqui permiso a sus confederados para retirarse. Ellos le pidieron que tomase la borla, pero el príncipe no quiso aceptar por no haberlo designado el Inca, como heredero. Les dijo que él no era más que un capitán, y les pidió que fuesen a Calca, donde Viracocha y le hiciesen su acatamiento como a soberano que era. El viejo Inca, al ver a tanto, Curaca que le ofrecía obediencia y respeto, holgose mucho, y abrazando a todos, les hizo sacarse endosqueros de asoa y hojas de coca. Luego, levantándose Viracocha de su tiana de oro, agradeció a los señores y les aseguró su deseo de que Cusillupanqui tomase la mascapaicha. En cuanto a él, sólo les pidió que le mandasen la gente necesaria para edificar un pueblo. Los curacas accedieron y ofrecieron mandar personas entendidas para trazar los edificios, una vez que Viracocha hiciese en barro la figura de las construcciones. Al despedirlos el Inca, les repartió, piezas de ropa fina y petacas de coca. Mientras tanto, los orejones del Cusco, reunidos, acordaron de que Urco no entrase más a la ciudad y que le fuese quitada la borla, y dada en su lugar a Cusillupanqui. Informado Inca Urco del despojo de sus derechos, quiso venir a la capital a justificarse. Ante su asombro no le dieron lugar ni a entrar a la ciudad, hasta la colla su mujer, que no había tenido hijos de él, lo abandonó y vino al Cusco, donde Cusi la recibió por mujer. Urco, viéndose perdido, principió a juntar gente de guerra en un último esfuerzo para recobrar el poder. No tardó Cusi en ser avisado que estaba en el valle de Yukai, preparándose en secreto contra él. Temiendo Yupanqui algún ataque sorpresivo, decidió ir él al valle con su hermano Roca. Por el camino, al llegar al pueblo de Paca, salió a su encuentro Urco con su gente armada, y se trabó una corta batalla. Mientras luchaban sobre un barranco, Roca lanzó una pedrada a Urco en la garganta que lo tumbó al río. Inca Urco se dejó llevar por la corriente, río abajo, nadando con sus armas en la mano y de esta manera fue hasta una piedra llamada Chupeyusca, una legua debajo de Tambo, a donde la alcanzaron y le acabaron de matar. Terminada la lucha se fueron Cusi y Roca donde el Inca Viracocha a explicarle lo sucedido, pero el soberano no los quiso recibir por el enojo que tenía de la muerte de Urco. Al fin, Roca logró acercarse a él y le dijo, «Padre no hay razón para que toméis pesadumbre, por la muerte de Inca Urco, porque yo lo maté en defensa de mi persona, porque Inca Urco me iba a matar a mí. No os pese tanto de la muerte de uno, pues tenéis tantos hijos, y no tratéis ya más de yo, que mi hermano Inca Yupanqui ha de ser Inca, e yo le tengo de favorecer y serle como padre». Si bien la muerte de Urco es mencionada como violenta por los cronistas que la nombran, hay una discrepancia sobre el lugar donde aconteció. Santa Cruz Pachacuti, la narra como sucedida durante una conquista en el Collao, y de mano de Yamke Pachacuti, curaca de los Huayuacanches. Puede que nuestro cronista, por ser descendiente de este curaca, se haya habanagloriado del hecho, o se trate de otro capitán Urco, por ser un apelativo bastante común, y por lo tanto de origen a equivocaciones. Quizás se trate más bien de Quiliscachi Urco Huaranga, que quedó con Cusi en el Cusco cuando el ataque Chanca, y que halló la muerte en el Collao durante la expedición que hizo el soberano a dicha región. Cobo no da el nombre del lugar, sólo menciona un intento de sublevación de parte de Urco, con su lógico castigo. Cabello de Balboa no difiere de Cobo, sino que nombra la aldea de Canche como lugar del acontecimiento. En cuanto a Betanzos y a Ciesa, no vuelven a ocuparse, ni a mencionar para nada al príncipe cobarde. Muerto Urco, y siendo el deseo unánime de que Cusi Yupanqui tomase la mascapaicha, no había ya impedimento alguno. En el Cusco principiaron los preparativos para tan grande ceremonia. Segunda parte. La formación del imperio incaico. Capítulo primero. Primeros años del reinado de Pachacutec. El reinado de Pachacutec inca Yupanqui se inició en los primeros años del siglo XV. Desgraciadamente, no tenemos datos suficientes para dar otra fecha más precisa, teniendo todo cálculo. Que ser aproximado. Means, sin embargo, fecha con gran exactitud del advenimiento de este inca en 1400, al mismo tiempo que le señala 48 años de gobierno. Trataremos de demostrar en que nos basamos para mencionar los comienzos del siglo XV, como la posible fecha para el principio del reinado del soberano que nos interesa. Sarmiento de Gamboa y Betanzos señalan la edad del príncipe Cus y Yupanqui, cuando el ataque chanca al Cusco, como de 20 a 23 años. Por otro lado, en las informaciones de Toledo encontramos innumerables referencias sobre la edad avanzada, los 80 años o más, que tenía Pachacutec al momento de su fallecimiento. Esto nos da un reinado extraordinariamente largo, más o menos de 60 años. Sin embargo, Pachacutec no reinó solo durante tan largo lapso. Siguiendo el ejemplo de Viracocha con Inca Urco, asoció a su heredero a su propio gobierno pues sentía el inca la necesidad de consolidar su dinastía y, sobre todo, de evitar los habituales desórdenes que prevalecían al fallecimiento de cada inca. Con este fin, nombró por sucesor suyo al hijo que le parecía reunir las condiciones para un buen soberano, cayendo su elección sobre el príncipe Amaru Yupanqui. Por motivos diversos, que veremos posteriormente, Amar compartió el mando con su padre sólo de cinco a seis años, siendo reemplazado en la sucesión por su hermano menor Tupac Yupanqui, que prometía ser un gran estadista. Convencido el viejo inca de la capacidad del nuevo heredero le dio poco a poco el mando de las tropas, anexando el joven Tupac numerosas provincias al imperio. Esto nos hace suponer que fue correinante de Pachacutec alrededor de quince años, siendo su propio gobierno más corto. Largas son las hazañas del príncipe en vida de Pachacutec y breves las crónicas al referirse a él, una vez que, quedó de único señor. Las informaciones de Toledo mencionan a Tupac, a su fallecimiento, como entre mozo y viejo, Cabello de Balboa afirma que las fatigas de las guerras alteraron su salud y que se hizo viejo sin temer edad para ello. El mismo hecho que su sucesor Huayna Capac, aunque fuese el tercer hijo del soberano, quedase de señor porciendo a un muchacho, necesitando un ayo o regente, nos muestra que no tuvo Tupac una larga vida. Griándonos por estos datos haremos el cálculo aproximado. Reinado de Pachacutec solo. Cuarenta años. Reinado de Pachacutec con Amaru. Cinco a seis años. Reinado de Pachacutec con Tupac. Catorce a quince años. Reinado de Tupac solo. Diez años. Reinado de Huayna Capac. Cincuenta años. La cifra designada a Huayna Capac la damos basándonos en su temprana edad al asumir el poder. Debía tener alrededor de quince años, ya que no tardó en gobernar solo. Su muerte, ocurrida poco antes de la llegada de Pizarro, se conservaba fresca en la memoria de sus súbditos. Las informaciones de Toledo nos dicen que falleció cuando comenzaba a tener canas. La raza india se vuelve canosa relativamente tarde, lo que nos hace suponer que tenía en ese momento más o menos sesenta años. Este cálculo nos da un total de ciento veinte años. El lapso transcurrido entre la muerte de Huayna Capac y mil quinientos treinta y dos, no es el mismo en todos los cronistas, varía entre los dos a seis años. Sin mucho peligro de error, podemos suponer que la victoria de Cusi Yupanqui sobre los chancas tuvo lugar en los primeros años del siglo XV. La toma de la orla de Pachacutec, aunque ceñida a las antiguas tradiciones, no debe haber tenido ni el Fausto ni la majestad que rodearon el advenimiento de los incas posteriores. La confederación cusqueña no había subyugado aún las naciones que le darán su gran poderío. Le faltaba dominar totalmente a los chancas, a los curacas de Chincha y del yao, sin contar con el opulento Chimucapac. La raza viril y guerrera de los incas adquirió probablemente refinamiento y lujo al apoderarse del reino norteño del Chimú, a quien algunos historiadores nombran como la Grecia de Sudamérica. Sin embargo, el joven Cusi estaba demasiado imbuido de la dignidad del mando para no dar con su sola presencia y actitud, toda la majestad necesaria. Además Pachacutec se identificaba con el Cusco, él era la personificación de la ciudad, que será transformada por él, con el transcurso del tiempo, en la ciudad insigne. Por ese motivo quiso que Viracocha le diese el mismo labor la fin de reparar la deshonra que hiciera al Cusco, al abandonarlo a la hora del peligro. Los orejones cumpliendo con el deseo de Cusi, enviaron una embajada a Viracocha, rogándole venir al Cusco a entregar la mascapaicha al nuevo soberano. Mientras aguardaban la respuesta, se llevaban a cabo los preparativos para tan importante acontecimiento. De todas las comarcas vecinas llegaban al Cusco numerosas llamas, cargadas de objetos para los ritos y festejos. Del caluroso Antí, eran traídas innumerables cestas de coca escogida, hierbas olorosas y resinas aromáticas, amontonándose los fardos en los depósitos de los templos. De los yungas llegaban conchas, indispensables para los sacrificios, así como rojos pimientos y rocotos para sazonar los potajes reales. Numerosas eran las finas telas y las armas confeccionadas, que servirían para los suntuosos ropajes de los señores. Expertos cazadores se aventuraban entre los riscos y picachos en busca de pájaros raros, cuyas plumas utilizarían para adornar el yauto del Inca, otros cazaban fieros pumas y otorongos, sagrados cóndores y halcones. De las frígidas pumas. Bajaban los pastores arriando las llamas sin tacha que serían inmoladas salintí, padre del futuro soberano. El movimiento se hacía cada día más grande, mientras de noche se iluminaban los cerros con los fuegos de los huairas, pequeños hornos para fundir los metales. Afanosamente trabajaban los plateros, labrando la vajilla del nuevo Inca. El vaivén causado por los preparativos se unía al sordo ruido de los batanes, ocupación de las mujeres, que molían el maíz para la chicha. Poco a poco se llenaban las panzudas tinajas y los esbeltos arribados con el fresco brebaje, necesario para los festejos y las divaciones rituales. Atareados preparaban los sacerdotes los sacrificios que formaban parte importante en la inauguración de cada reinado, el menor descuido o olvido podía traer funestas consecuencias para la nación entera. La ira y venganza de los dioses eran temibles. En cuanto a los augurios, ellos iban a anunciar el encumbramiento y futuro esplendor del nuevo gobierno. A medida que iba acercándose el día de la ceremonia, hacían su entrada a la ciudad los invitados. Con gran Fausto y Pompa llegaban los confederados, atraídos por la fama naciente de Yupanqui y rodeados de brillantes équitos. Modestos hinchis vecinos se mezclaban con los pequeños jefes, que abundaban en aquel entonces a pocas leguas del mismo, Cusco. La derrota sufrida por los chancas, hacía prever el auge futuro de los incas. Cada uno traía consigo presentes ídones, según sus posibilidades. Ofrecían vistosas andas, queros primorosamente pintados y tallados, suaves mantas, metales preciosos y exóticas plumerías. Los señores que no podían acudir a las fiestas, enviaban sus emisarios, cargados de regalos, en demostración de reconocimiento al nuevo Inca. Mientras en el Cusco la expectativa iba cada día en aumento, el príncipe Cusi, encerrado en un aposento, se preparaba, rogando a los dioses por un feliz reinado. Era costumbre que el heredero fuese sometido a un severo ayuno, diez días no comía sino un poco de maíz crudo y no bebía más que agua pura. También le era prohibido todo contacto con sus mujeres. La misma abstinencia era observada por los demás orejones, sólo que les era permitido circular libremente por la ciudad. El día del advenimiento, el soberano tomaba una ñusta porcoya o reina, era la esposa que el sol, su padre, le daba. Se convertía en la mujer principal, fuera de las numerosas concubinas que tenía el soberano. Al igual que su futuro esposo, estaba la princesa recluida y sometida a ella también al mismo ayuno. Desde el alba del día designado para las ceremonias, la gran plaza de Aucaipata se llenaba de todos los principales personajes de la confederación. Eran curacas y señores orejones ataviados, con suntuosos ropajes y plumerías, luciendo labradas patenas de oro y plata. En un sitio eminente eran colocadas las estatuas del sol y las de los principales dioses, mientras las momias de los incas difuntos en impresionante y solemne cortejo llegaban rodeadas de sus descendientes. Lentamente ocupaban sus asientos de oro en lugares designados de antemano, y por orden de sucesión, los surincusco al lado opuesto a los Anan, no faltando ningún inca desde el fundador Manco Capac. Mientras tanto, los sacrificios y plegarias se sucedían sin interrupción. En el Templo del Sol eran inmoladas llamas y pacos, que no tuvieran defecto alguno, junto con venados, pumas, otorongos y diversos animales, excepto zorros, pues los tenían por mal agüero. Igualmente eran ofrecidas plumas, conchas traídas de la lejana mamacocha, coca y hierbas aromáticas. Al aparecer los primeros rayos solares se iniciaba el sacrificio más solemne, el que sólo se efectuaba en las grandes circunstancias, era el de la Capac Cocha. Consistía en el sacrificio de niños entre los cuatro a doce años. Contadas eran las veces que recurrían a tan terrible ceremonia y sólo se llevaba a cabo al tomar el incalaborla, al salir el soberano del Cusco en alguna empresa peligrosa, a la muerte o enfermedad del príncipe, o cuando un peligro eminente se cernía sobre la nación. Al momento que los doscientos niños, de dos en dos, varón y hembra, salían hacia el templo, iniciaban los sacerdotes las plegarias al inti a fin de conseguir suerte y prosperidad para el soberano. Escogían, para el efecto, las más hermosas criaturas, que no tuvieran tacha ni deformidad, las cuales ataviaban, para la ocasión, con lujosas vestimentas. El jefe de los sacerdotes, el villacumú, iniciaba el primer sacrificio ofreciéndolo al hacedor, rogaba por una larga vida para el inca, por sus futuras victorias y hecha esta oración ahogaban a las criaturas. Dándoles primero de comer y de beber a los que eran de edad y a los chiquitos sus madres, diciendo que no llegasen con hambre ni descontentos a donde estaba el hacedor. La misma ceremonia se repetía al ídolo del sol, al trueno, a la huaca de Guanacauri y a Pachamama con la invocación de, ¡Oh! tierra madre a tu hijo el inca tenlo, encima de ti, quieto y pacífico! A los niños los ahogaban y los enterraban junto con una numerosa vajilla de oro y plata y preciosas conchas de muy espondilus sp. No quedaba ídolo ni huaca que no recibiera ese día alguna especie de sacrificio, pues tenían la superstición que si a alguna le faltaba ofrendas tomaría más tarde venganza contra el inca. Hasta a los adoratorios de los cerros nevados subían los sacerdotes y desde lo más alto que podían llegar, arrojaban, con ondas, la sangre, coagulada de los sacrificios a las cumbres inaccesibles. Durante el tiempo en que estos sacrificios se efectuaban en el Templo del Sol y en los diversos adoratorios, los señores reunidos en la gran plaza de Aucaipata, aguardaban la llegada del inca Viracocha. Al acercarse el viejo soberano al lugar de reunión, salió a recibirlo el príncipe Cusi y lo saludó como a su señor. Una vez en la plaza, ante los dignatarios reunidos y bajo los auspicios de los ídolos y momias reales, se quitó el anciano monarca, lentamente, la mascapaicha de la cabeza y se la puso en las sienes del príncipe Yupanqui. Y era costumbre muy antigua que al recibir la borla, el que la entregaba había de nombrar al nuevo inca, con apelativo distinto al que ya tenía, el cual era el suyo de allí en adelante. Al hacerlo dijo gravemente el desposeído monarca, yo te nombro, para de hoy en adelante, mas te nombren los tuyos y las demás naciones que te fuesen sujetas, Pachacutec Yupanqui Capaquindichuri, que es hijo del sol, que transforma el mundo. Una vez coronado, quiso Pachacutec que el viejo inca fuese el primero en rendirle homenaje. Para ese fin mandó traer una olla usada, tal y como se hallaba en la primera casa, y llenándola de chicha la entre. Gua viracocha para que la bebiera, sin dejar nada de su contenido. Cumplió el viejo soberano lo ordenado, sin replicar palabra alguna, y al terminar se inclinó y pidió perdón por la deserción del Cusco. Pachacutec lo levantó inmediatamente, recibiendo viracocha en todo momento el respeto debido a su rango. Al exigir este público homenaje, seguramente obedecía Yupanqui a su concepto de la dignidad real y asumía todas las responsabilidades que el cargo exigía, al mismo tiempo que era una reparación hacia el Cusco con el cual él se identificaba. Una de las insignias que recibía ese día el inca, era un yauto del cual colgaba la mascapaicha sobre la frente. Esta era confeccionada de finísima lana roja, pasada por delgados canutos de oro, que terminaba desfrecada sobre las cejas. Encima del yauto alzabanse dos pequeñas plumas de corquenque. Las demás prendas eran el topayauri, una especie de cetro de oro, emblema del mando, el sunturpaucar, una asta cubierta de plumas, la macana, un arma con una estrella de metal puntiagudo en el cabo, el inca usaba en vez de cobre una extremidad de oro. Huamán Poma dibuja al noveno monarca, con una onda en la mano, advirtiendo que la piedra arrojada era de oro fino. Fuera de estas armas tenía el soberano un estandarte parecido a una banderilla cuadrada, tiesa y pequeña con los colores del arco iris pintados y dos, culebras tendidas. Igualmente usaba un quitasol de plumas, aunque según los dibujos de Huamán Poma parece que fuesen las collas las que lo empleaban. Un aire de dignidad real y majestad emanaba de la joven figura del inca. Pocos son los datos sobre su aspecto físico, sabemos que era alto y gentil, teniendo una mirada que dominaba y subyugaba a cuantos lo rodeaban. Varios cronistas comparan sus ojos con los del Puma. Con la indumentaria real tomó Pachacutec asiento sobre una tiana de oro macizo, levantándose luego los principales a rendirle homenaje, iban los señores, uno a uno, comenzando los orejones, y tras ellos los caciques, y señores demás pueblos, y puestos delante del inca descalzos y con unas plumas pequeñas en la mano, llamadas tocto, de ciertos pájaros que se crían en los páramos volvían las palmas de las manos hacia el rostro del inca, haciéndole acatamiento, y le pasaban las plumas por delante de la cara, meneándolas, y luego las daban a un caballero que estaba junto a él, el cual las tomaba y recogían todas y después las quemaba. Juraban a sí mismo por el sol, levantando el rostro para él, y por la tierra, de serle leales, y servirle en lo que les mandase. Pachacutec, como magnífico soberano, hizo a todos dones y mercedes, actitud que agradó sobremanera a los señores y curacas. Como hemos dicho anteriormente, el inca tenía que tomar el mismo día de su advenimiento una colla por esposa. Pachacutec escogió a mamá a Naruaque, natural del pueblo de Choco, era una joven de cara redonda y hermosa, de ojos y boca chica muy llamada las manos y pies. Murúa asegura que era valerosa y belicosa, debe haber sido inteligente y decidida ya que posteriormente le entregó repetidas veces el inca el gobierno del Cusco durante sus ausencias. Tenía a esta princesa por costumbre cuando estaba enojada o cuando reía, darse golpes en el pecho diciendo, Válgame, y si viracochar una camaki al pronunciar estas palabras caían al suelo los que la rodeaban, prosternándose ante el nombre de la divinidad. Cuenta Guamán Poma que al enojarse el inca, con la colla ponía a ella la cabeza sobre el suelo, no moviéndose de allí hasta que su marido la llamara. Sus nupcias se celebraron con más pompa y fiestas que las que habían tenido lugar hasta entonces. Ante todo se dirigió el soberano acompañado de sus parientes al Templo del Sol, a fin de rogar a su padre Lintí, le otorgar a una hija suya por mujer, pues decían que la reina no podía ser otra que la hija del mismo astro, treinta y dos luego Yupanqui, con todo su séquito, fue a casa de la ñusta, que lo estaba aguardando. Las calles por donde tenía que pasar el cortejo, estaban todas adornadas con mantas vistosas, no sólo a los lados de la ruta sino en las techumbres. La princesa esperaba al inca rodeada de numerosos señores y acompañada de su madre. Al llegar el soberano, la joven con gran humildad le hizo un saludo, cayendo al suelo ante él. Apresuradamente la levantó Pachacutec entregándole ricos dones que consistían en vestidos de increíble finura y tupus de oro, al mismo tiempo que le rogó se vistiera con ellos. De regreso a la sala, entró Mama Anahuarca ataviara con las prendas donadas por su esposo. Lucía una larga túnica, sujeta a la cintura por una ancha faja. Sobre sus hombros llevaba una pequeña manta de brillantes colores prendida con cuatro alfileres de oro, mientras sus cabellos sueltos y lisos tenían por todo adorno una vincha dorada y pintada. Hacia ella fue el inca y acercándose a la joven, tomó una oxota o sandalia adornada de oro y con sus propias manos calzó a la ñusta, siendo este acto una de las ceremonias del matrimonio. Hecho esto el viejo inca Viracocha se levantó de su asiento de oro, ya que presenciaba toda la ceremonia como el más ilustre invitado, y yendo hacia la nueva colla la abrazó y besó, haciendo ella lo mismo. Luego Pachacutec besó igualmente a su mujer y le ofreció cien mamaconas para su servicio, y dando el inca la mano a la princesa le dijo, vamos colla a lo cual respondió ella, si señor, solo rey. Todos salieron de casa de la joven y se dirigieron al templo del sol, seguidos de los señores del reino. El suelo cubierto de espigas de oro y plata resplandecía en el puro aire serrano, mientras las telas y las plumas colgadas a lo largo del camino ondeaban en la fresca brisa. En el templo los aguardaba el gran sacerdote, ataviado de sus brillantes galas, al entrar el soberano al recinto sagrado, le entregó dos pequeños queros llenos de chicha. Lentamente vació el inca el contenido al suelo ofreciendo el uno al sol y el otro a anacauri. Luego recibieron los dos esposos unas plumas de pico y se sacrificaron dos llamas blancas al intí, rogando al sumo pontífice por la felicidad y larga vida de los recién casados. Terminada la ceremonia se dirigió la comitiva al palacio del soberano, que estaba profusamente adornado y donde los esperaban comidas y festejos, treinta y siete. En la gran cancha tomaron asiento, ya sea sobre tianas o sobre finas mantas, los señores y curacas según sus rangos y parcialidades, mientras las tinajas y queros de chicha circulaban libremente entre ellos. En estas ocasiones, se sucedían durante días enteros fiestas y regocijos. Las grandes reuniones tenían lugar en la plaza de Aucaipata, bajo el auspicio de las momias reales y presididas por el joven soberano y su anciano padre. En las oportunidades como la toma de Borla del Inca, ejecutaban los tradicionales cantares sobre los tiempos pasados. Estas largas epopeyas, sólo podían ser narradas en presencia del monarca. Iniciaban los cantos mirando al soberano y diciendo. Oh! Inca grande y poderoso, el sol y la luna, la tierra, los montes y los árboles, las piedras y tus padres te guarden de infortunios y te hagan próspero, dichoso y bienaventurado sobre todos cuantos nacieron. Sábete, que las cosas que sucedieron a tu antecesor son estas, y bajando los ojos al suelo, principiaban a dar razón de las victorias y luchas de antaño, de los hechos heroicos y tristes, alegres y temibles de los tiempos pretéritos. Pero si algún soberano no se había mostrado digno de su rango, era castigado con el silencio, caía el olvido y la nada. Así cantaban primero la vida de un Inca, luego contestaban los coros, otros, acompañados de tambores, replicando otros sobre diversos hechos. Horas duraban los cantos, hasta terminar con el último soberano, y, mientras tanto, pasaban entre ellos los cántaros y los queros repletos de dulce y embriagador asgua. Otras fiestas no eran tan solemnes, eran alegres reuniones donde los jóvenes bailaban, acompañados de tambores y pincullos. Igualmente ejecutaban el guayaya, baile propio de los incas, danzado sólo por los ayus de sangre real, en él no podía tomar parte ningún forastero por encumbrado que fuese. Lo bailaban, sin brincos ni saltos, asidos de la mano los orejones y las payas, moviéndose lentamente al son de un tambor tocado por una mujer. Los danzantes eran precedidos por el estandarte y champi del soberano, en las grandes ocasiones el mismo inca tomaba parte en él. Después de tres meses de regocijos, llegaban ya a su fin las fiestas del advenimiento del inca Pachacutec. Antes de retornar a sus tierras, los señores principales de la confederación marcharon hacia el palacio del soberano y con mucha humildad y respeto se dirigieron al inca. Diciendo, Señor mirad por la colla, nuestra reina y señora, mirad que es vuestra mujer, tratadla bien y honradla mucho, no riñáis, Señor con ella. Y a ella decían otro tanto, encargándole mirase mucho por el inca, y que pues era su marido, que le sirviese y obedeciese. Después les encargaban a ambos que mirasen mucho por los vasallos y pueblos que tenían a su cargo. Al tomar licencia los curacas para retornar a sus tierras, eran colmados de regalos por el inca, recibían un puti de preciada coca, joyas de oro y plata, mantas y finas plumas. Acabadas las fiestas, el inca Viracocha manifestó su deseo de retirarse a Calca, tres meses había tardado en el Cusco, asistiendo a todos los regocijos. Pachacutec lo colmó de todo lo que podía necesitar, y le rogó viniese a la ciudad cuando le placiera. Betanzos sitúa la toma de Borla de Cusillupanqui, veinte años después del ataque al Cusco por los chancas, al terminar la obra de reconstrucción de la ciudad. Es bastante dudoso que Pachacutec esperara tanto tiempo para legitimar su poder. Ahora bien, Betanzos nombra la muerte de Viracocha como sucedida diez años después de tomar Cusillupanqui, si sumamos estos diez años a los veinte que pasaron, según él, antes de la coronación de Pachacutec, tenemos un total de treinta años. Por otro lado, vemos que la mayoría de los cronistas nombran a Viracocha como de edad muy avanzada, a la llegada de los chancas, lo que le impidió luchar contra el enemigo. Sabemos, igualmente, que este Inca falleció de ochenta años. Siguiendo los datos de Betanzos, esto nos daría para Viracocha la edad de cincuenta años cuando el ataque de Carmenca por los chancas, no estando de acuerdo este hecho, con los datos que nos proporcionan otros cronistas. Por eso suponemos que Pachacutec no tardó en ceñir la Borla, al ruego unánime de los orejones. En cuanto a Viracocha Inca, murió en Calca diez años después de estos acontecimientos. Despedido el último huésped, reunió el Inca a los ayus y parcialidades de Ananiur en Cusco a fin de considerar el caso de los inchis que no habían acudido a la toma de Borla, y por lo tanto no habían reconocido a Pachacutec por señor. El más peligroso de todos era el soberbio Toca y Capac, jefe de los ayarmacas. Como en los reinados anteriores, se preparaba esta tribu rebelde a alzarse contra el poder centralizador de los cusqueños. Llegaron las nuevas de que se estaban alistando para tomar las armas, una vez más, contra los incas. En el consejo, convocado por Pachacutec, no solamente se decidió la guerra, sino el total aniquilamiento de los insurrectos. Conducidos por Yupanqui, marcharon las tropas cusqueñas hacia los trominios de los ayarmacas. En Oanancancha se libró una violenta batalla, querando Pachacutec victorioso. Con el fin de terminar, de una vez por todas, con estas luchas que ponían siempre en peligro el poderío inca, asoló el soberano los pueblos, pertenecientes a la tribu de la Quínoa de Sabrida dispersando o muriendo mucha de su gente. En cuanto a su cinchito Caicapac, fue conducido al Cusco, donde estuvo encarcelado hasta su muerte. Después de esta sangrienta derrota, no volverá a rehacerse la antigua tribu soberana de los ayarmacas, los peligrosos enemigos de los cusqueños estaban para siempre desechos. Desde los remotos tiempos de Manco Capac, habían mantenido constantemente un estado de guerrillas, siendo definitivamente vencidos por Pachacutec, su nombre no volverá a aparecer en las crónicas. Fuera de los ayarmacas, numerosos eran los curacas, en los alrededores del Cusco, que no querían admitir la soberanía de los incas. Entre ellos estaban Paukarancho y Tocaritopa de Ollantaytampu, lugar situado a seis leguas del Cusco. Contra ellos se dirigió Yupanqui acompañado de su hermano Mayor Roca, que había sido su fiel compañero en el ataque de Carmenca. Los Ollantaytampus fueron vencidos y el pueblo desolado y quemado. En esta batalla Inca Roca fue malamente herido, sin embargo en la siguiente empresa Sarmiento de Gamboa nombra a este príncipe como acompañando a su hermano. Solo después de la guerra contra los Zoras no vuelve a mencionarlo. No sabemos si Inca Roca encontró la muerte en esa empresa o si sus heridas no lo dejaron figurar en ningún hecho de importancia. En estos primeros meses vemos a Pachacutec sometiendo a los hinchis cercanos del Cusco, ese mismo hecho nos muestra la poca importancia que tenía aún la confederación. A cuatro leguas de la ciudad había un cinchi llamado Illacumbi, señor de dos pueblos. A la orden de su misión de Yupanqui, respondió que siendo él tan gran señor como el Inca y libre en su señorío no tenía por qué ir a la guerra. Al enterarse Illacumbi del avance de las tropas cusqueñas, se confederó con otros dos hinchis vecinos, Paukartopa y Pomayoki, juntando los tres sus armas y sus gentes. Todos ellos, corrieron la misma suerte que los demás jefes alzados contra los Incas. Varios eran los hinchis que fueron sometidos al negarse someterse al Inca. En Huancara 44 quedaron derrotados los curacas Azcacahuana. Y Urcocona, así como el cinchi Alcapariguana, jefe del pueblo de Toguaro, robusteciéndose y extendiéndose poco a poco los dominios de Yupanqui. Al principio de su reinado vemos a Pachacutec atareados sometiendo a los innumerables curacas, más o menos independientes, que rodeaban en aquel entonces al Cusco. La diferencia entre la política de Yupanqui y la de sus predecesores es, justamente, ese deseo de agrandar y robustecer los dominios incas. Ya las luchas y las guerras no eran meros combates para demostrar una superioridad de momento, sino un verdadero esfuerzo hacia la unidad territorial, un predominio de los cusqueños sobre las demás comarcas. Las conquistas incaicas se inician conscientemente con Pachacutec, ya que anexando definitivamente las regiones cercanas a la metrópoli, hecho que permitió emprender las grandes guerras contra los poderosos curacas de la región chanca, del collao y de chincha. Sin esta sabia política de consolidación, no se hubiera nunca logrado la tremenda expansión, cusqueña que se desarrolló irresistiblemente en los últimos reinados. Desde el primer momento mostró este inca que su gobierno iba a ser totalmente diferente al de sus antepasados. Numerosas son las guerras de Pachacutec, sobre todo abarcan un largo tiempo. Lo más difícil es dar un orden cronológico, pues las versiones varían según los cronistas. Además, tenemos la enorme extensión territorial adquirida y las regiones alas. Que hubo que mandar repetidas expediciones guerreras, como el collao. En la primera parte de su reinado, ir a Yupanqui el mismo a la cabeza de sus tropas. Posteriormente, la reconstrucción del Cusco y la organización del Estado no le permitirán tomar personalmente el mando. Delegará entonces este poder a sus capitanes. Con los años, su avanzada edad será un impedimento para las largas y penosas jornadas. Durante 70 años se organizarán siempre nuevas conquistas, se sucederán intervalos de descanso y de retorno a nuevas actividades. Por la misma duración del reinado de Pachacutec, vemos aparecer diversos generales. En las primeras conquistas figuran los capitanes del Inca Viracocha, como fueron Apomaita y Bicakirao, luego se distinguen sus hermanos Roca y Capac y Yupanqui, para ceder, después, el mando de los ejércitos a los hijos de Pachacutec. Son tres generaciones de generales que se sucedieron en un mismo reinado. Todas estas razones dificultan la tarea de desentrañar el orden en que se sucedieron las guerras bajo el noveno Inca. El enorme territorio no se adquirió de la noche a la mañana, algunas conquistas tardaron años enteros y no llegaron a una completa dominación hasta el reinado de Tupac y Yupanqui. Cada expedición será cuidadosamente preparada por el Inca, no sólo en los aprovisionamientos sino en la construcción de fuertes y pucaras. Para conservar el territorio, conquistado vendrán después los orejones enviados por el Inca a implantar una nueva organización, que facilitará la dominación de las naciones subyugadas. Las expediciones serán planeadas con orden y lógica, siendo dominados primero los curacas y cinchis más cercanos al Cusco. No se lanzó Pachacuteca lejanas guerras, antes de asegurarse las regiones comarcanas. Con este fin, primero, subyugó Yupanqui la región de los Zoras y Vilcas, luego extendió su poderío hacia los chinchas y los yungas de la costa, para someter más tarde a los turbulentos collas. Sólo entonces mandó el Inca a sus ejércitos, contra los huancas del Chinchay suyo. Exigía el soberano el cumplimiento estricto de sus órdenes y que bajo ningún pretexto se le desobedeciese, so pena de desatar toda su ira. No fue el azar el que llevó las tropas incas a las grandes conquistas, pues vemos a Pachacutec, incansablemente, forjar el nuevo imperio. En ese determinado momento, los cusqueños tenían todo para imponerse a los demás. Cuando una nación llega al momento cumbre de su destino, que la empuja hacia las grandes hazañas y conquistas, no solamente encuentra al jefe que la lleva a la realización de sí misma, sino que surgen los hombres capaces de secundarlo. Todos los orejones debían sentir entonces su rol preponderante y la misión que tenían que cumplir. Pachacutec supo encauzar las virtudes de su pueblo, le dio conciencia de ser una nación predestinada a un gran futuro. Es posible que así lo sintieran los veteranos generales de Viracocha al someterse a las órdenes de un joven príncipe. Al imponerse a los suyos, debió ejercer Pachacutec un tremendo dominio sobre los demás. Los que lo rodeaban comprendieron que tenían un jefe inacto y a un caudillo. El viejo inca, tuvo el presentimiento del encumbramiento futuro que lo esperaba, pues le dio el nombre de Pachacutec, el que transforma la tierra. Habiendo Yupanqui dominado a los curacas vecinos, los que con cada nuevo monarca tomaban armas contra el Cusco, mandó reunir más de cuarenta mil hombres junto a la Piedra de la Guerra, situada en la plaza de Cusipata, lugar donde se hacían los alardes y maniobras de guerra. Hechos los sacrificios rituales, a fin de atraer la benevolencia de los dioses, nombró el inca a los capitanes de su ejército y dejó por gobernador de la ciudad a su hermano Yoke Yupanqui. Estando todo listo salió el soberano del Cusco sentado en una anda cuajada de oro, plata y piedras preciosas, cubiertos los lados con ricas mantas que no lo dejaban a la vista de sus súbditos, pues el vulgo no podía posar los ojos en el Hijo del Sol. Algunas aberturas permitían al aire circular libremente así como le dejaban ver algo de lo que pasaba en su alrededor. Diversas eran las literas y andas, según el uso que se le diera. Las que ostentaban cortinajes, eran destinadas para los largos viajes, siendo más pequeñas y ligeras las, que usaba el soberano en los combates o paseos. Todas estaban adornadas con metales preciosos y plumas, teniendo algunas las imágenes del sol y de la luna, o culebras ondulantes reproducidas en ellas. En torno de las andas reales marchaba la guardia del inca, con lanzas y macanas, eran cinco mil hombres escogidos entre los más fieles. Ágiles corredores iban a la vanguardia, descubriendo cualquier peligro y dando aviso de la llegada del Señor. El camino por donde, pasaba el soberano era limpiado de toda hierba o piedra, por pequeña que fuese. En cuanto a la colla y demás mujeres, eran cargadas en hamacas o hiteras. Salían los ejércitos del Cusco sin saber a qué parte ni dónde había de ser la guerra, porque esto no se decía sino a los consejeros. Esta precaución obedecía al temor de posibles emboscadas, los ejércitos incas caían sobre los enemigos sin que tuviesen tiempo de prepararse. La estatua de Manco Capac era llevada en las empresas difíciles, con el fin de asegurarse la victoria. Lo mismo hemos visto que hacían los chancas, y como cayó en poder de Pachacutec la estatua de Euscovica el fundador mitológico de su dinastía. En esta ocasión ordenó el inca la marcha hacia el río Apurímac y después de varios días de viaje, decidió Pachacutec descansar en Curahuasi, a 26 leguas del Cusco. Estando en este lugar, nos cuenta si esa, dio el soberano a un jefe chanca, llamado Tupacuasco, una paya del Cusco por mujer, era una forma de atraerse al cinchi. Siguiendo el viaje llegaron a Andahuaylas, donde reunió el inca su consejo a fin de deliberar sobre la ruta a seguir. Y después de haber pensado, con acuerdo de los suyos determinaron avanzar hacia los Zoras. Sabiendo los Zoras la proximidad de los ejércitos de Yupanqui, se prepararon apresuradamente para la defensa, capitaneados por el cinchi huacraya de los Zoras y el de Chalco llamado Puxaico. No pudieron resistir los aliados el empuje de los ejércitos de Pachacutec y no tardaron en caer prisioneros ambos cinchís, siendo, más tarde, llevados al Cusco para la celebración del triunfo. Los desbaratados Zoras y Rucanas huyeron, refugiándose muchos de ellos en un peñol, situado, según Cieza, cerca del río Obicas, un hecho que enfureció al monarca. Ganada la batalla, mandó Yupanqui que no hicieran daño a los de la región y escogió su cuartel general en los Zoras. Permaneció allí Pachacutec todo el invierno, ya que las lluvias le impedían continuar sus conquistas. Pasado el invierno serrano, salieron dos ejércitos. El primero capitaneado por Capaqui Yupanqui, se dirigió hacia la costa a fin de dominar al curaca de Chincha, mientras que el otro, capitaneado por el viejo general Aponaita, cercaba a los Zoras y los Vicas refugiados en el peñol. Dejaremos a Pachacutec invernar y organizar sus conquistas, para dirigirnos con Capaqui Yupanqui hacia los Yungas. El general Capaqui Yupanqui era, como ya lo hemos dicho, el hermano menor de Pachacutec, llegó este jefe con el tiempo a ser uno de los mejores generales incas. Nosotros suponemos que una primera conquista de Chincha, se realizó estando Pachacutec en los Zoras, ya que los cronistas nos dicen que el Inca se quedó en la raya de los llanos mientras su general marchaba a la costa. El jefe de la expedición fue el capitán Capaqui Yupanqui, Garcilaso no es el único en darnos esta información, lo mismo afirman las relaciones hechas en el valle de Chincha. Tupac Yupanqui fue el que posteriormente terminó de someter la comarca. Efectivamente, varios cronistas señalan al príncipe Tupac como el que acabó de dominar y de incorporar esta región, de una manera definitiva, al imperio. La misma confusión la encontramos en Santillán, que nombra a Capaqui Yupanqui como el conquistador de la costa y a su hijo Tupac como el continuador de su obra. Es comprensible que los habitantes de las provincias sometidas, que nunca llegaron a ver a Pachacutec, tomaran a su general por el mismo soberano suponiendo que su heredero fuera hijo del jefe que lo subyugó. Esta primera conquista del general Capaqui Yupanqui duró cuatro años, y sucedió forzosamente antes de emprender las guerras de Jauja, Bombón y Tarma, pues en ellas vemos de nuevo al mismo jefe al mando de las tropas incas. Después de un tiempo de permanencia en los Zoras, levantó su cuartel general el Inca y se dirigió hacia Huamanga, dominando la comarca a su paso. Luego decidió establecer su real en Vilcazuamán, centro importante de la región. Estando en camino hacia este lugar, en Pomacocha, nació el príncipe Amaru Yupanqui, el mayor de los hijos varones de la Coyamama Anaroaque. Según las casas tenía ya Pachacutec dos hijos mayores, los príncipes Yanqui Yupanqui y Tilca Yupanqui que serán con el correr de los años orejones de nota. Suponemos que fueron hijos sabidos en sus numerosas concubinas. Sólo unos días se detuvo Pachacutec en Pomacocha, siguiendo luego su camino a Vilcazuamán. Una vez allí, mandó construir un templo al sol y otros numerosos edificios. Bajo los incas seguirá siendo este lugar un centro administrativo importante, sobre todo en los reinados posteriores, cuando el imperio alcanzó su máxima expansión, marcando entonces el medio camino entre Chile y Quito. Dominada toda la región de los chancas y la de sus confederados, decidió Yupanqui volver al Cusco. De retorno, los inchis o cacique y otahuasi, señores del pueblo de acus, distante, en esa época, sólo diez leguas del Cusco, se opusieron al inca. Los acus resistieron con toda furia, llegando, en uno de los encuentros, a herir a Pachacutec en la cabeza. Acosta menciona la cicatriz que tenía la monía de este monarca, debido a un golpe recibido en la guerra. No debemos confundir este episodio con el atentado urdido contra Yupanqui que tuvo lugar años después. No quiso el inca pasar adelante antes de haber vencido a los insurgentes y someterlos a un severo castigo por su osadía. Conseguida su derrota, mandó aplicar el soberano severos castigos, desterrando a los supervivientes a los términos de Huamanga, al lugar del actual pueblo de Acos. Innumerables eran las tierras adquiridas por el inca, mientras sus mensajeros le traían las noticias del éxito de sus generales en la costa. Estando a una jornada de la capital, ordenó Pachacutec la celebración del éxito con grandes fiestas y una pompa desconocida hasta entonces. Nunca en el Cusco se había visto tal alarde de lujo, ni se había oído de conquistas tan sonadas. En las ceremonias, los valientes generales iniciaban la entrada triunfal ataviados, con sus mejores galas, brillando al sol sus patenas y pectorales de oro y plata. Sobre sus cabezas lucían soberbios o machucos emplumados. Eran seguidos por los escuadrones de soldados, divididos según la suerte de armas que empleaban, ya sean lanzas, ondas, hachas o macanas, todos vestidos a la usanza de sus tierras. Cada regimiento iba tocando diversos instrumentos como tambores grandes y pequeños y el pututu, trompeta de concha marina. Luego, ante los ojos admirados de los cusqueños, congregados para admirar el desfile, apareció un crecido número de cautivos, acompañados de sus mujeres e hijos, llorando y dando gritos lastimeros. Tras los prisioneros venía arrastrado un cuantioso botín de guerra, compuesto por un sinnúmero de mantas con los más brillantes colores, llevando las estampas de seres míticos, eran igualmente plumajes de todos los tonos del arco iris, rodelas, cascos, penachos, armas y collares de las más variadas formas, mientras la profusión de oro y plata deslumbraba a los espectadores apiñados en el camino. Tantos tesoros debían arrancar los gritos de admiración del pueblo congregado, pero pronto, los gritos de júbilo se dieron el paso a un escalofrío de horror. Un grupo de soldados llevaba en los saltos de sus lanzas las cabezas de los importantes cinchis enemigos caídos en el campo de batalla, y cuyos cabellos ondulaban al viento. Venían estos curacas a rendir un póstumo homenaje al soberano cusqueño. Al terminar el macabro desfile, apareció un crecido número de orejones, marchaban con paso lento y grave aspecto. Eran los que habían tomado parte en las guerras, así como los que se habían quedado para el gobierno y orden de la confederación, todos ellos eran cercanos parientes del Inca. En medio de los nobles, conducido en una anda reluciente de oro, se presentó ante la vista de sus súbditos pachacutequín cayupanqui. Lentamente, pasó el hierático hijo del sol ataviado con todas las insignias reales. Su figura inmóvil y altiva y su rostro severo, le daban un aspecto casi irreal. Hubiera parecido un ídolo inaccesible, si no fuera por sus ojos que los cronistas asemejan a los del tigre furioso. Era el único signo de vida en ese semidios, con ellos dominaba y virugaba las masas. Avanzó el Inca en medio del silencio y del respeto casi divino del pueblo, seguía en retaguardia otra gran cantidad de soldados custodiando al soberano. Así pasó el desfile triunfal por las adornadas calles de la ciudad, hasta llegar al Templo del Sol, cuya plaza adyacente estaba enteramente vacía. En ella se echaron los cautivos, con el rostro hacia tierra junto con los despojos de guerra y el cuantioso botín. Sobre todo pasó Yupanqui, obedeciendo a una antigua tradición y diciendo, yo piso sobre mis enemigos. En el templo los sacerdotes continuaban incansablemente los sacrificios, agradeciendo a los dioses y huacas el feliz retorno del Inca. Una luna entera duraron las fiestas de la victoria, durante las cuales se sucedieron danzas, representaciones de batallas y otras cosas semejantes. En los Aiyis de triunfo, en Lord el Soberano, se narraban las hazañas y hechos memorables. Al terminar cada estrofa de estas largas epopeyas, en coro, repetían varias veces el grito de, Aiyi. Aiyi que significa triunfo, embriaguez del pueblo que siente que está dominando el mundo. Si el triunfo sobre los chancas en Carmenca y más tarde en Itzubamba había dado a los cusqueños la primera sensación de sus fuerzas, estas lejanas guerras de conquistas, con sus anexiones territoriales abrían un nuevo campo de posibilidades. La confederación cusqueña rodeada de señores indómitos y turbulentos, había pasado a la historia. Ante los ojos asombrados del pueblo habían desfilado los cinchis cautivos. El poderío inca, comenzaba con una fuerza avasalladora a extenderse por América del Sur. Esto es lo que comprendieron los curacas reunidos en el Cusco en torno del joven soberano. Al finalizar el mes de regocijos, solicitaron los cinchis confederados el permiso de retornar a sus tierras. Tachacutec accedió a sus deseos, colmando los primero de regalos. Capítulo II Coricancha Terminadas las fiestas del triunfo, descansó Tachacutec dos días con los suyos, después de los cuales decidió emprender la difícil tarea de gobernar. Ante todo inició una inspección del Cusco y de sus tierras vecinas. Iba el inca acompañado de los principales orejones de Urín y Anan Cusco, los cuales mostraban seguramente gran sorpresa ante tal recorrido. Durante tres días paseó el soberano no sólo por la ciudad sino por los campos y collados cercanos. Observaba detenidamente las construcciones pobres y mal alineadas, las cienagas y manantiales sobre los cuales estaba construido el Cusco. Le llamó la atención el reducido número de tierras de cultivo y los escasos canales conductores de agua, disgustándole, sobre todo, el poco esplendor del Templo del Sol. El Cusco, en esa época, estaba muy lejos de ser la ciudad que conocieron los españoles y que los llenó de admiración. En aquel entonces era sólo la sede de la confederación, que recién principiaba a trocarse en un imperio. A medida que Pachacutec paseaba, iba imaginando una ciudad transformada por él, en el modelo y ejemplo de todas las demás. Antes de emprender cualquier reforma, decidió el inca redificar primero el Templo del Sol. Cobo nos dice que el inticancha o recinto del Sol, antes de su refacción, era pequeño y de humilde factura. El primitivo lugar, habitado primero por los aguas Sirai, se había tornado, con la dinastía de los Urincuzco, en el Templo Palacio de Aquellos. Los Anan establecieron sus palacios en la parte alta de la ciudad, quedando el inticancha sólo de morada del Sol. Yupanqui transformará el templo colmándolo de riquezas y de Fausto, así lo atestigua su nuevo nombre de coricancha, es decir, o sea recinto de oro. Cieza nos cuenta que aunque todos los incas, habían adornado este templo, en tiempos de inca Yupanqui se acrecentó de tal manera, que cuando murió Itupaquinca, su hijo, hubo el imperio, quedó en esta perfección. Aunque Cieza nombra al soberano en cuestión sólo. Como Yupanqui, no puede quedar duda de que se trata del inca que nos interesa ya que primero lo menciona como inca Yupanqui hijo de Viracocha inca añadiendo después que era padre de Túpac. Garcilaso se refiere igualmente a inca Yupanqui, abuelo de Huaynakapac, como el soberano, que adornó el coricancha con riquezas. El hecho de que fue Pachacutec el redificador del templo, está confirmado por un gran número de cronistas. No sólo fue ésta su obra, sino que la escogió para iniciar su reinado. Para llevar a cabo su deseo, reunió el inca a los principales orejones a fin de exponerles su proyecto, así como la traza y maqueta de la obra. Los antiguos peruanos fueron probablemente los primeros en hacer maquetas de sus edificios, y mapas en relieve de las diversas regiones que querían representar. Numerosas son las alusiones de los cronistas sobre figuras representando las construcciones por hacer. Pachacutec, antes de emprender cualquier obra, hacía primero el modelo en barro o piedra para los que habían de ejecutar los edificios. Diversas son las culturas que modelaron los huacos maquetas que pueden apreciarse hoy día en los museos. Aparte de estas representaciones, se han hallado unas pequeñas reproducciones talladas en piedra de palacios, templos y fortalezas. En el Museo del Cusco se puede ver las de Coricancha, Colcampata y Saxabamán. Los curacas, reunidos por el inca, aprobaron los nuevos proyectos y pidieron al soberano la orden para iniciar la obra. Al dirigirse al templo, mandó traer Yupanqui un cordel, y al llegar al santuario midió y trazó él mismo la nueva Casa del Sol. De allí se dirigió toda la comitiva a las canteras de Salú, pueblo distante cinco leguas del Cusco. Pachacutec quiso no sólo ver la calidad de las piedras empleadas, sino sobre todo dar las dimensiones que habían de tener. A pedido del soberano, acudió de los pueblos comarcanos una gran cantidad de gente a iniciar los trabajos. Cuentan que el mismo inca vigilaba y dirigía la obra, poniendo todo su empeño en que fuese cuanto antes terminada. No sabemos el tiempo que demoró la refacción, sólo Betanzos nos dice que en breve el lapso fue acabada, debido al crecido número de operarios, que se emplearon. Terminada la construcción, se dedicó Yupanqui a adornar el templo con todo esplendor. Varios cronistas nos han dado una descripción de él, trataremos de dar aunque sea una idea de su aspecto. Tenía este santuario, como la misma civilización inca, los contrastes que la hacen tan difícil de apreciar para nuestra mentalidad moderna. Por un lado era la construcción de una piedra maravillosamente labrada y asentada, luciendo en la decoración un derroche del metales preciosos en las más diversas aleaciones, al mismo tiempo, su tejado era de humilde paja. Esto es un ejemplo de que no podemos comprender la cultura inca, con los valores establecidos en el viejo mundo. Debemos tener la mente despejada de convencionalismos para poder apreciar a los incas como una civilización que se forjó a sí misma, lejos de las corrientes y de los múltiples aportes culturales de Asia y de Europa. Cienzanos cuenta que tenía un circuito más de cuatrocientos pasos, todo cercado de una muralla fuerte, labrado todo el edificio de cantería muy excelente, de fina piedra muy bien puesta y asentada. Una ancha cenefa de oro, de dos palmos de ancho y cuatro dedos de alto, recorría todo el alto de la pared, mientras las portadas y las puertas estaban recubiertas con planchas del mismo metal. Más adelante estaban cuatro casas no muy grandes labradas de esta manera, las paredes de dentro y de afuera chapadas de oro. Estas casas, a las que se refiere Ciesa, eran adoratorios dedicados al sol, a la luna, a Venus, al trueno y al arco iris, comunicando todas a un patio o jardín. La casa correspondiente al sol, tenía, nos dice Garcilaso, recubiertas las paredes de arriba abajo, con planchas de oro. En el extremo que llamamos altar mayor tenían puesta la figura del sol, hecha de una plancha de oro doble más gruesa que las otras planchas que cubrían las paredes. La figura estaba hecha con su rostro redondo y con sus rayos y llamas de fuego todo de una pieza. El disco solar le tocó, según Garcilaso, en el reparto de los tesoros del Cusco Amancio Serra del Eguizamo. Es sabido que la imagen que le fue dada, fue sólo la tapa que recubría la boca de una pila grande de piedra en la cual vertían chicha a fin, que el astro la bebiera. Según Leman Nietzsche, el gran disco solar fue quizás llevado a Vilcabamba por el inca rebelde, en todo caso no ha sido hallado. La representación del astro, tal como lo describe Garcilaso, no permaneció sin alteraciones durante los diversos reinados. No sólo se efectuaron, con algunos soberanos, cambios en la forma de figurar al sol, sino que vemos aparecer un concepto elevado del hacedor. Esta idea abstracta era expuesta en forma de una plancha o boide de oro. El sitio preponderante, ya sea del sol o del hacedor, fue variando según las épocas. Por eso encontramos en las crónicas diversas versiones, de cómo eran colocados en el templo. Santa Cruz en sus dibujos le da la imagen del creador y el lugar central, con el sol y la luna a cada lado. Garcilaso, en cambio, pone al astro en el sitio preponderante y menciona un ídolo representando al hacedor, colocado a la diestra del sol. Esta confusión está posiblemente originada por diversas tendencias religiosas. El sol, antiguo tótem de tribus andinas, se había transformado en el culto oficial del imperio, mientras que el milenario diostisi Viracocha representaba una idea más abstracta de la religión. En diversas épocas fue prevaleciendo, alternativamente, uno de los dos, cultos, ya sea del solo de Viracocha. Tachacutec, ante el peligro chanca, invocó la ayuda de Viracocha Pachayachachic. Después de la victoria instituyó que fuese considerado, de allí en adelante, por señor universal, por encima del sol y del trueno, veremos cómo edificó el inca un templo, sólo para el hacedor, en Quisuarcancha. Sin embargo en Coricancha se conservaba el símbolo de Viracocha en el altar mayor, hasta que Huascar lo suprimió. En cuanto a la forma oboide para representar al creador, estaría basada según Lehmann Nietzsche, sobre un concepto cósmico del universo. Los diversos mitos precolombinos sobre la creación, muestran una curiosa similitud con las mitologías de la India y de Grecia. Llega a suponer este autor que la idea del huevo cósmico tuvo, en tiempos remotos que venir de la India. En el aposento del sol hizo poner Pachacutec las estatuas de los incas. Estaban colocadas sobre escaños labrados de oro, por orden de antigüedad. Cada una lucía sus armas, yauto, un machuco, patenas y brazaletes. Especiales sacrificios y cantares fueron compuestos en honor de los soberanos anteriores. Sarmiento nos dice que les dio Pachacutec tanta autoridad, que los hizo adorar y temer por dioses de todos los forasteros. Las estatuas fueron con los rostros hacia el pueblo. Sólo después mandó a Inacapá poner la suya con el rostro hacia el disco solar como hijo más querido y amado. Aunque Garcilaso se refiere a la existencia de las momias en Corricancha, es de suponer que sólo se trataba de estatuas representativas de los difuntos monarcas, ya que las panacas reales guardaban a sus respectivos antepasados, a los cuales trataban como si estuviesen aún en vida. Cada momia real tenía su séquito, sus mujeres, sus tierras y tesoros, tal como cuando eran señores del Cusco. El laboratorio del Sol daba un claustro, en el cual había otros aposentos. El dedicado a la luna, Mujer del Sol, estaba recubierto de plata. Rafael Horedo, en su estudio sobre el reparto de los tesoros hallados en el Cusco a la llegada de los españoles, hace referencia al disco lunar como confeccionado de oro blanco y no de plata. Según Garcilaso teníanle puesta su imagen y retrato como el sol, hecho y pintado el rostro de mujer en un tablón de plata. Entraban en aquel aposento a visitar a la luna y a encomendarse a ella. A ambos lados de la imagen lunar fueron colocadas las momias de las collas, por orden de antigüedad. Seguramente, al igual que los soberanos, se trataba más bien de estatuas. Estaban ataviadas con mantas de fina lana, chumbis y tupus de oro. En años posteriores, la madre de Huayna Capac, Mama Oquio, tuvo el privilegio de situarse frente al ídolo. Garcilaso menciona otros tres aposentos pertenecientes respectivamente a Venus, al Relámpago y al Arco Iris. El dedicado a Lucero lo era también a las demás estrellas del firmamento. A Venus la llamaban, Chaska, la de los largos cabellos. Según Lemanitzeno conocieron la identidad de Venus como estrella matutina y vespertina. A las estrellas las tenían por criadas de la luna, teniendo este lugar el techo adornado de estrellas grandes y pequeñas. Al lado se encontraba el lugar dedicado al Relámpago, llamado Iapa. Hemos visto que, según Sarmiento de Gamboa, el ídolo representando al trueno y rayo se encontraba al lado del sol, en el aposento principal. Es posible que se trate de diversos cambios en el culto. Quizás ordenó Pachacutec el mayor respeto al Relámpago, el cual tomó por Huauqui. Cada inca tenía un doble que era la representación del soberano y era tan venerado como el mismo monarca. Escogió Yupanqui al Relámpago, cuando atravesaba un día un gran despoblado, desatóse en esa oportunidad una tremenda tempestad como sólo las hay en las altas punas heladas. Al no ser alcanzado por un rayo tomó el inca aliyapa de doble, convencido de que mientras llevara consigo su imagen no le podría ocurrir ninguna desgracia. El cuarto laboratorio era dedicado al arco iris. Decían que procedía del mismo sol, motivo por el cual lo tomaron los incas por emblema. Al igual que los demás santuarios estaba adornado de oro, teniendo en una pared el arco iris pintado, con todos sus colores. El último aposento estaba dedicado al sumo pontífice. Era sólo un lugar para preparar los sacrificios y ordenar los ritos. En cuanto a los ídolos de los pueblos conquistados eran traídos al Cusco, y rodeados de la misma parafernalia que en sus tierras de origen. Su culto quedaba a cargo de los indígenas de sus mismas provincias. Por esa razón se veía en el Cusco gentes de todos los lugares del imperio. A estos ídolos de pueblos conquistados, los incas los hacían colocar entre los suyos y les tenían cierta veneración, pero cuando se les revelaba alguna provincia, mandaban sacar y poner en público a los dioses naturales y protectores de ella, y que los azotasen afrentosamente cada día, hasta reducir a su servicio la dicha provincia. Una vez apaciguado el pueblo, volvían a poner en su lugar a los ídolos con fiestas y sacrificios. Muchas rebeliones fueron sofocadas, con sólo saber los naturales de la afrenta pública a la cual estaban expuestas sus huacas. Sin embargo, parece que no todos estos ídolos eran guardados en Coricancha, algunos quedaban en poder de la familia Ipanaca del Inca que había conquistado la provincia. Esta costumbre estaría confirmada por el hecho de hallar Polo de Ondegardo el ídolo Chanca al lado de la monia de Pachacutec. Las huacas que no residían en el Cusco, hacían cada año una visita a la metrópoli acompañadas de sus sacerdotes y hechiceros, recibiendo un castigo a su llegada, si no habían obrado según la voluntad del Inca. Para mayor ornato del templo, mandó labrar Yupanqui un jardín de oro y plata. Numerosos cronistas mencionan este curioso jardín, Leman Nische, cree que se hallaba en las diferentes dependencias del edificio, tanto en el claustro como en el Santuario del Sol. Garcilaso cuenta que. Aquella huerta que ahora sirve al convento de dar hortalizas era, en tiempo de los Incas, jardín de oro y plata, como lo sabía en las casas reales de los reyes, donde había muchas hierbas y flores de diversas suertes, muchas plantas menores, muchos árboles mayores, muchos animales chicos y grandes, bravos y domésticos y sabandixas de las que van arrastrando como culebras, lagartos y lagartijas y caracoles, mariposas y pájaros y otras aves mayores del aire, cada cosa puesta en el lugar que más el propio contraiciese a la natural que remedaba. Había un gran maizal y la semilla que llaman, quinoa y otras legumbres y árboles frutales, con su fruta toda de oro y plata, contrahecho al natural. Había también en la casa rimeros de leña contrahecha de oro y plata, como lo sabía en la casa real, también había grandes figuras de hombres y mujeres y niños vaciados de lo mismo, y muchos graneros y troxes, que llaman pirua. Posiblemente cada soberano fue aumentando el número de flores y frutos de este extraño jardín. La profusión del metal precioso en el templo debió ser fantástica, lo atestigua el nuevo nombre de coricancha o recinto de oro que le fue dado. La abundancia de riquezas del templo está atestiguada por el inventario de los tesoros que Hernando Pizarro llevó a Sevilla. En la relación aparece un sinnúmero de tinajas e ídolos de oro, así como dos fuentes, sin contar los objetos de plata que sumaron dos mil, quinientos dieciocho libras y siete onzas. Las casas nos dice que fuera del mencionado jardín, había en el circuito de los edificios una pequeña huerta a la cual trajeron tierra fértil, y para el regadío fue labrado un canal de piedra. En ella, cada año, el mismo Pachacutec ayudado de sus hermanos sembraba, con sus propias manos, maíz para el sol en medio de grandes fiestas y regocijos. Cinco hermosas fuentes, situadas en diversos lugares, surtían al templo con el agua necesaria. Los caños, por los cuales manaba el agua, eran de oro fino, emposándose el líquido en tazas de piedra o en tinajones de oro y plata. Cuentan que una vez que fue Pachacutec a visitar la Casa del Sol, vio, como las aquellas consagradas al culto, servían los manjares destinados al inti en pobres vajillas de barro. Viendo esto, mandó labrar el inca una nueva toda de oro y plata. Concluida la refacción y el adorno del templo, tal como lo había ideado Pachacutec, nombró el inca, como villacumo o gran sacerdote a un anciano señor, natural del Cusco, conocido por ser un hombre honesto y prudente. Señaló también un crecido número de doncellas consagradas al culto, y tierras para las rentas del templo. Luego avisó a los curacas y señores comarcanos, que tuvieran listo gran cantidad de maíz, llamas y ropa fina, para la consagración del Coricancha. Los niños para los sacrificios de la Capaccocha, fueron escogidos y conducidos al recinto donde metían los corderos blancos y los niños y hombres que sacrificaban. Llegado el día designado por Pachacutec, se hicieron los sacrificios obligatorios, y tomando la sangre de los animales ofrecidos al sol, hizo el inca unas rayas en las paredes del templo, en la cara del nuevo sacerdote, así como en el rostro de todos los presentes. Mandó Yupanqui que todos los habitantes de la ciudad viniesen a realizar sacrificios en el nuevo templo, uno por uno iban desfilando, al mismo tiempo que arrojaban maíz y coca al fuego sagrado. Después de esta consagración, y estando todos los sacerdotes y hechiceros reunidos, inició Pachacutec una discusión sobre el culto y los ritos. A la pregunta hecha por el inca, sobre quién les parecía ser el ídolo más poderoso, se inició una larga polémica y convinieron que el sol era el más poderoso de todos los seres, y que merecía la adoración y el respeto de los hombres, puesto que era él, el que hacía el verano y el invierno, el día y la noche, el calor y el frío y que hacía madurar los frutos y fertilizar la tierra. Cuando los sacerdotes terminaron la discusión, les preguntó el inca si ellos pensaban que existía un ser más poderoso que el sol, que rigiera el destino de los hombres. Ante lo cual respondieron todos unánimamente, que no era permitido creer que pudiera haber un ser superior al intí. Frente a esta respuesta, largamente habló Yupanqui, demostrando a los sorprendidos sacerdotes la existencia de un ser supremo, diciéndoles al terminar, ¿cómo podría yo tener como dueño del mundo y señor universal al que para alumbrar la tierra está obligado a trabajar como un obrero todo el día, de aparecer y desaparecer para que haga día? Y siguió hablando Pachacutec, explicando a todos que la más pequeña nube ocultaba el sol, y como días enteros, en la época de lluvias, caía el agua cero sin permitir al astro inundar con sus dorados rayos la tierra. Por último les hablo de la existencia de un ser supremo, el Tiksiviracocha Pachayachachik, señor de la creación. Todos escuchaban atentamente el discurso del soberano, y cuando hubo terminado se produjo un murmullo general y nadie se atrevió a tomar la palabra. Algunas plegarias al ser supremo han llegado hasta nosotros, muestran una elevación de espíritu, y una infinita ansiedad hacia lo divino. Si bien unas invocaciones son anteriores al noveno soberano, otras nos cuenta cómo, fueron compuestas por él. Eran, oraciones elegantes con que fuesen invocados los dioses, y mandó que las recitasen los sacerdotes al tiempo que ofreciesen sus sacrificios. Daremos a continuación unas cuantas plegarias. Oh Guiracocha, señor del universo. Ya sea este varón ya sea hembra el señor del calor y de la generación así como quien. Haces sortilegio con saliva donde estás. Si allá no fuera tu hijo. Ya sea de arriba. Ya sea de abajo. Ya de alrededor de. Tu rico trono ocetro y m. Desde el mar de arriba en que permaneces. Desde el mar de abajo. En que estás. Creador del mundo. Hacedor del hombre. Señor de todos los señores. A ti. Con mis ojos que desfallecen. De verte o de pura gana de conocerte. Pues viéndote yo, conociéndote considerándote entendiéndote tú me verás me conocerás, el sol, la luna, el día, la noche el verano. O Hacedor piadoso, que estás al cabo del mundo, que dijiste y tuviste por bien que hubiese Inca Señor, a este Inca que viste ser, guárdalo en paz y en salvo, juntamente con sus criados y vasallos, y que alcance victoria de sus enemigos, siempre sea vencedor, no acortándole sus días a él ni a sus hijos ni descendientes, y guárdalos en paz. O Hacedor. Después de la reunión de los principales sacerdotes, mandó Pachacutec labrar la imagen del Tisibiracocha en oro macizo. El Ser Supremo tuvo desde entonces reproducción sólo en dos lugares, uno en el Coricancha y el otro en un templo especial, el de Quisuar Cancha, edificado por este Inca. Cabello de Balboa se hincapié en que fue Yupanqui el que estableció o restauró este culto superior, pues todo lo demás nos dice, es contrario a la opinión más conocida entre los indios. El Inca se dirigía en las plegarias al sol, como a un pariente, era su igual, más altísibiracocha le rogaba con profundo respeto. Esta creencia no fue nunca para el vulgo, ella quedó únicamente para la casta escogida. Como lo hace notar Means, el hecho de que este culto fuese sólo el de una élite, muestra el poco afán que tuvieron los incas en divulgarlo. Con la expansión cusqueña, se edificaron en todas las comarcas conquistadas templos al sol, en cuanto al ser supremo, estuvo representado sólo en el Coricancha y en su templo de Quisuar Cancha. Esto nos muestra que la casta, con mayor cultura que el vulgo, podía alcanzar una filosofía profunda y una idea más abstracta del universo. Antes de abordar las pruebas que tenemos sobre la existencia del templo dedicado al tisibiracocha, veremos hasta qué punto el pueblo estaba en el incanato separado en sus creencias de la casta superior. La gente común no tenía acceso al Coricancha, teniendo los señores el privilegio de entrar al patio. Posiblemente en el mismo laboratorio del sol eran admitidos sólo los altos sacerdotes, el inca y sus más cercanos parientes. Para el pueblo hizo levantar Pachacutec, en el medio de la plaza de Cusipata, una piedra de hechura de un pan de azúcar, puntiaguda para arriba y enforrada de una hoja de oro. Esta piedra fue colocada el mismo día en que se puso en el templo la imagen del hacedor, bajo la forma de un niño de oro. La piedra era para la adoración del común del pueblo, mientras que los señores reverenciaban la nueva imagen. Cuentan que mientras se colocaba la piedra se desprendió un pedazo de ella, el cual mandó soldar el inca, con la plata derretida. Después de la edificación del Coricancha, se labró el templo de Quisuar Cancha, el cual estaba según Molina el Cusqueño, encima de las casas de Diego Ortiz Guzmán, viniendo hacia la plaza del Cusco, donde al presente vive Hernán López de Segovia. Cobo menciona igualmente la construcción de este templo, añadiendo que el conocimiento del hacedor lo tuvieron de tiempo atrás los incas, pero que sólo fue venerado en tiempo de Pachacutec. Según Acosta, el noveno inca mandó poner la estatua de Tis y Viracocha por encima de la del sol y del Trueno añadiendo que, aunque este ingayupanqui señaló chacras y tierras y ganados al sol y al trueno, y a otras huacas, no señaló ninguna al Viracocha dando por razón que siendo señor universal y creador no lo había menester. En la relación anónima sobre las costumbres antiguas del Perú, hay mención del templo de Tis y Viracocha situado en el mismo lugar donde se encuentra ahora la catedral, teniendo sólo un altar con un ídolo de piedra representando la figura de un hombre. No podemos dejar de estar de acuerdo con Cabello de Balboa cuando dice que Inga Yupanqui fue un príncipe de ideas elevadas y muy por encima de su siglo. Betanzos, el cronista de Pachacutec, nos cuenta que el Inga mandó labrar en oro la figura de un niño, a fin de representar al creador, la cual tardaron en hacer un mes. Una vez terminada, el Villacumu fue encargado de revestirla de finísimas ropas, ciñendo su cabeza con un yauto de soberano. Luego Pachacutec colocó el mismo al ídolo en el templo de Quisuar Cancha, sobre un escaño recubierto de plumas tornasoladas. Todos los presentes andaban descalzos y con las cabezas gachas, sólo el Inga entró al santuario ofreciendo el mismo el sacrificio. Quizás llame la atención la práctica del sacrificio humano junto con las ideas elevadas y superiores que acabamos de ver. Por otro lado, son demasiado numerosas las afirmaciones sobre la práctica de la Capaccocha, para seguir a Garcilaso en su afirmación de que no existió. Nuestra mentalidad moderna se llena de horror con esta práctica, y nos parece un hecho bárbaro y monstruoso. Pero para poder juzgar la mentalidad de los hombres del pasado, no sólo de América, sino del mundo entero, tenemos que despojarnos de nuestro concepto actual del mundo y comprender los sentimientos que animaban a los seres humanos en épocas pretéritas. La ciencia de hoy día nos da una explicación clara de los fenómenos que nos rodean, mientras que antiguamente sólo encontraba el hombre las respuestas por medio de la magia y de la superstición. Para poder subsistir, tenía el ser humano a su disposición sólo unos cuantos medios pobres y primitivos, rodeado como estaba de un mundo hostil y desconocido. Tenemos que comprender y compenetrarnos con lo que podía sentir el hombre de edades pasadas, ante los fenómenos naturales. Ortega y Gasset explica el problema de la ciencia histórica, cuando aconseja dilatar nuestra perspicacia hasta entender el sentido de lo que para nosotros no tiene sentido. La mayor parte de los conceptos del hombre de aquellas épocas nos resultan ininteligibles. Como comprender el sentimiento del primitivo cuando se identifica con su tótem, ya sea un cóndor o un puma, o cuando se creía descender de un lago, un río o una cumbre nevada, el hombre primitivo no tardó en suponer que existía una fuerza que podía desatar sobre él el bien o el mal. La enfermedad, la muerte, el frío, el hambre eran debidos a espíritus malignos. Para no ser atacados por ellos, trató de sobornarlos con ofrendas y dádivas. Con ese fin fueron sacrificados animales, pues suponían que los espíritus comían realmente los cuerpos de las víctimas. Luego se pensó que sólo el espíritu de lo ofrecido era aceptado, quedando los despojos para los sacerdotes. En las cosas más apremiantes, era natural que se pensara en ofrecer al mismo ser humano, a fin de aplacar la ira de los dioses. En esa forma el sacrificio humano resultó un sentimiento religioso vivo y profundo, pervertido por una concepción errónea de la naturaleza de la divinidad. La práctica del sacrificio humano, tan generalizada en el mundo, aparece como una etapa en el desarrollo de la mente. En los pueblos más cultos de la antigüedad, como Grecia y Roma, así como en el Antiguo Testamento, por no nombrar más que algunos ejemplos, vemos esporáricamente llevarse a cabo sacrificios humanos. Sólo a medida que una religión se va depurando y espiritualizando, estos sacrificios se tornan en conceptos morales. Asimismo vemos en la Edad Media flagelaciones y silicios, el sufrimiento físico era ofrecido a Dios. El sacrificio tomará en las religiones elevadas un sentido espiritual, vendrá en su lugar la renunciación de sí mismo, como máximo ofrecimiento. Aunque nos parezca extraño, podemos decir que una costumbre tan espantosa como el sacrificio humano representó el pináculo del desarrollo religioso de América. Quizás en tiempos del Incawainaka, Pac, esta práctica principiaba a mostrar signos de alteración. Existía el sacrificio espontáneo a la muerte del soberano, de los que lo querían seguir en el más allá, pero aparte de esto, encontramos en las costumbres antiguas del Perú la mención de una conmutación de seres humanos por un número de animales. Es posible que cuando la conquista, la práctica del sacrificio humano estaba en vías de desaparecer. Capítulo III Conquistas Diez años, más o menos, habían pasado desde la toma de Borla de Yupanqui cuando murió, en la ciudad de Calca, el viejo Inca Viracocha, después de cuatro meses de enfermedad y a la edad de ochenta años. Pachacutec que no había vuelto a verle, quiso hacerle un entierro digno de su rango. Con este fin mandó reunir a todos los soldados ataviados como para la guerra, armados de sus lanzas y macanas. El cuerpo del Inca difunto fue paseado en andas por el Cusco, con sus armas e insignias reales, acompañado del lento tocar de los tambores. Yupanqui, vestido de blanco y de pardo vicuña, colores de luto, ordenaba las ceremonias, haciéndolo honrar por los señores del Cusco como le correspondía. Pero los parientes y las mujeres del viejo Inca, principiaron a decir que Pachacutec se holgaba de su muerte y que los cantos eran de alegría y no de luto. En señal de protesta, salió una procesión compuesta por las mujeres y concubinas de Viracocha en medio de grandes llantos y lamentos. El cabello lo llevaban cortado y sostenido por vinchas oscuras, mientras el rostro lo tenían tiznado de negro. Iban medio desnudas, azotándose. El cuerpo con hierbas aromáticas, azón de pequeños tamborcitos. El cronista que relata el hecho con toda ingenuidad, añade que sin duda tal ceremonia fue inventada por el mismo demonio. En esa forma las viejas payas fueron, durante una semana, haciendo la pantomina de buscar al difunto. Durante las noches regaban de ceniza el umbral de sus casas, con la esperanza de hallar los pasos del Inca fallecido. Posiblemente eran rezagos de alguna costumbre antigua, cuyo origen se pierde en los tiempos remotos. Mientras sucedían estos acontecimientos y se llevaba a cabo la reconstrucción del Coricancha, mandó Pachacutec un primer ejército, capitaneado por Apocondemaita, a la frontera de sus dominios con los Coyas. Quizás tenía el Inca un ataque sorpresivo. Como ya lo hemos mencionado, el orden cronológico de las conquistas del monarca es difícil de asegurar. Nosotros seguimos a Sarmiento de Gamboa, porque no creemos que el Inca se hubiera aventurado en lejanas guerras sin dominar primero el Coyao. Fueron ellos los naturales más difíciles de someter y los que con mayor frecuencia se sublevaban. Solo en las primeras expediciones irá Yupanqui a la cabeza de sus tropas. Cobo y Santa Cruz anteponen la conquista de Jauja a la del Coyao. Lo que nos hace desistir de este orden en los acontecimientos es el hecho que el príncipe Yanqui Yupanqui, el mayor de los hijos de Pachacutec, tomó parte en la expedición guerrera al norte como capitán del ejército. Fue la primera vez que las crónicas nombran a un hijo del soberano en un puesto tal, anteriormente eran todos demasiado jóvenes como para desempeñar cargos semejantes, razón por la cual suponemos que la conquista de los huancas tuvo lugar en años posteriores. Si esa menciona una primera expedición a Chucuito y al Condesuyo mientras el Inca dominaba los Zoras y los Vilcas. Parece, poco probable que en ese momento la fuerza de los cusqueños fuera suficientemente grande para poder atacar simultáneamente los centros chancas y collas, ambos muy poderosos. Igualmente no podemos decir con seguridad, si Pachacutec esperó terminar la ornamentación del templo de Coricancha para iniciar esta guerra o si la interrumpió para proseguir sus conquistas. Como ya lo hemos mencionado, mandó el Inca un ejército capitaneado por Apucón de Maital Urukache, que era el límite de sus fronteras al sur. Más allá, desde la sierra del Vilcanota, empezaban los dominios del poderoso Curaca de Atuncoya. Tenía el capitán Incaico la orden de aguardar al soberano y quizás de espiar los hechos y movimientos del Chuchi, Capac, señor de la región.